Libro Negro. De la. Fran Masoneria. Por. Dr. Serge Reinaud de la Ferriere. Muy ilustre y sublime gran maestre. De la. Gran Fraternidad Universal. Introducción. Ante todo es necesario saber que por encima de nuestras logias, de nuestros templos, de nuestros grandes orients y de nuestros ritos, ha existido siempre una dirección iniciática universal, una masonería o Gran Oriente Universal de carácter esotérico, cuyo cans. Zap. Compuesto de verdaderos iniciados, recibe la línea directiva de los propios santos santuarios esotéricos para transmitirla enseguida a través de ciertos intermediarios a organismos más exotéricos. Estamos seguros que la mayor parte de nuestros H. M. Se admirarán de esto, no habiendo jamás oído hablar de tal dirección superior. En cuanto a aquellos que lo saben y que lo guardan celosamente en su corazón para ser fieles a su promesa, va a producir escándalo tal divulgación. Que guarden serenidad. Tenemos para ellos nuevos elementos en cuenta que vendrán a tranquilizarlos. Todos aquellos que como nosotros pertenecen al Zap. Cans. Del Guiar. Colegio de los ritos, saben que desde a poco tiempo esta dirección superior, en vista de la deformación del verdadero espíritu mazónico en nuestros días, ha decidido intervenir después de casi dos siglos de voluntario silencio, y ha enviado al mundo una potencia X con la misión de renovar y restablecer el verbo sagrado que desaparece más y más de nuestros templos, cediendo el puesto a la ignorancia y al fanatismo. Naturalmente que no es cuestión de revelar el nombre de esta potencia que como su significado lo indica, debe quedar a pesar de todo desconocida, ni se trata de dar los detalles más precisos sobre el sublime organismo que la envía. Por lo demás aunque quisiéramos, no podríamos hacerlo, un silencio sepulcral verdaderamente iniciático, la preserva de toda tentativa curiosa del mundo profano. Esta dirección mundial organiza e instruye las diferentes asociaciones secretas, en todo tiempo ha tenido sus ramificaciones en todos los países, lo que ha permitido perpetuar la tradición iniciática desde milenios. El origen se pierde en la noche de los tiempos como lo veremos en el primer capítulo, pero al mismo tiempo ha habido poco a poco sociedades que se formaron y se separaron de ella a medida que los grandes maestros fundadores desaparecían. No existiendo ya completa de dichas asociaciones con el poder central iniciador. Es por esto que se encuentran símbolos idénticos en las diferentes sectas secretas. En efecto, los fundadores han sido diferentes, pero por encima del rito o el dogma que fundaron y al cual se consagraron, todo procedía de los mismos orígenes y de la misma fuente de los santuarios. El hecho de que divulguemos esto, conservando rigurosamente en secreto hasta hoy, corresponde a razones cósmicas, acabamos de entrar en una nueva era en la que gran parte de lo que fue oculta va a ser manifestado. La decisión de la masonería universal responde no solamente a una necesidad imperiosa sino también y sobre todo a razones de orden universal. La presente obra tiene por objeto abrir los ojos a los h.m. sobre muchos puntos oscuros y a menudo confusos de nuestra orden. Tenemos que subrayar que este libro, como su nombre lo indica, tiene color de pólvora y por este hecho no ignoramos que él va a crear cierta conmoción en todos los medios mazónicos. Por esta razón debemos hacer una puntualización de capital importancia. El mazón medio experimentará algunas dificultades en la comprensión del primer capítulo, pero estas dificultades desaparecerán rápida y gradualmente, ya que solamente serán provocadas y enseñanzas, que hasta hoy parecían haber recibido una consagración oficial, irrefutable, intangible. Se sabe que todas las enseñanzas oficiales, religiosas y aún mazónica, argumentan imperiosamente que la civilización, con todos sus beneficios humanitarios e iniciáticos, nos viene del Oriente. Esto es un grave error de principio, basado en apariencias engañosas y muy relativas. Bien es cierto que actualmente podemos decir que en los últimos dos mil años el Occidente ha vivido intelectual y espiritualmente fundamentado sobre el Oriente. Y el ejemplo de la religión cristiana es suficiente. En efecto, el cristianismo es una mezcla de mazdeísmo, brahmanismo y budismo. La religión católica romana ha tomado prestado al viejo budismo de la India, la misa, el rosario, los sirios, el incienso, los conventos, los monjes, las aderas y o uns perpetuas, las capillas, etc., del mazdeísmo, senda besta, ha tomado el infierno, el paraíso, el diablo y los ángeles guardianes. Es una doctrina religiosa enteramente de origen oriental. Pero el Oriente tan solo ha sido un depositario momentáneo de enseñanzas de origen occidental que le fueron confiadas por razas blancas arrojadas del suelo natal a consecuencia de convulsiones o cataclismos terrestres y que se refugiaron en parte, hacia el Oriente, aún en tinieblas, aún en la noche, aún en el sueño cerebral. Largo tiempo después de haber despertado los pueblos orientales y de haberse les confiado toda la tradición iniciática, los descendientes de las viejas inmigraciones blancas se reconstituían en grupos etnológicos en las regiones llamadas iranianas y volvían hacia las tierras ancestrales, vírgenes de espíritu e ignorantes, después de haber reposado espiritualmente en un benéfico olvido. Así, antes de dormirse el Occidente, transmitió su sabiduría al Oriente en vísperas de desaparecer como civilización. Esto lleva naturalmente también al reconocimiento del Norte, o colegios del Norte, como la fuente de la enseñanza iniciática positiva, objetiva, científica y occidental, mientras que el Sur debe de ser considerado como pasivo, místico, contemplativo y oriental. Esto es un principio que habrá de ser admitido después de largo tiempo por los mazones y se debe hacer esta anotación a fin de prevenir a los que ignora esta verdad iniciática. Otra advertencia que hay que hacer es la relativa a Irán. Muchos en verdad de los H. M. Creen firmemente que se trata de un personaje más o menos histórico, cuando no se trata sino de un símbolo. Que se desengañen. Después de que los trabajadores espirituales fueron iniciados para edificar el Templo de la Verdad, Irán fue muerto muchas veces pero siempre resucitado. Irán es Adonis muerto por un jabalí, es Pitágoras proscrito, es Osiris asesinado por Tipón, es Orfeo despedazado por los ebrios, es Jesús crucificado por Caifás, Judas el Iscariote y Pilatos, es Enfín Jack, Santiago, de Moule y condenado por un papa, denunciado por un falso hermano y quemado por orden de un rey. Naturalmente esto no es más que una explicación en medio de otras tantas, pues si se tiene en cuenta que el nombre de Irán tiene una relación con el fuego, pues no olvidemos que el fundidor, es decir, que trabajaba el metal con el fuego, la alegoría de su muerte correspondería a la regeneración o transmutación por este mismo elemento, el fuego interno. Así todos los símbolos cualesquiera que sean tienen siempre interpretaciones diferentes y las explicaciones que vamos a analizar en el tercer capítulo son las más abordables a nuestro plan, ya que este libro no es sino una apreciación ligera, una especie de introducción al manual de esoterismo mazónico que está en preparación y que comprenderá todos los secretos de los símbolos y el verdadero mecanismo iniciático de nuestra institución 1. Hay otra observación que hacer, que ignoran la mayor parte de nuestros hermanos mazones y que viene a confirmar una vez más nuestras afirmaciones anteriores relativas a la dirección superior. Es el caso de los 120 ritos mencionados por el autor en el segundo capítulo. Se comprende, en vista de todas estas ramas que se han manifestado en un solo siglo, desde el comienzo del décimo octavo al comienzo del décimo noveno, que a la orden le había sido dado el poder de declararse. Se observa que todo eso viene a obedecer a una autoridad, todas estas logias que se instalan para trabajar públicamente denotan a las claras una organización central, un cuerpo director, que da el pase a la apertura de los templos de iniciación. También es evidente que ciertos individuos se han deslizado o introducido en la corriente y han establecido por su propia cuenta masonerías que no han tenido larga vida, pues es bien entendido que todos los fundadores de ritos no fueron siempre miembros del cuerpo director de la gran fraternidad. Los verdaderos grandes maestros no son siempre aquellos que parecen revestidos de toda autoridad, detrás de los poderes representativos, de los títulos y de las funciones están los patriarcas, los verdaderos venerables, las potencias, que dirigen al mismo tiempo todos los ritos del mundo porque están a la cabeza verdaderamente de la masonería universal. Para hacer la presentación de este libro, que plenamente por sí mismo se acredita, damos a continuación la copia de un reciente mensaje al Congreso International des Forces de L. Spirit, Congreso Internacional de las Fuerzas del Espíritu, que tuvo lugar en París en mayo de 1949. Ver, oír y callar son las tres prescripciones que debemos observar en el curso de la lectura de las páginas que van a seguir. Asterisco. Asterisco asterisco. Una obra que será reservada únicamente a los miembros de la institución mazónica. Mensaje del ilustre y venerable gran maestre Serge Reinaud de la Ferriere. Comunicación leída en el Congreso International de las Fuerzas del Espíritu, en París, el 25 de mayo de 1949. Señoras, señorías, señores. Hermanas y hermanos espirituales. Miembros de la gran familia. A la gloria del gran arquitecto del universo. Vamos a permitirnos hacer una aclaración necesaria en estos tiempos de ansiedad y en este lugar donde va a deliberarse sobre el porvenir espiritual del mundo. Se pierde en la noche de los tiempos la formación de una fraternidad que quería ensayar elevar al ser humano por encima de la condición humana habitual. Sería tedioso hacer la historia de esta institución que buscó siempre formar pensadores y sabios. Las pruebas por las cuales la orden ha debido pasar le confiere hoy, en nombre de sus mártires, autorización para tomar la palabra, y participar en gran parte en la restauración de los principios humanos según la voluntad del logos. Lo que es conocido en nuestros días bajo la denominación de francmasonería, hay que confesarlo, ha sido objeto de conjetura sin examen, quizá en parte, por faltas cometidas por adherente que no han sabido siempre conducirse como verdaderos. H. M. Y han entrado en la orden más bien por buscar ahí un provecho personal y sin ninguna idea del papel que debían desempeñar en el mundo. La francmasonería es una institución filantrópica, filosófica y progresiva que tiene por objeto el ejercicio de la beneficencia, el estudio de la moral universal, el análisis de las ciencias y la práctica de todas las virtudes, pero ella fue a menudo mal servida por los miembros egoístas que discutían sus intereses personales y crearon así divisiones que son ahí. Demasiado conocidas. Sin embargo, sería injusto discriminar una orden que no solamente ha desempeñado un gran papel en la historia sino que ha aliviado tantas miserias y producido a la causa de la humanidad elementos, cuyo valor sería obvio citar y que ha contribuido a salvaguardar la especie humana. Hay dos géneros de aclaraciones que hacer, la primera para el mundo profano y la segunda para los mismos h. m. El gran público generalmente siente cierta dificultad cuando se trata de esoterismo, de ocultismo o de iniciación y por masonería vislumbra inmediatamente una magia incalificable, porque el pueblo, ciego por el fanatismo, involucra inmediatamente asociación secreta con masonería, y ésta, para mucha gente, no es ni más ni menos que la fuente de crímenes odiosos y prácticas de infame brujería. Ya es tiempo que eso cambie en nuestro siglo de intelectualidad, lejos de ciertas épocas que prefiero no recordar. Salir del dogmatismo no implica precisamente algo antirreligioso. Mason no quiere decir ateo, sino individuo que cree en algo más vasto, es un ser que busca, estudia y no quiere limitar su creencia a una concepción estrecha sin principios filosóficos, es un sujeto que investiga acerca del perfeccionamiento espiritual a fin de darse cuenta de las luces reales para hacerse más útil a sus hermanos los humanos sin consideración de castas o de confesiones. Luchemos con toda la energía que ha caracterizado a nuestros hermanos mayores de la antigüedad, nuestros maestros venerados e ilustres protectores. Es justamente a actuar de esta manera que convido a todos los H. M. La orden mazónica se ha dividido poco a poco a través de los siglos, a causa de la formación sucesiva de nuevos ritos, sin embargo, que importa la manera de honrar al gran arquitecto del universo, pues a pesar de la diferencia de rituales, no dejamos de ser igualmente H. M. Y amantes de la verdad. He comido nidos de golondrinas, plato favorito de los chinos, he gustado el mechowu y de Arabia, he encontrado muy buen sabor en la cuclillo de África del Norte, aún saboreo el queso indígena de la América Central y he almorzado con las arepas de maíz de Venezuela. En todas estas gentes había un hábito diferente de nutrición. Asimismo el alimento mazónico puede ser asimilado por el espíritu, en forma de rito escocés, de rito francés, o misraim, etc. Es necesario en fin, comprender que no hay mazones irregulares, pues pertenecen al rito de Memphis, a ser parte de la institución es Gutenberg o del rito de York es siempre a ser parte de esa gran familia que de todas maneras está organizada por una dirección superior con mandato esotérico. Es a este consejo mundial al que deberían volver todas las logias que han suspendido no solamente sus relaciones con él, sino aún cortado también el lazo sagrado de los santuarios. En fin, recordemos cierto viaje simbólico en que aparece una banderola con los nombres de cuatro célebres filósofos, Solón, Sócrates, Licurgo y Pitágoras, y en lugar de perdernos en una liturgia desvalorizada por la incomprensión, restablezcámonos en el trabajo, para reconstruir el templo de dimensiones universales. Recordemos nuestro deber y primera virtud de nuestra institución, la tolerancia. ¿Cómo podemos permanecer sectarios en nuestras logias, en nuestros ritos o aún en nuestra orden entera? Es necesario que nuestra obra rebase los límites mismos de la fran-masonería, que seamos los primeros en demostrar nuestra entera liberalidad viniendo en ayuda de cualquiera, no importa su condición, no importa si se trata de mazones de la misma logia, del mismo rito, o aún completamente extraños a la mazonería, sino cómo podremos probar esta superioridad con la cual nosotros hacemos valer nuestro título de iniciado. Si abrimos los ojos al gran público olvidando el descrédito que flota a menudo sobre nuestra célebre institución fraternal, dando un poco de más valor a aquellos que llevan el noble título de H. M. Habré llevado a este Congreso nuestra piedra necesaria en la fundación de las primeras columnas simbólicas para edificar templos de virtud, de tolerancia y de paz. Asterisco. 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 Asterisco nota del G. R. Or, el muy ilustre y poderoso gran maestro Reinaud de la Ferriere dio también un mensaje similar en el banquete ofrecido por la S. G. Lague, del G. R. Or, de Nueva York el 10 de diciembre de 1949. Advertencia, página vacía. Capítulo primero. Masonería prehistórica, de sus orígenes a 1641. Entre las graves y tremendas obligaciones que asumimos en el seno del G. Or. University. Y a las cuales damos toda la importancia, ese encuentra, la no menos fácil de fijar, una vez por todas, los orígenes de nuestra institución, a fin de poner términos a las leyendas fantásticas que no tienen ninguna base iniciática y abrir los ojos sobre ciertos documentos los cuales no hacen sino señalar la fundación de los primeros organismos administrativos, pues el espíritu mazónico existe sobre la Tierra desde que hubo hombres de corazón recto, de inteligencia abierta y de conciencia pura. En efecto, si admitimos la fecha tradicional de 1641 como el comienzo de las actividades mazónicas en el mundo, equivaldría a decir que antes del siglo XVII no hubo nobles aspiraciones de virtud, de moral, de tolerancia y lo que sería más importante, no hubo iniciados. Eso es naturalmente inadmisible. Si 1641 es la primera fecha de la que parte la historia de la masonería y que se haya podido encontrar escudriñando en archivos históricos, mazónicos, eclesiásticos u otros, es necesario admitir que hubo un espíritu mazónico anterior a esta fecha, por consiguiente, una masonería prehistórica. Esta masonería prehistórica algunos la hacen remontar hasta la época de Adán, lo que no está fuera de lugar como podríamos estar tentados a creerlo. Expliquémonos. La iniciación prehistórica nos enseña que la unión de dos razas humanas, la raza de AD y la raza de AM, aún en el estado casi animal, dio nacimiento a la raza de AD AM o Adán que fue la primera en poseer una conciencia y una inteligencia verdaderamente humanas, lo que equivale a decir que fue la primera raza que realizó el ideal mazónico en cuanto al perfeccionamiento se refiere y a la superación del individuo. Esto naturalmente es muy relativo y la tradición iniciática nos ofrece otros orígenes más aceptables o más ciertos. Para eso es necesario que abramos un paréntesis a fin de hacer una incursión un poco más detallada en la iniciación prehistórica. En su origen, cuando el hombre salido apenas de la animalidad comenzó a realizar dos El Mundo que le rodeaba, empleó un vocabulario primitivo que tomó de los gritos de los diferentes animales entre los cuales vivía, bisonte, elefante, cabra, etc. Estos sonomatopéyicos que fueron la base del lenguaje humano son los siguientes, A-G-U-O-G, A-D, A-M, AN, AF, AU, AR, A-B y AS. Una sola sílaba no tuvo origen en los gritos de los animales, fue la sílaba al que degeneró más tarde en el OHEL. Esta palabra era sagrada para estos hombres, pues representaba para ellos la divinidad. Así estos nueve gritos de animales con la sílaba H-E-L son el origen del lenguaje occidental y con inversiones y deformaciones particulares formaron las raíces de todas las lenguas de la humanidad. Pues se sabe que en prehistoria la inversión silábica de las palabras occidentales indicaba siempre una orientación. La construcción, la fonética, de una palabra o de un nombre reemplazaba así en un abrir y cerrar de ojos toda una relación, toda una larga disertación sobre un objeto prehistórico, geográfico, sociológico, etc. Estas diez sílabas madres no dieron sino nueve inversiones puesto que una sílaba AL, fue siempre conservada, respetada y aislada religiosamente por todos los lenguajes, jamás sufrió inversión. Las nueve inversiones fueron GA-GO, DA, MA, SODIO, FA, WA, RA, BA y SA. Sin embargo, es necesario no confundir la inversión o desplazamiento de las sílabas de un nombre con la inversión particular de una sílaba. Esto es muy importante, pues la inversión o desplazamiento de las sílabas de un nombre no indica una orientalización, una disensión, una desorganización o una guerra de separación entre dos puntos de alianza, en cambio la inversión de dos letras que componen una sola sílaba indica la separación, la discrepancia social, la guerra, la desunión entre dos centros, separatividad completa de la orientalización y por otra parte el abandono de las tradiciones occidentales. Pongamos como ejemplo la palabra OGHELAN o GHELAN. La referencia al nombre de ANGHEL de una porción de los GHELAN emigrada hacia el oriente, indica que esta porción abandona el hogar paterno por causas provocadas por cataclismos o por espíritu de conquista, pero no a consecuencia de una discrepancia social o una guerra intestina. También el nombre ancestral, el nombre patronímico. Dos realizar, en la acepción esotérica tiene el sentido de comprender, por expansión de conciencia. No fue transformado en la composición de sus sílabas, es el orden de las sílabas del nombre que fue solamente invertido. Los ANGHEL emigrando hacia el oriente quedaron fieles a las tradiciones occidentales, al culto de H.E.L., a los recuerdos ancestrales. Son ellos los que volvieron a Occidente bajo el nombre de ANGHEL, Inglaterra, ingleses, con los centros a la M. ANDA, alemanes, gorra más odio, germanos, gran G.E.H.E.L., francos, B.U.R.G.E.L. ANDA, burgalés, etc. Son ellos quienes enlumbaron a los historiadores de la raza G.E.L., cuando la hicieron nacer en el oriente, teoría ananqué. Este paréntesis es necesario para comprender lo que va a seguir sobre los orígenes de la masonería y es guía preciosa igualmente para interpretar una parte de la Biblia. En efecto, en apariencia, la Biblia aparece enteramente reservada a la historia de la asociación israelito-hebraica-judía, pero sus exégesis, es decir, el estudio de la interpretación de sus libros, de sus símbolos, de sus parábolas y aún de sus tótems, revela innegablemente una compilación de viejos recuerdos occidentales. El Génesis llamado también la creación del mundo, es una obra occidental conservada por los G.E.H.E.L., y después por los Celtas 3.3. La historia de la creación, del Génesis, que tomado al pie de la letra haría sonreír a cualquier escolar de nuestros días, oculta un profundo sentido simbólico que se descifra con claves. Estas claves se encuentran, un grado en el simbolismo egipcio, dos grados en el de todas las religiones del antiguo ciclo, tres grados en la síntesis de la doctrina de los iniciados, tal como resulta de la comparación de la enseñanza esotérica desde la India Védica hasta los iniciados cristianos de los primeros siglos. Los sacerdotes egipcios, nos dice los autores griegos, tenían tres maneras de expresar su pensamiento. La primera era clara y simple, la segunda simbólica y figurada y la tercera sagrada y jeroglífica. La misma palabra tomaba según su conveniencia, un sentido propio, figurado o trascendente. En las antiguas ciencias teogónicas y cosmogónicas, los sacerdotes egipcios emplearon siempre la tercera forma. Sus jeroglíficos tenían entonces tres sentidos correspondientes y distintos, de los cuales los dos últimos no podían ser comprendidos sin clave. Esta manera de escribir enigmática y concentrada, se basaba sobre un dogma fundamental de la doctrina de Hermes, según la cual una misma ley rige el mundo natural, el mundo humano y el mundo divino. Este lenguaje, de una concisión prodigiosa, ininteligible para el profano, era de una singular elocuencia para el adepto, pues por medio de un solo signo evocaba los principios, las causas y los efectos que de la divinidad irradian sobre la naturaleza. Gracias a este medio de expresión, el adepto abrazaba los tres mundos con una sola mirada. Es indudable que el Génesis fue escrito en jeroglíficos egipcios de tres sentidos. Después de la cautividad de Babilonia, en tiempo de Salomón, se tradujo el Génesis en caracteres fenicios, cuando Esdras lo redactó en caracteres arameos caldeos, el sacerdocio judaico no manejaba sin imperfectamente dichas claves y por último vinieron los traductores griegos de la Biblia, que no tenían sino una débil idea del sentido esotérico de los textos. San Jerónimo a pesar de sus serias intenciones y de su gran espíritu, cuando hizo la traducción latina después del texto hebreo, no pudo penetrar hasta el sentido primitivo del texto y aún, si lo hubiese hecho, habría callado. Sin embargo, él tuvo noticia confusa de esto cuando declaró, el más difícil y oscuro de los libros sagrados, el Génesis, contiene tantos secretos como palabras y cada palabra encubre muchos, así, cuando leemos el Génesis en nuestra traducción actual no extraemos de él más que un sentido primario e inferior. En la época sedénicas, el Génesis, el árbol de la ciencia del bien y del mal, era una enciclopedia de ciencias iniciáticas occidentales. Extraviado y destruido muchas veces, fue reconstruido penosamente en fragmentos inciertos, por los celtas del sur, los S.A. Los cataclismos terrestres que sacudían al occidente, hundimientos de la Atlántida, etc., devastaron igualmente la sociedad occidental cuya mayor parte emigró hacia el oriente llevando las ciencias del árbol que más tarde, cayeron en el empirismo, en la hechicería, la magia, las mitologías, etc., etc. Todos los conocimientos caldeos, egipcios, hindúes, chinos, etc., eran restos de las ciencias occidentales que murieron a su vez con la extinción de sus importadores. Algunos sacerdotes de los celtas del sur habían podido conservar durante el curso de sus peregrinaciones en el Ta, el África, gran parte de las ciencias edénicas, pero los periodos diluvianos que los sorprendieron, la diseminaron muchas veces. Unos de estos sacerdocios se propuso más obstinadamente que otros a reconstruir los sepultados documentos edénicos en las grutas situadas sobre las altas montañas para preservarlos de los hundimientos. Este sacerdocio llevaba el nombre de Mah-H-E-L-S-A. Mah-I-S-A, H-E-L-I-M-O-I-S-A. Moise, Mah-El-Agua. La palabra Moise significa, la raza de los H-E-L-S-A reunida durante las aguas, el diluvio. Es por esto que la leyenda concerniente a Moise es niño, le representa abandonado sobre las aguas por su madre y recogido por una princesa egipcia. La leyenda del monte Sinaí, S.A. Sodio H-E-L, es un recuerdo de las misiones mesáques buscando documentos iniciáticos sobre los puntos culminantes escapados a las inundaciones. Los Mah-I-S-A habían llegado a reconstruir algunos restos de las ciencias iniciáticas occidentales reunidas bajo el nombre de G-H-E-L-S-O-D-I-O-S-A. G-E-S-O-D-I-O-S-A. Génesis, es decir el libro de los celtas del sur, los S-A, mezclas, mestizaje, con los sodio, los negros. Pues los S-A, para escapar al dominio de los nuevos elementos africanos, agrupados en centros importantes después del diluvio, y para resistir a estos pueblos que eran hostiles al occidente, debieron resignarse a contraer alianzas, maridajes, que los mestizaron en parte, salvo, no obstante, en sus sacerdocios. Estas alianzas contraídas sobre todo con elementos hebreos, H-E-L-A-B-R-A, y egipcios, fueron el comienzo del debilitamiento de la sangre occidental de los S-A. Y llegó un día en que fueron amenazados de exterminio por sus propios mestizos que querían, a su vez, tomar el dominio de los grupos de Israel. Para descubrir las tentativas de rebelión, para frustrar los espionajes, los sacerdocios M-A-S-A se constituyeron en pequeños grupos que se reunían clandestinamente. Este fue el origen de las castas secretas M-A-S-A. Los sacerdocios M-A-S-A habían conservado el culto de las tradiciones occidentales, el culto Hel, que enseñaba a los hebreos. Es por esto que la gran divinidad hebraica lleva el nombre de H-E-L-A-M. Elohim, es decir, el alma de Hel. Elohim era una invocación superior a Yijo V-4. Los M-A-S-A, aunque reunidos a los hebreos, aborrecían el culto del toutem serpiente y del toutem becerro, la serpiente de bronce, el becerro de oro. Su símbolo religioso era el Tau y su toutem estaba simbolizado por cuernos de toro de una parte y por un gavilán de la otra. Es por lo que aparece Moisés, en las imágenes hebraicas, con arte de su cabello arreglado en forma de dos cuernos. Los M-A-S-A o H-E-L-S-A, asociados en clanes misteriosos habían compuesto una serie de gestos convencionales, de palabras y signos conocidos sólo por ellos, a fin de reconocerse y de evitar las traiciones y las sorpresas de los falsos hermanos M-A-S-A. La serpiente, símbolo del oriente, colgada en trofeo de odio sobre el triángulo del norte de los grandes antepasados, al cual estaba unido el Tau, constituía el símbolo secreto, el símbolo de reconocimiento de las nuevas castas M-A-S-A, en su asociación misteriosa. Pero poco a poco los sacerdotes M-A-S-A fueron dispersados en Oriente y su símbolo no fue ya conocido sino por algunas castas demasiado impotentes para mantener la autoridad iniciática occidental del tiempo de Moisés. Más tarde, grupos blancos perseguidos por los reyes asirios, intentaron restablecer el culto de los M-A-S-A y reconstruir sus fórmulas de iniciación secreta. Se reunieron bajo la dirección de un sacerdote que tomó el nombre epónimo de Hara M, es decir la carne de los Sar en Irán. Pero los Hara M. Irán, no conocían todas las tradiciones occidentales. Uno de sus jefes, buscando la puerta del norte, es decir las enseñanzas secretas de los colegios del norte u occidentales, fue asesinado en las puertas del oriente por un falso hermano. Más tarde, asociaciones blancas que regresaron en lentas inmigraciones de Asia al occidente, y compuestas en su mayor parte. 4 Elohim o Elohim es el plural de Aelo, nombre dado al ser supremo por los hebreos y caldeos, el cual deriva de la raíz A-L, que indica elevación, la fuerza y la potencia expansiva, y que significa Dios en el sentido universal. J-Wa, es decir el, es en hebreo, en caldeo, en siríaco, en etíope y en árabe, uno de los nombres sagrados de la divinidad. Del gremio profesional, obreros, carpinteros, tejedores, arquitectos, etc., procuraron revivir la ciencia de los A-S-A y de los Irán en las épocas de tiranías cristianas. Pero los viejos símbolos del tiempo de los Ma-S-A y del tiempo de Irán no fueron comprendidos ya. El Triángulo del Norte, símbolo de las pirámides para los primeros Ma-S-A, fue confundido con una escuadra por estas nuevas iniciaciones. El Tau del Sur, la T, fue confundida con una regla metálica. Y la serpiente colgada como trofeo sobre el Triángulo del Norte, fue confundida con un hilo de plomo. Después de estas asociaciones, todos estos atributos, cuyo origen y significación simbólica les eran desconocidos, no podían ser sino instrumentos relacionados con castas de arquitectos que formaban quizás potentes grupos políticos en tiempos antiguos. Por lo demás la palabra mazón indica por sí mismo la corrupción del término Ma-S-A. Es así como la serpiente de Oriente triunfante en su potencia, simbolizada por la serpiente que se mordía la cola, y cuyo círculo rompieron los sacerdocios mosaicos, se convierte en un benévolo hilo de plomo. Es así como el Tau, la antigua Tau de Horus, de Enubis y de Osiris, este Tau en hierro fundido rudo y tosco que servía en ocasiones para abatir a los espías y a los falsos hermanos que llegaban a introducirse en los templos secretos, se convirtió en un plácido martillo de tonelero. Y de confusión en confusión, de serpiente en hilo de plomo, y de Tau en martillo de tonelero, es como generalmente se escribió la historia de todas las instituciones sociales, políticas y religiosas de la humanidad. Si estos orígenes no son siempre de histórica autenticidad desde el ángulo profano, deberán sin embargo ser aceptados por los masones, pues sobre ellos reposa la tradición iniciática. No obstante, por razones diversas parece que la época de Salomón, 1.020962 a.J.C., fecha esencial en la evolución de nuestra institución. En efecto, aun admitiendo que no hubo bajo Salomón construcción de templo ni todo lo que se ha traído en la leyenda simbólica de nuestra institución, la sola etimología del nombre Salomón revela para los iniciados datos de gran importancia y suministra elementos inequívocos. Salomón es un epónimo que lo mismo que Uleses, Aquiles u Orfeo, no representa solamente un personaje sino también una casta, una secta, una raza o una época. Así el nombre de Salomón se compone de tres sílabas fundamentales, Solomón. De un lado tenemos la sílaba Sol que representa el Sol, es decir el polo positivo, la ciencia, la objetividad, el occidente y la columna J. De otro lado tenemos la sílaba Mon que en todas las lenguas semíticas y sajonas significa la luna, por consiguiente el polo negativo, la religión, el misticismo, la subjetividad, el oriente y la columna B. Estas dos sílabas con su significado, su polaridad y su sitio en la palabra indican bien las dos corrientes de pensamiento que existen en el mundo y su indispensable presencia para servir de bases, de columnas y de soportes a la creación del templo de elevación hacia Dios. Tal es el significado de la sílaba central, OM, AUM, el mantrán de saludo a la divinidad. El profundo e importante simbolismo del nombre de Solomón no podía ser pues impunemente abandonado, no estaría de más seguir insistiendo sobre su importancia. La época de Solomón tenía las condiciones requeridas no solamente para la construcción de un templo material, sino también y sobre todo para la elevación de un santuario mucho más importante, el templo de la virtud y de la sabiduría. Así, aunque la institución se remonta a la más excelsa antigüedad, y aún a la prehistoria, su primera manifestación conocida se hizo sentir en la época de Solomón, hijo de David, en la construcción del famoso templo de Jerusalén que fue confiada a un equipo de constructores arquitectos que tomó el nombre epónimo de Iram. Es necesario decir una vez por todas que Iram o Iram, el personaje de que nos habla la Biblia no era sino un obrero, un maestro fundidor, por cierto muy hábil en todos los trabajos de bronce y sin duda a la cabeza de un equipo de orfebres, cerrajeros y herreros, pero no el gran maestro de quien nos habla la tradicional leyenda. Volviendo a lo anterior, los sacerdotes del pueblo hebreo, instaurados en la época de Ma H. L. S. A. o Moisés, conservaron celosamente su pureza de sangre o su racismo blanco y occidental como se diría hoy. La prueba reside en el hecho de que el sacerdocio fue reservado a una sola casta, la tribu de Levi, 5 a la larga, para preservarse de la amenaza de extinción, ellos fueron obligados a constituirse en grupos secretos que por consiguiente dieron nacimiento a la orden de los esenios. Esta orden desempeñó un papel preponderante en la historia, es ella la que produjo a la masonería uno de sus más grandes maestros, Jesús, de quien volveremos a hablar más adelante. 5 Biblia, Libro de los Números, Capítulo 3, Ver. 12, 41, 45 y todo el Capítulo 4. La fraternidad de los esenios era una reunión de iniciados que no se ocupaban de cuestiones banales, practicaban una moral severa, llevando una vida ejemplar y tratando siempre de establecer el equilibrio. Vivían en comunidades, todos los miembros trabajaban para el tesoro común que pertenecía a la orden y cada uno tenía el derecho de adorar su idea, lo que no les impedía practicar el esenismo 6. Su saludo de pase era, que la pasea con vosotros. Pax Bostrum. Una categoría permanecía en celibato y se consagraba a los más altos grados de iniciación, pero la otra se casaba. Hay que agregar que las uniones no eran contraídas a la ligera, pues en este acto tenía una importancia esotérica. Una prueba de tres años era requerida antes de poder alcanzar el primer grado. Naturalmente es necesario añadir que para una más rápida evolución los esenios eran vegetarianos, no comían nada condimentado y bebía agua de las fuentes, 7. De este modo tenían numerosas reglas para evitar el fanatismo oriental, teniendo su sede en Jerusalén 8. Sin embargo tenían también institutos en Alejandría y Heliópolis, pero con un fin de reclutamiento, ya que no eran sino escuelas para grados menores. Nos es necesario repetir que Jesús era esenio, pues pensamos que esto está definitivamente fijado en el espíritu de todos los h. M. Céanos, sin embargo, permitido citar algunos hechos muy importantes. La enseñanza del Cristo era semejante y consecutiva a la enseñanza de los colegios iniciáticos. Una prueba muy bella de esto existe en un pergamino encontrado en Alejandría 9 y que es una carta escrita por el superior de la orden escenia en un colegio de la sección. Seis purificaciones múltiples, del cuerpo por baños frecuentes diariamente, y del espíritu por meditaciones y plegarias. Sus reglas les ordenaban igualmente usar vestiduras blancas en una esfera intelectual, ejercer la hospitalidad con espíritu de lo más democrático y vivir de los productos de la tierra a exclusión de todo comercio o industria. 7 En lo que concierne al vino, todo el mundo sabe que el alcohol es desterrado de los iniciados. Toda ceremonia antigua o actual en donde se sirve bebidas de este género delata inmediatamente el poco valor iniciático de tal religión, grupo o fraternidad. 8 Se sabe que esta última pertenecía a los colegios del norte de enseñanza iniciática occidental. 9 Este documento precioso fue encontrado por un miembro de la sociedad de Avicinia en una biblioteca abandonada en el fondo de un antiguo edificio ocupado en épocas lejanas por monjes griegos, del monte Atoos. Este lugar pertenecía a la fraternidad de los esenios al comienzo de la colonia de Alejandría, contemporánea de Jesús. Esta copia ha pasado a una sociedad pitagórica alemana de Alejandría, y esos algunos años después de la muerte del Señor X. Esta correspondencia estaba dirigida a la fraternidad esenia de Egipto para tratar un punto relacionado con los rumores que corrían acerca de Jesús el Nazareno. En este manuscrito esenio, el alto dignatario describía la infancia de Jesús consagrado a esta misión desde su más baja edad. Los iniciados saben la razón de esto, todos los detalles están allí contenidos acerca de su educación en la orden, su evolución y su vida de retiro y de estudio. A su salida del colegio iniciático cuando alcanzó la maestría, la consagración de la última prueba, la del agua, le fue dada por Juan el Bautista. El venerable de la orden agrega que Jesús después no actuó más que dentro de la línea de las instrucciones esenias y que tenía el permiso para todos los actos que realizó. Esta carta del anciano de los esenios es muy importante, pues ella relata no solamente que Jesús era un hermano de la orden, sino también el hermano querido de nuestra comunidad. Más adelante el superior agrega, fue un iluminado y un maestro experto en el arte de curar como lo son siempre nuestros superiores, el gran terapeuta conocía también que Jesús, elegido del todopoderoso, era enviado por él para enseñar durante su vida el reino de los cielos. Los esenios de Alejandría pronto se convencieron que el divino maestro era un miembro de la orden, pues que seguía las reglas utilizando los signos de reconocimiento y que en su calidad de alto iniciado no venía por ninguna secta, aunque practicaba ciertas virtudes y ciertas maneras de enseñar que no dejaban la menor duda, cuando además reconocían la palabra de pase, que la pasea con vosotros, indicativa de los colegios del norte. El reconocimiento por el mismo superior de que Jesús no tenía necesidad de autorización para actuar como lo había hecho, es también muy importante, y el hecho de que el maestro se nazareanizara 11 es completamente conforme a la regla. Esto es. 10 Según las doctrinas esotéricas, Jesús vivió más o menos 40 años después de la crucifixión. Descendiendo de la cruz después de seis o siete horas, está científicamente comprobado que el Cristo no había muerto, pues los ajusticiados en las mismas condiciones daban el último suspiro 3, 4 o 5 días después. Transportado a lugar seguro, magnetizado, curado, etc., hubo de consagrarse a la enseñanza de discípulos exclusivamente de la orden. Esta teoría es defendida por los ocultistas más eminentes, ciertos historiadores, e investigadores serios, entre ellos el profesor Ernest Basque. 11 Un nazario, palabra venida de nazareen, es un terapeuta viajero. Jesús no solamente prefiere la vida independiente, se nazareanizó, sino que los iniciados conocen su realización, él había aceptado su misión y desde entonces debería obrar aislado para no arrastrar a la orden a este fin que él había aceptado para él solo. Clarísimo para aquellos que están al corriente del proceso jerárquico y del mecanismo iniciático. En cuanto a Jesús, es necesario que hagamos también una aclaración muy importante, y acaso desagradable para muchos, en lo que se refiere a la ortografía. Los eruditos cristianos no ignoran la necesidad de escribir Jesús con H, letra madre de mando que se encuentra además en los monogramas. Pero también es necesario suprimir la S, pues de otro modo sería vincular al divino nazareno a una secta vulgar. En efecto, si analizamos este nombre a la luz de la iniciación prehistórica encontramos que elementos celtas emigrados hacia el sur, S.A., formando los centros HLSA, iniciados que toman un epónimo, fueron más tarde un pueblo de OGHLSA, los hijos de HLSA, los J-H-E-L-S-A. J-H-E-S-A. Jesú. Asterisco. Asterisco asterisco. Después de los esenios, y aparte de las escuelas filosóficas de la Grecia, Pitágoras, Sócrates, etc., ninguna otra institución secreta importante hizo su aparición hasta la Edad Media y fue precisamente en el tiempo de las Cruzadas, época en la cual surgieron los Caballeros del Templo, la cual es descrita en la parte complementaria de este libro. Es casi seguro que los templarios recibieron su nombre de la Iniciación Oriental a la cual se unieron voluntariamente queriendo reconstruir el Templo Espiritual, Invisible, después de haber recibido las indicaciones provenientes de los constructores del Templo de Salomón, visible en Jerusalén, 12. Como sucede con frecuencia en casos semejantes, la fundación es debida a un número muy pequeño de compañeros animados del mismo ideal. Bajo Boudouan, rey de Jerusalén, dos caballeros franceses Hugo de Pansopayins y Gieffro y de Saint-Tomer llegados a Tierra Santa con. 12 es por eso que su primera casa fue establecida sobre el Monte Morisch. La intención de realizar obras útiles, decidieron consagrarse a la defensa de las rutas que por desfiladeros peligrosos conducían a Jerusalén. Esta protección les pareció posible juntándose a otros caballeros y es así que convencieron a siete compañeros de armas para su aventurado designio y les hicieron prestar juramento de fidelidad común. Es naturalmente difícil atribuirles todas las cualidades tan importantes que rindió su orden. Sin embargo parece muy probable que algunos de ellos, espíritus muy distinguidos, tenían conocimiento del hermetismo cristiano, de la arquitectura y de las tradiciones de grupos iniciáticos de compañeros. Bien pronto fueron engrosadas sus filas por caballeros y capellanes de diferentes naciones, hombres poseedores de enseñanzas y de simbolismo bastante rico, así como por monjes constructores iniciados. Una primera enseñanza se nos ofrece ya, los fundadores fueron nueve. Conocemos la predilección de los pitagóricos y de los cabalistas por la enade, que se encuentra en el celtismo, el bardismo y los padres de la iglesia, que también conocieron una enseñanza simbólica continuadora de la del paganismo. Pensamos no tener necesidad de insistir a los mazones sobre la importancia que se debe conceder a su culto por San Juan, y a la doctrina del juanismo que tiene la reputación de haber profesado. Pensamos también que es inútil citar los detalles demasiado conocidos, que impulsaron al papa de un lado, y a la realeza del otro, a perseguir y suprimir la orden del templo, confiscar sus bienes y el recelo de su influencia, fueron los principales móviles. La sangrienta persecución de que fueron objeto, obligó a los templarios, a expatriarse o a reingresar en otras órdenes religiosas. Sin embargo, algunos grupos sobrevivientes, merecen mencionarse como los mismos templarios transformados en caballeros de Cristo en Portugal 13. Los unos o los otros crearon caballerías de neotemplarios, de quienes se ha dicho que se aliaron en el decimoctavo con la franmasonería donde ingresaron con altos grados, conservando las vestiduras y manteniendo, con intenciones de venganza, el odio contra el mal rey y el débil papa, causa su desdicha. De todos modos, la supervivencia de los templarios es completamente relativa en la masonería corriente, que dan apenas algunos símbolos y ritos generales. 13. Aunque se trataba de una continuación de los templarios, el carácter iniciático de esta orden era nulo, y aún quedó olvidada la conciencia de un trabajo con sentimiento universal. Se trataba de reconstruir la orden, en su línea religiosa y nada más. La mayor parte de los eruditos medioevales dudan de la continuación de la orden en los ritos mazónicos y sobre todo del valor de los documentos que conservan en sus archivos. Es innegable que dejaron ciertas enseñanzas los templarios refugiados, lo que permitió hace que se agruparan partidarios en sociedades secretas y cuyos continuadores enseguida crearon ritos donde los recuerdos de la célebre caballería permanecía como base. Pero fundirse en asociaciones de compañeros es una cosa, e introducir símbolos y enseñanzas templarias es otra. En una palabra la afiliación de los H. M. Con los templarios es cosa completamente relativa, rehusamos admitir una transmisión regular del templo a la masonería. Con todo, ciertos ritos han recibido una parte de la herencia iniciática, pero es necesario tomar los orígenes de la masonería mucho antes de la milicia del Cristo. Naturalmente esto no es negar la existencia de ciertos caballeros en la hora actual, ya que el problema de la orden del templo no es más que una referencia en la masonería universal. Además de la orden de los templarios que es la fraternidad más importante de toda la Edad Media, otras sectas o asociaciones más o menos iniciáticas y ocultas vieron igualmente la luz antes de la tradicional fecha de 1641. Primeramente vienen las corporaciones profesionales, constructores, tejedores, albañiles, etcétera, que con la intención de conservar sus secretos profesionales y sus prerrogativas se constituyeron en grupos compactos y casi impenetrables, cuyo aprendizaje demandaba largos años de perseverancia y fidelidad. Pues aún durante el Renacimiento el carácter religioso del trabajo no era puesto en duda por nadie. Tal fue el origen del compañerismo. La rama de construcción de catedrales en donde la franc masonería operativa, albañiles, constructores, arquitectos, etcétera, poseyó siempre la tradición iniciática más elevada, fue la única en pedir estudios sobre casi todos los oficios XIV. Los maestros de esta cofradía poseían un saber tradicional e iniciático que provenía de tres fuentes principales. Uno de las fraternidades creadas por los emigrados de Oriente. Dos de obreros llevados a Europa por los templarios, y tres de los últimos artesanos bizantinos, más ricos en enseñanza tradicional de lo que pueda creerse. XIV Vitruve en su tratado de arquitectura que dedicó al emperador Augusto exige del arquitecto no solamente conocimientos históricos técnicos, sino también conocimientos en matemáticas, en filosofía natura, en historia, en música y astrología. Así, la franc masonería fue el compañerismo de los maestros masones libres de las catedrales. Esta sólida asociación, hacía parte de la transmisión tradicional hermética, más tarde introdujo geometría y números sagrados, ritos y símbolos de trabajo y sentido de las herramientas, a lo que se llama la masonería azul o simbólica. Señalamos igualmente de paso algunas sectas y ritos que se formaron antes del nacimiento oficial de la F. M. En 1135, se fundó en Estocolmo el rito sueco constando de nueve grados, siendo el último el del iniciado de San Andrés. Tenía además tres títulos honoríficos, el último de los cuales era el de maestre reinante. Tenemos enseguida los hermanos de la Rosa Cruz, alemanes, que fundaron esta orden viniendo de Palestina en el año 1188. Esta orden fue reformada en 1378 por Christian Rosenkreutz y disuelta en 1798. La estricta observancia fue fundada en 1312 por Pedro de Aumont, que como se sabe fue el gran maestro de una de las cuatro ramas templarias que subsistieron después de la disolución de la orden de los templarios. En 1482 encontramos en Varsovia la Academia Platónica fundada por Marsileo Ficint. En fin, cronológicamente la última de las principales sectas ocultas, creadas antes de la fundación formal de la masonería, es el rito de los hermanos de Juan que fue inaugurado el 24 de junio de 1535 y que pretende ser la F. M. Contemporánea del cristianismo. Valiéndose de ciertos archivos se ha conseguido trabajosamente remontar su fundación a 1440. En cuanto a la F. M. Iniciática, que es la que sobre todo debe interesarnos, procede de transmisiones regulares de hermetistas del Renacimiento y del siglo XVIII, herederos de los guardadores de la tradición Patricia Primordial, remontándose la una muy lejos de la otra como acabamos de verlo. Cuenta entre sus fundadores, no ya voceros sino transmisores de esta tradición universal de diversas corrientes herméticas, pitagórica, cabalística, mitriaca, sincretista, cooriental, cristiana, etc. Así, del fondo de las edades, la fraternidad iniciática ha surgido blandiendo aquí y allá los valores del espíritu y dando libre curso a las libertades que son la garantía de la dignidad del hombre. La gran familia obedecía entonces sabiamente a la jerarquía de los sabios e instructores espirituales que regentaban los santuarios, y todos los otros cenáculos o escuelas de arcanos. De esta manera, el progreso y la paz entre los hombres eran garantía para este gobierno mundial de iniciados, pues no olvidemos que fueron estos mismos iniciados quienes hicieron la grandeza de las edades pasadas y que fueron igualmente ellos quienes construyeron las más bellas catedrales de Europa. Sin embargo, ha existido siempre una fraternidad iniciática con poder central, que se ha mezclado poco a poco con los sistemas corporativos, religiosos y filosóficos. Transmitiendo una parte de su esoterismo, se retractaba cada vez que se aludía a verdaderos misterios que no entregaba sino sólo a iniciados, los cuales con mucha prudencia intentaban siempre formar un colegio, pero preferían dar el patrimonio oculto a un solo elemento más bien que divulgar la enseñanza sagrada a cualesquiera individuos. Sin embargo, el gran consejo supremo era siempre el salvaguardado, funcionario en secreto, conservando el verbo, nombrando sus miembros, dando impulso a algunos grupos a fin de que, aunque débil, ardiera siempre allí un fuego iniciativo, y manteniendo el espíritu en medio de algunas sociedades secretas, que sin estar enteramente bajo su autoridad, vivían sin embargo por su influjo. Asterisco. 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 Capítulo segundo. Masonería histórica, de 1641 a nuestros días. No es nuestra intención dar ni formular una historia corriente de la masonería, tal como se puede encontrar en cualquier manual, pasamos por encima de lo elemental que corresponde al aprendiz, para señalar únicamente los sucesos que fueron encaminados a proteger la autonomía de ciertas personalidades egocéntricas, o también muy a menudo a causa de la falta de conocimiento por haberse alejado de las verdaderas fuentes. Hemos visto que hasta mediados del siglo XVII el movimiento permanecía oculto, apenas de tiempo en tiempo se capta la huella de un organismo o de un personaje que viene a confirmar la transmisión secular de la tradición iniciática emanada de los santos santuarios y conservada en los centros secretos. Ciertas ramas de la masonería se destacan no obstante, como la hemos visto, mucho antes de la fecha histórica admitida como comienzo del movimiento franc-mason. Así el rito de la Orden de los Caballeros Humanitarios de la Ciudad Santa XV es manifestado en tres épocas, la primera antes de David, la segunda en 118 y la tercera en 1313. En 1782 se alió oficialmente al Guillard. Or. de Francia. De todas maneras parece más bien tratarse de compañeros constructores del Templo XVI, que dieron claves a aquellos que fueron más tarde los templarios, y que una vez que estos últimos fueron disueltos, los compañeros establecieron una orden oculta reformada, la continuación del organismo templario. Por no haber sido revelada la iniciación sino a algunos elementos, el Guillard. Or. de Francia a la hora de esta fusión queda en serio descrédito. Sin embargo, es un hecho que siempre ha habido por lo menos un representante de la Dirección Suprema constantemente dispuesto a velar por la verdadera tradición a fin de que se perpetúen las enseñanzas de los sabios. Aun cuando generalmente se acepta el reconocimiento de la fecha de la fundación de las primeras logias en 1641, las pruebas tangibles. 15 llamados también Caballeros del Cristo o del Templo de Salomón y Caballeros del Santo Sepulcro. 16 herederos ellos mismos de iniciaciones más antiguas como lo hemos visto en el capítulo precedente. Son registradas de 1650 y 5 a 1670 por la F. M. de Kilwining que según la tradición se había fundado en 1128. 17. Pero es el rito de los antiguos mazones libres y aceptados de Inglaterra que abre el 24 de junio de 1717 las puertas de una logia de acuerdo a las reglas acordadas con las autoridades civiles. Este rito comprendía siete grados y funcionaba regularmente dando a todo hombre de buenas costumbres la posibilidad de la iniciación. En 1720 Juan de Toulent inauguró el rito socrático que fue una asociación oculta de panteístas. En 1721, el sistema de Swedenborg vino a poner un valor místico a la fundación de Toulent. Esta masonería tuvo ocho grados de los cuales el último. Kadoch, era conferido como convenía más, a los elementos de realización espiritual que a los llamados maestros en Cábala. En 1783 el marqués de Tam fundó el rito en París. El varón de Ramsay creó una masonería en Francia en 1728 que tomó su nombre y que funcionó con tres grados de los cuales el último tenía el título de caballero de templo. El rito de los capítulos irlandeses se constituyó en 1730. Este mismo año de 1730 se inaugura la masonería de adopción que no fue reconocida por el Guiar. Or. de Francia sino en 1774. En 1739 se forma en Saílischie una orden religiosa fran-mazónica denominada generalmente rito de la congregación de los hermanos Moravia, llamada también la Orden del Grano de Mostaza. El rito de los iluminados se manifiesta en 1745 conforme con el manual de S. Woodenburg. En 1747 Stuart funda en Arras, Francia, el capítulo primordial de la Rosa Cruz. El mismo año se forma el rito irlandes con tres grados 1747. También en el mismo año vale mencionar en Italia el rito de los serofajistas, es decir, aquello que no comen sino pan y frutas. 17 Sería necesario agregar a este dato el rito reformado de Dresde, una rama de la estricta observancia, el cual se fundó en 1755 con 7 grados, siendo el último el de caballero. En 1748 el rito de los escoceses, llamado también de la vieja sobrina, viene a agregarse a las diferentes ramas de la masonería con 9 grados, de los cuales el último era Menatschims. Es en 1812 que el Guiar. Or. proscribió este rito. En 1750 otro rito escoces, filial de la logia madre de Marsella, Francia, se forma con 18 grados iniciáticos. El rito primitivo inglés se declara en 1751, su último grado, el noveno, es el caballero de oriente. En 1752 Chambonet funda en París el rito de la orden de la felicidad. Comprendía cuatro grados de los cuales el último era contra, almirante. El mismo año y siempre en París se forma el rito del SAF. Cans. De la sublime logia madre de los excelentes del gran globo francés, cuya fusión con la Giar. La Gle. Se hace en 1772. El caballero de Vanneville inaugura en París el 24 de noviembre de 1754 el capítulo de Clermont. En su fundación tenía seis grados, pero después fueron aumentados. El rito de los elegidos Coens, se les llamaba también Clericles, tenía a Martínez Pascalis como Giar. Com. En 1754. El rito reformado de Dresde que tiene nacimiento en 1755, no es más que una rama de la orden de la estricta observancia. En 1758 se funda en París la masonería de heredo no mejor de perfección con 25 grados, es la primera vez que aparecen grados tan elevados. El rito escocés primitivo presenta tres categorías, la primera en París en 1758 constituida con 25 grados iniciáticos, la segunda se funda en Narvan, Francia, con 10 grados solamente, y la tercera en Namur, Bélgica, el 9 de febrero de 1770, pero los 33 grados no aparecen sino en 1818. El rito moderno francés hace su aparición en París en 1761. Fue constituido el 24 de diciembre de 1772 y proclamado el 9 de marzo de 1773 por el Giar. Or. De Francia bajo la obediencia del G. M. De la masonería francesa, Felipe de Orleans, duque de Chartres. En 1774, deseosos de encontrar una fórmula que armonizara las doctrinas heterogéneas diseminadas en abigarrado conjunto de grados, se practicaban en general sin otra fórmula que el capricho, dando lugar a los peores abusos, el Giar. Or. Encargó a una comisión de masones de lo más distinguido, en medio de los cuales figuraban, Bacon de la Chevalerie, el conde Stroganoff, el varón de Toussaint y otros, proceder a un estudio detallado y una revisión de todos los sistemas conocidos para formular un nuevo rito compuesto por el menor número de grados posibles. Sin embargo, esta comisión, vista la amplitud del asunto, renunció a su tarea y propuso al Giar. Oriente suprimir todos los altos grados. Esta proposición fue aceptada por el Giar. Oriente como puede verse en su circular del 3 de agosto de 1777 a todas las logias de su jurisdicción en la que se declaraba que en el futuro no reconocería sino los tres primeros grados del simbolismo. Esta decisión no duró en vista de la tenaz pasión que se profesaba por los altos grados, que lejos de disminuir aumentaban, y en vista también del prestigio y consideración que se daba a los que se encontraban revestidos de ellos y que colocaban así a los masones de su obediencia en una especie de inferioridad, el Giar. Oriente derogó lo acordado, y atemperando su rigorismo, restableció los siete grados originales. Estos se dividen en dos categorías, los grados azules y simbólicos, y los grados superiores, de la manera siguiente. a. Grados azules y simbólicos. 1. Aprendiz. 2. Compañero. 3. Maestro. b. Grados superiores. 4. Elegido. 5. Escocés. 6. Caballero de Oriente. 7. Rosa Cruz. En 1762, Pirlet funda en París el rito del S.O.B. Cons. de los Caballeros de Oriente, con 15 grados. En Rusia se ve nacer en 1765 una masonería bajo el nombre Malesino, al principio con 3 grados y enseguida con 9 nuevos, el décimo y último grado se llamaba Giar. Sacerdote del Templo. En 1766 en Marburg, rocacruces reformados, toman el nombre de masonería Esroeder y practican seriamente la magia y la alquimia. Juan Guillermo Ellenberger conocido con el nombre de Sinendorf funda en 1766 una masonería en Suecia que fue profesada por la Giar. L.O.G. de Alemania. Este rito se descompuso en tres categorías. a. La masonería azul, los grados de San Juan 1, Aprendiz, 2, Compañero, 3, Maestro. b. La masonería encarnada, 4, Aprendiz escocés, 5, Maestro escocés. c. Capítulo, 6, Favorito de San Juan, 7, Hermano elegido. El mismo año, 1766, el varón Teschoudi funda en París el rito de la Orden de la Estrella Flamijera con 10 grados. También el mismo año, el rito de la Orden de los Hermanos Negros se fusiona con la Academia de los Verdaderos M. El rito de la Iniciación de los Sacerdotes se forma en 1767 en Berlín con 7 grados de los cuales el último es el de Profeta Osapenat Panca. En 1767 se formó en Prusia el rito de la Orden de los Arquitectos de África. El mismo año B. Chastanier funda en Londres el rito de los Teósofos Iluminados. También, en el mismo año, tiene lugar por una escisión de la estricta observancia la creación del rito de los clérigos de la observancia. En 1768 J. G. Strepfe funda en Leipzig, Alemania, una más. Que pide el suicidio a los 35 años. En el noreste de la Europa aparece en 1770 el rito de la Academia de los Sabios, formada por la logia parisina San Juan de Escocia del condado de Vinay. En 1771 Mesmer funda su asociación masónica para enseñar el magnetismo. En París en 1773 los investigadores de la verdad se agrupan masónicamente tomando el nombre de rito de los pilaletes. El mismo año el rito del hermano Inok se abre con 4 grados, siendo el último arquitecto. El rito del Giar. Or. de Bobillon que funciona aún en Holanda, desapareció en 1774. Este mismo año Brunetot funda el rito escocés filosófico de la Lague. Madre de Francia. También en 1774 Guayle crea el rito nacional de Francia que será aceptado por el Giar. Or. de Francia en 1776. En 1776 el varón Teschoudi funda un rito escocés reformado que llevó su nombre su nombre como su fundación precedente, la orden de la estrella flamígera. Comprendía 10 grados. Este mismo año José Pernetti forma el rito de los iluminados de Avignon con 9 grados de los cuales el supremo es caballero del bellocino de oro. Boillot, en 1776, copia la iniciación hermética de Montpellier y forma un París un grupo que él denomina rito escocés filosófico, comprendiendo, aparte de los tres primeros grados tradicionales de base, los 10 grados siguientes, el grado 4 es caballero sol, el 5 caballero del fénix, el 6 sublime filósofo, el 7 caballero de iris, el 8 verdadero mazón, el 9 caballero de los argonautas, el 10 caballero del bellocino de oro, el 11 gran inspector perfecto iniciado, el 12 gran inspector o gran escocés y el 13 sublime. Maestro del anillo luminoso. Este rito es muy semejante al rito hermético de Montpellier. En 1777 los jesuitas de Escocia conciben la idea de imitar la F. M. y se agrupan bajo el nombre de Arco Real, más conocido bajo la denominación de Rito de York, donde estaba la capital de las corporaciones de los mazones de Inglaterra. Este rito se compone de cuatro grados, cifra que domina en su régimen y que es de los votos de la Compañía de Jesús. Estos grados son los siguientes. 1, Past Master. 2, Mark Master. 3, Super Excelente Mazón. 4, Holy Royal Arch. En América este rito se compone de los nueve grados siguientes. 1, Aprendiz. 2, Compañero. 3, Maestro. 4, Past Master. 5, Mark Master. 6, Super Excelente Maestro. 7, Real Arco. 8, Real Maestro. 9, Elegido Maestro. En 1777 se forma en París el rito de la Orden de la Perseverancia. El año siguiente 1778, Selner funda una filial de la G. R. La G. Real de York en Berlín y esta masonería se hará conocer bajo el nombre de Rito Fessler. De los tres grados que tenía en su fundación, pasará más tarde a nueve grados. El mismo año, en Montpellier, Francia, de Benaicín establece el rito de la Academia de los Verdaderos Mazones. Contaba seis grados de los cuales el último era Caballero del Bellocino de Oro. También en 1778, se formó en Nueva York el Rito de la Estrella de Oriente que es la masonería de adopción. En Lyon, Francia, Mangourit organiza en 1778 una masonería bajo el nombre de Rito de los Elegidos de la Verdad con 14 grados de los cuales el Supremo es el Elegido de la Verdad. En 1778, Pernetique habría fundado ya un rito mazónico en Aviñón en 1770, estableció el rito hermético de Montpellier en esta misma ciudad, con sus 45 grados. En 1779, José Bálsamo, llamado Cagliostro, funda su famoso rito egipcio, que era una especie de masonería de adopción, con los tres grados fundamentales donde se trataba sobre todo de seguir, no solamente las iniciaciones según el conocimiento de los sacerdotes en las pirámides, sino también profesar la magia, las astrologías, etc. El 19 de abril de 1780 se abre una logia del rito de los Filadelfes de Narbonne, Francia. En su origen este rito comprendía seis grados de los cuales el último era el de Príncipe de Jerusalén. Luego se agregaron otros cuatro grados para hacer un total de diez y para terminar con el título de Rosacruz del Gran Rosario. El mismo año 1780, por una escisión de los Rosacruces, estos se agrupan bajo el título de Caballeros y Hermanos Iniciados de Asia cuyo grado superior era sacerdote real o verdadero hermano Rosacruz. También en la misma época en Copenhague el varón de Boulou funda el rito danés con cinco grados de los cuales el último es maestro examinado. Mesmer en París funda en 1782 la masonería Armonía Universal. Poco más o menos en la misma época, se forma el rito del Guiar. Capítulo general de Francia. En 1782, asimismo, desaparece del público el rito de la orden de la estricta observancia que había tenido nacimiento con Pedro de Aumont. Aparte de la orden del Cristo que es el reagrupamiento de los templarios emigrados, la estricta observancia es la única institución que mantenía algunas relaciones con la célebre caballería. Sin embargo, no se trataba de la continuación real de los templarios, sino de partidarios que querían respetar la institución del templo, el estricto cumplimiento de las reglas se limitaba sobre todo a lo concerniente a los principios más bien que a la real iniciación. Sin embargo, hay que reconocer que los continuadores de Pedro de Aumont apreciaban en mucho el ritual, tanto como la enseñanza, a fin de hacer discípulos dignos de la heroica fraternidad. Siete grados escalonaron los adeptos de la reconstrucción del templo denotando el último, ex profesus, la importancia del conocimiento puro, más que el simbólico místico. La orden de la estricta observancia queda hasta cierto punto como modelo de la institución fraternal, porque la orden del Cristo era más bien la reconstitución de una parte de la caballería del templo, pero en su estado religioso, mientras que la estricta observancia lo era más bien en el dogma esotérico. Gracias a que algunos elementos que después de la disolución de la orden en 1782 continuaron reuniéndose en pequeños grupos secretos, y ya no como logias, una parte de la institución templaria ha podido ser protegida. En 1783 se funda en Alemania el rito ecléctico que presentaba 13 grados básicos. Es en 1784 donde se forma el rito helvético rectificado, nombrado también rito de los caballeros de la ciudad santa. El 24 de mayo de 1785, Gervier abre el capítulo metropolitano de Francia, con nueve series de nueve grados cada una y el título del octagésimo primer grado es caballero de la balanza. Hacia el fin del año 1786 es cuando aparece en Francia el famoso rito escocés antiguo y aceptado, que fue más tarde formado en Escocia en 1846. Esta rama de la masonería ha tomado una gran importancia por ser la más exotérica, es decir, la que abre más ampliamente sus puertas al mundo profano. Es tan popular para muchos neófitos que ella representa no solamente un rito sino la masonería entera. El grueso público no la ignora y sus 33 grados han pasado al lenguaje corriente. La adición al rito escocés de los títulos antiguo y aceptado fue adoptada en Francia, parodiando a lo que sucedió en Inglaterra en 1739, cuando el Guiar Oriente procedió a la severa revisión de los altos grados reduciéndolos al número de cuatro. Se distinguen tres variantes en el rito escocés. A. El rito escocés filosófico con 18 grados. B. El rito escocés primitivo con 25 grados. C. El rito escocés antiguo y aceptado con 33 grados. Este último que es el más generalizado se detalla así. A. Grados simbólicos. 4. Aprendiz. 5. Compañero. 6. Maestro. B. Grados capitulares, masonería encarnada. 4. Maestro secreto. 5. Maestro perfecto. 6. Secretario íntimo. 7. Preboste y juez. 8. Intendente de los edificios. 9. Maestro elegido de los 9. 10. Maestro elegido de los 15. 11. Sublime caballero elegido. 12. Gran maestro arquitecto. 13. Gran maestro del arco real. 14. Gran elegido perfecto o de la bóveda sagrada y sublime mazón. 15. Caballero de oriente o de la espada. 16. Príncipe de Jerusalén. 17. Caballero de oriente y de occidente. 18. Príncipe soberano, Rosa Cruz o caballero Rosa Cruz. C. Grados filosóficos, masonería negra. 19. Gran pontífice de la Jerusalén celeste o sublime escocés. 20. Venerable gran maestro de las logias regulares. 21. Caballero prusiano o patriarca noaquitas. 22. Príncipe del Líbano o caballero del arco real. 23. Jefe del tabernáculo. 24. Príncipe del tabernáculo. 25. Caballero de la serpiente de bronce. 26. Príncipe de la gracia o escocés trinitario. 27. Gran comendador del templo. 28. Caballero del sol. 29. Gran escocés de San Andrés. 30. Gran elegido caballero cadocho del aguila blanca y negra. D. Grados sublimes, masonería blanca. 31. Gran inspector inquisidor comendador. 32. Sublime y valiente príncipe del secreto real. 33. Soberano gran inspector general. En 1787 se inaugura en Suecia la sociedad exegetica, del griego exegeomai, yo explico, asociación filosófica que es necesario también considerar como un rito mazónico. El mismo año el varón Teschow difunda la Adoniramite en Francia con 13 grados. También 1787, el Dr. Barth forma el rito de la Unión Alemana que se llamó Los 22 y que fue disuelta en 1790. En 1790 surgió en Berlín el rito de la Tungentbund Alemana. En 1800, Federico de Nassau fomenta en Francia el rito persa filosófico cuyo séptimo y último grado es venerable gran elegido. A principios de 1801 el rito de la Orden Sagrada de los Sofisticos es fundada por Cubalier de Trí en París cuyo tercer y último grado será miembro de los grandes misterios. Es en Italia donde aparece en 1805 el rito egipcio o judaico, mejor conocido bajo el nombre de Mishraim. Esta rama de la masonería dice remontarse desde Adán mismo, pero sería únicamente en el sentido de que el rito fuera depositario de ciertos misterios de Egipto y por este medio hubiera recibido las enseñanzas iniciáticas de la más alta antigüedad. Ciertos archivos del G.R. Or. apenas remontan su fundación a 1814, por los tres hermanos Bedaride. Bien entendido, hubo allí representantes de los santos santuarios esotéricos, instructores del Consejo Mundial, así en esta masonería como en las otras, pero esto no quiere decir que a todo el rito se le atribuya semejante calidad. El rito Mishraim con sus 90 grados, simbólicos del 1 al 33, filosóficos del 34 al 66, místicos del 67 al 77, herméticos del 78 al 90, ofrece una escala iniciática a esas larga para delimitar las categorías de individuos, aunque por el contrario, conserva un simbolismo en la enseñanza que es muy apreciable porque se acerca más a los misterios antiguos que los otros ritos. Su sistema ritual está bien presentado especialmente en lo que concierne a los valores esotéricos. Hasta 1806 el rito llamado de la Orden del Cristo ensayó imponerse en Francia, masonería templaria que provenía de un aventurero portugués, y fue copiada del rey Dionisio. Portugal, 1318. El rito de la Orden del Templo que había dado nacimiento a la Orden de la estricta observancia en la época de su existencia oculta, sólo se manifiesta en abril de 1808. El sistema de sus grados se estableció como sigue. Casa de iniciación. 1, iniciado. 2, iniciado del interior. 3, adepto. 4, adepto del oriente. 5, gran adepto de la aguila negra de San Juan. Casa de postulado. 6, postulante de la ordeno adepto perfecto del pelícano. Convento. 7, escudero. 8, caballero o levita de la guardia interior. El primero de estos dos últimos grados es una preparación para el siguiente y ambos forman el grado de cadoch filosófico. En 1810 bajo la conducción de Mangourit se estableció el rito del capítulo metropolitano de los caballeros y damas escocesas de Francia del Hospicio de París, Colina del Monte Taver. Esta especie de masonería de adopción estaba dividida en dos clases, pequeños y grandes misterios. El último grado, el séptimo es de maestro moralista y gran maestro filósofo. En 1813 se crea el rito inglés de los antiguos mazones libres y aceptados en Inglaterra con cuatro grados, de los cuales el último tenía el título de mazón del supremo arco real. Como primitivamente este rito había sido ya formado en 1717, no sé. Comprende muy bien la necesidad de una nueva creación, y deja suponer inmediatamente que la orden no funcionó en el curso del siglo XVIII, para que así hubiera una apertura solemne de logias al principio del XIX. En 1816 algunos compañeros de Napoleón se habían agrupado en masonería bajo el nombre de Ritedes Noachites Frankais. En 1839 marcó Unisimoutet, en Francia, ponen en actividad el viejo rito oriental llamado de Memphis con sus 97 grados. Al principio se componía de 91 grados, pero bien pronto se agregó el 92. Otros innovadores modificando las dos anteriores nomenclaturas elevaron el número a 95, hoy cuenta con 97. Más generoso y más amplio de espíritu en el sentido fraternal que muchos otros sistemas, el de Memphis admite y reconoce en sus respectivos grados a todos los otros mazones, no importa cuál sea el rito sin excepción. Comprende 93 grados, divididos en tres series y repartidos en siete clases. La primera serie se divide en tres clases y comprende del 35 al 68. La tercera también en dos clases, del grado 69 al 92. Esta última clase se consagra al estudio, de la alta filosofía, de los mitos religiosos de todas las edades de la humanidad, al desarrollo de la parte mística y trascendental de la masonería, como también admite los estudios filosóficos por arduos y osados que sean. Asterisco. Asterisco asterisco. Así, la masonería se ha dividido poco a poco en prácticas diferentes que han estado muy lejos de serle constructivas, y aún más, estos varios ritos no son todos aún. Naturalmente la dirección de la masonería universal se ha visto supeditada por los acontecimientos, y a medida que se constituían nuevos ritos se deslizaron más y más elementos poco serios y casi indeseables, separándose también las logias del poder central. Aparte de los ritos cuya lista hemos dado, es necesario todavía agregar el rito alejandrino que fue especialmente formado para respetar las bases de enseñanza de la astronomía, a menudo se le ha calificado de rito isiaco por la devoción al falo que se practicaba allí, relacionado con los misterios de Isis. No es posible en verdad en el limitado espacio de este pequeño libro referir la leyenda de Horus y toda la mitología osiriana. Hay además el rito americano con sus tres clases de iniciaciones, manual, científica y filosófica. No hablaremos de la masonería andrógina, pseudo-masonería que reúne todos los ritos, ni del rito antiguo que no ha tenido buena dirección. De paso nombremos el rito antiguo reformado, variante del modelo francés, practicado en Bélgica y en Holanda, el rito de los eones, que está sobre todo basado en la enseñanza de Zoroastro y la práctica de la astrología, el rito cabalístico, que ha dejado de existir, contaba entre sus miembros a Esroeder, M. Pascalis, Schoepfer, etc., el rito caballeresco que se ha destacado en Inglaterra, en Alemania y en los Estados Unidos, el rito clerical, el rito cristiano, llamado también Orden de San Joaquín, el Mencheitbund formado en Alemania por Krause, en China el Tien F.O.E.W.H.E., Asociación del Cielo y de la Tierra, es una masonería que rebasa apenas el marco nacional, en Escocia el capítulo de Old Aberdeen no es sino una práctica charlatanesca, el rito del capítulo de Caballeros del Bellocino de Oro, con cinco grados de los cuales el último correspondía al título de Caballero de los Argonautas y que fue ampliado después a seis grados tomando el último el título de Caballero del Bellocino de Oro, el rito del Celeste Imperio, rito otomano, el Circumambulismo, el rito de los escoceses reformados de San Martín, cuyo séptimo y último grado es el de Sabio. El rito de San Martín, formado por Luis Claudio Marquis de San Martín era un escocismo reformado que se fusionó después con el de la estricta observancia. Tenía diez grados en su origen siendo el último Caduch. Este rito, llamado también Martinismo, no hay que confundirlo con todas las sociedades Martinistas que afloraron al fin del siglo XIX y aún del XX, ha pasado en lo oculto al mismo tiempo que el de la estricta observancia. Aún queda un número limitado de Martinistas que son maestros verdaderos, tal como los verdaderos Rosacruces, los cuales son actualmente cinco en el mundo, no hablamos naturalmente del grado decimoctavo del rito escocesa. Y a, punto, y a quienes es necesario no confundir más con todos los miembros de esas asociaciones de propaganda, más o menos ruidosa, que se reclaman la antigua iniciación egipcia, y aún más, la tibetana. Siendo simplemente sociedades editoras de libros, sostenidas por cotizaciones de miembros demasiado crédulos, que se contentan con algunas monografías o instrucciones de un vago ocultismo, que ofrece grados iniciáticos por correspondencia y a cambio de fondos y de cheques. El rito del Zodíaco es una masonería de 12 grados siguiendo la evolución de los signos, carnero, toro, gemelos, cangrejo, león, virgen, balanza, escorpión, centauro, macho cabrío, aguador y peces. En Italia el rito de la Academia de los Ancianos fue rápidamente disuelto. Otras ramas mazónicas sin necesidad de conocer la preponderancia de nuestros grandes ritos actuales, han existido trabajando en silencio en el mejoramiento del género humano. Podemos citar. La Academia de los Sublimes Maestros del Anillo Luminoso, el rito de la Giar. La G. Real de York de la Amistad de Berlín, el rito de la Rosa Magnética, y el rito de los anónimos compuesto de 72 miembros, todos cabalistas, agrupados en tres secciones de 24 y de los cuales el Giar. M. Lleva el título de Tajo, y reside en España. Hay también, el rito de los eones, sistemas oroastriano, los hermanos maniqueos, doctrina de manes profesada en Italia en el siglo XVIII, los iluminados del Zodíaco, el rito de los invisibles, profesando el ateísmo y el suicidio, lo que es incompatible con la masonería, el rito de los magos, en Florencia, el rito de los menatschims, los perfectos iniciados de Egipto, agrupados en León, el rito de Pitagoras, funciona con tres grados, el rito haitiano que comprendía tres grados al principio, pero que se modificó más tarde, el rito jesuítico que no es precisamente reconocido por la más. University, punto, pero que sin embargo ha tenido su influencia principalmente sobre el rito de los elegidos de Coens, que hemos mencionado de paso. Aún será necesario agregar el rito nacional mexicano que funciona con treinta y tres grados siendo el último gran inspector general de la orden, el rito orfico que no es más que una congregación libre que funciona sin autorización legal, el rito rectificado es Coces con cinco grados, estando el último dividido en tres grados secretos, el rito yatrico, del siglo XVIII, que no tiene sino un grado único, Coz, capital de la isla de ese nombre, patria de Hipócrates. Podríamos alargar aún la lista, sin contar las órdenes filosóficas o comazónicas, pero hemos citado algunos ritos para dar una idea de la vasta empresa que es hoy la masonería. De todo esto es necesario extraer una lección, si en lugar de inaugurar un nuevo rito en cada ocasión, para lo cual seguramente no han faltado motivos, se hubiese intentado una síntesis de centralización de fuerzas trabajando por el desarrollo de las logias, habríamos comenzado verdaderamente la reconstrucción del templo. Seguramente estamos en la actualidad en posesión de materiales para esta reconstrucción, pero como muchas guiar. Lag. Han tomado una autonomía administrativa exagerada, parece que se levanta una dificultad a cada tentativa de acercamiento, los venerables G. M. C. Han vuelto como capitanes de navíos que ya no quieren respetar las leyes internacionales de la navegación marítima. En fin, es necesario comprender una vez por todas que no hay más. Irregulares, pertenecer a un rito o a otro es siempre hacer parte de esta gran familia que de todos modos está organizada por una dirección superior con mandato esotérico, pues la francmasonería es un secreto sólo en cuanto se trata de su enseñanza, tiene autoridad sólo en cuanto se trata de su esoterismo y tiene autonomía sólo en cuanto se trata de su administración, pero más allá de todo esto, hay una misión humanitaria que todos los mazones conocen, la práctica de las buenas obras, el estudio de la moral universal, el análisis de las ciencias y de las artes, y la práctica de todas las virtudes. Luego entonces no estamos ya pues limitados en la F. M., punto, sino al contrario ésta se incorpora a todos los movimientos que tienden a cumplir una misión civilizadora del mundo en el aspecto moral, fraternal, social y completamente humanitaria en el sentido universal. Antiguamente, la mazonería formada por iniciados, es decir, por ciudadanos del mundo, constituía la más segura garantía de la caridad, de la virtud y del libre pensamiento. Era una estructura social al abrigo de toda persecución, injusticia o angustia. El derecho de asilo y socorro eran sus más seguras tradiciones. Sus ritos no eran ni especulativos ni impregnados del irismo sino de un carácter hierático en su sentido más creador. Los fines de la gran familia universal eran en realidad un supernacionalismo mundial, cuya ciudadanía estaba sujeta a principios morales y a valores del espíritu, que además de ser cósmicos son también eternals. Hoy existe la preocupación de dar una definición a la mazonería. Nadie pretende que se trata de una religión, pero algunos afirman que es una facción política. Tengamos cuidado, a menos que quisiéramos constituir el libre pensamiento con un sentido religioso, o que también quisiéramos hacer de la mazonería un organismo extrapolítico. En realidad, debemos ser la inspiración y la salvaguarda de la soberanía social en el más grandioso sentido humano. El verdadero mazón como hombre libre que es, es un ciudadano del mundo, pero esto no impide que pertenezca a la raza, al clan, a la religión, al partido político, o a la nacionalidad de su elección. Por otra parte el respeto que se debe a la autoridad establecida, exige de este ciudadano del mundo una actitud digna y cooperativa para con los poderes establecidos así como con todos los individuos. Mantiene la mazonería de nuestros días estos principios. Somos siempre un ejemplo de estas cualidades que formaron la grandeza de las edades prehistóricas y la fuerza de los santuarios esotéricos de antaño. Estamos lejos de creerlo. Es por eso que en este momento crucial de la historia y revestidos de la autoridad que se nos ha conferido, lanzamos un grito de alarma a la vez, dirigido a los h. h. milímetros. La mazonería, la verdadera franc-masonería, en razón del espíritu universal, la cual zozobra día a día en los marasmos del olvido y de la deformación, os llama a todos los h. d. l. v. Al actuar en su nombre, no aspiramos a usurpar ningún derecho ni atribuirnos indebidamente cualidades. ¿Por qué no reconocer la verdad? La fraternidad no ha sabido conservar su misión sagrada y ha deformado su iniciación convirtiéndola en una simple leyenda simbólica y en un lirismo sin resultados. Sus intervenciones en los asuntos humanos en el curso de la historia, evidenciaron en el comienzo de los tiempos una alta significación civilizadora y espiritual, pero no tardó en caer en un marasmo de querellas y de antagonismos desalentadores. Sus luchas contra la monarquía por una parte y contra el papado por otra, pretendiendo imponerse como cualquier potencia autoritaria, da un ejemplo de autocracia absolutista y de exceso de violencia por obtener un poder execrable a toda vista. Debemos advertir en nuestra actual y grave emergencia de la historia, que para ser verdaderos iniciados no podemos asociarnos a tal degradación de los principios mazónicos, ni a las oscuras limitaciones que marcan la decadencia en que ha caído el alma humana. He aquí la causa de nuestra intervención y las razones de nuestra acción para el restablecimiento del verdadero espíritu mazónico. Preferiríamos que no existieran razones que motivaran esta intervención. Si la mazonería no hubiera abandonado sus tradiciones seculares desde el siglo XVIII a consecuencia del indebido reclutamiento en masa de las llamadas logias inglesas y si hubiera podido percatarse más pronto de la falsa ruta que emprendía, el Consejo Superior, que a pesar de todas las apariencias, velas sobre el porvenir de su representación exotérica en el mundo, no estaría ahora obligado a restablecer el verdadero espíritu mazónico en su original pureza. ¿Dónde está el verdadero espíritu mazónico de aquellos que excluyen miembros de sus logias, porque no pertenecen a sus razas o a sus propios ritos? ¿Cómo no inquietarse de las limitaciones y deformaciones del espíritu mazónico, cuando vemos apocarse su moral de manera complaciente y sus postulados desaparecer bajo constantes compromisos? La mayor parte de los mazones de hoy se han arrogado ostentosos títulos de grado simbólicos, cuyo fantástico lirismo da pie a la más desconsoladora falta de virtud y de verdadera dignidad, el orgullo, la ambición y el egoísmo son las expresiones básicas de la gran mayoría de los que hacen de la mazonería una muy pobre exhibición del simbolismo sagrado de nuestros precursores, de aquellos iniciados de los grandes santuarios de la antigüedad. Pensamos que la mazonería ha cometido bastante lirismo hasta ahora y como su acción liberal es indispensable para la paz y la salvación de la humanidad, debe encarnar de nuevo de manera efectiva y tangible el sentido de sus símbolos y la esencia de sus ideales. La mazonería es el lazo oculta que liga una sola gran familia, todos aquellos que se han dado cuenta de la libertad del alma, que se han transformado en caballeros del espíritu. La mazonería debe responder a los imperativos vitales del hombre y debe servir los designios del alma universal, porque de no ser así, sería una vulgar asociación de ociosos disfrazados e idealistas. Debemos recuperar el sentido de la concepción exacta de la iniciación mazónica y transformarnos en apóstoles y caballeros del servicio universal, con la intención precisa de dar libre curso al poder y a la gloria del verbo espiritual. Si todos los verdaderos h.m., punto, y los que no lo son más que potencialmente, se percataran de que no estamos tratando de una simple confusión ideológica o de una querella entre grupos autoritarios, trabajarían incondicionalmente con nosotros, ya que en este caso ellos no servirían a una propaganda o a un grupo, sino a la especie humana toda entera y a los designios del gran arquitecto del universo. He aquí el espíritu sobre el cual se erigen nuestras virtudes y por el cual queremos una movilización general. Asterisco. Asterisco asterisco. Capítulo 3 Simbolismo y esoterismo. Sobre el océano de la vida de qué serviría que la razón fuese el timón, si la pasión es el piloto. Esta parte de la masonería es más que ninguna es la que ha sufrido alteraciones. Y es, naturalmente, bien sabido que el espíritu de fraternidad y la conciencia del restablecimiento del verbo eternal están lejos de ser aplicados en nuestras logias actuales, en cambio, la política particular de cada rito y de sus expresiones exteriores sí se evidencian muy claramente. Con el simbolismo no se observa lo mismo. Suponiendo que no se haya olvidado completamente la acepción esotérica de cada símbolo, que es el caso más frecuente, nos vemos hoy obligados a conformarnos con explicaciones de una trivialidad desconcertante. Es lastimoso notar la poca preparación de nuestros hermanos que pasan en la vida como vulgares kidams, siendo que el menor aprendiz debería distinguirse por su erudición, además de su espíritu luminoso y por su manera de actuar en su círculo. Si de paso nos detenemos en una parte de la definición de la masonería que dice, obra cuyos miembros se esmeran en practicar todas las virtudes, tenemos que asombrarnos al ver h. m. Beber, fumar, y dejarse arrastrar por todas las pasiones, y no se comprende cómo muchos banquetes se transforman en verdaderas sesiones de glotonería y embriaguez. Veremos más tarde la significación de estos banquetes mazónicos que deberían celebrarse con el más elevado misticismo. Pero volvamos a nuestro punto, no insistimos sobre la conducta que deberían dejar ver los h. m. En la vida corriente a fin de dar un ejemplo al mundo profano, pero sí sobre un mínimo siquiera de conocimiento para poder proclamar y demostrar la superioridad de un miembro de una sociedad iniciática. La piedra bruta no debe ser nada más que un grueso guijarro abandonado a la entrada del templo, ni tampoco un símbolo al cual apenas se concede una ligera alusión, es necesario trabajarla. Corresponde al maestro enseñar al aprendiz comenzando por los símbolos más elementales, arraigando la tradición iniciática sin contentarse con perpetuar esa especie de representación teatral en nuestras logias, se necesitan, pues, talleres, verdaderos locales de aprendizaje, recomenzando con fervor y sinceridad, ver gráficas. Los símbolos en apariencia más simples guardan profundas verdades, una enseñanza especial, una tradición que respetar y lecciones que extraer. Así vemos, verbigracia, que los tres puntos gráficos bien conocidos, se presentan mucho más que los datos elementales que se nos enseñan en las pequeñas logias jurisdiccionales. Debemos saber que ellos aluden al compás abierto, la cabeza y las puntas del compás, la primera representando el sol, fuente espiritual, iluminador y dispensador de vida, y las segundas que representan las dos polaridades que existen en el universo. Los tres puntos pueden también aspirar a las cualidades siguientes, expansión, concentración, estabilidad. Son las tres personas que no hacen unidad sino en Dios, representan también las facultades, razón, memoria y voluntad, o fuerza, materia y movimiento, o también acción, resistencia y trabajo. Más aún, es el activo, el pasivo y el intermediario en el plano del pensamiento y de la acción. Sabemos naturalmente que ellos ocultan también a los ojos de los profanos, el triángulo, a este respecto debemos señalar que el trinósofo es prerrogativa del rito francés. El primer lado del triángulo es para el aprendiz, es el reino mineral, símbolo tuve, punto. El segundo lado es para el compañero, es el reino vegetal, símbolo es y h, punto. El tercer lado es para el maestro, es el reino animal, símbolo m. b, punto. Sería obvio comentar el reino mineral que corresponde al primer grado, cuando todavía se es la piedra, en el segundo grado, la generación de los cuerpos se distingue muy bien de la G de la estrella flamígera, la vegetación aparece, en fin, en el tercer grado, el maestro viene a animar el todo. Esta evolución se relaciona con el célebre axioma del ocultismo, saber querer osar callar. En efecto, de la misma manera que las tres caras de la pirámide reposan sobre una base común, el axioma reposa así. La palabra saber corresponde al aprendiz con sus pruebas físicas. La palabra querer corresponde al compañero con sus pruebas morales. Aplicación de reglas trinosóficas Un altar, la serpiente enroscada doce veces, sostiene la copa de la eternidad, urna sagrada. Los doce anillos de reptil son emblema de los años filosóficos y del movimiento del sol en el zodíaco. Es también el vórtice filosófico así como la forma natural del alma, en potencia, dentro del cuerpo físico. Sobre la tabla está inscrita una referencia a la ánfora perpetua, ofreced voz en liberación allá, ya, divisa que es derivada del rito de Serapes. La copa, el vaso sagrado es el símbolo del acuarius, reposa sobre una espada muy significativa, según Éxodo, capítulo cuarto, versículos tres y cuatro, lo cual se explica con detalle en el libro Los centros iniciáticos del mismo autor, de la serie Los grandes mensajes. Esta representación derivada del simbolismo caldeo, expone muy bien el trabajo de transmutación, vida reptante de la serpiente que se debe transformar en existencia de las alturas, en el aire puro donde reina el águila, lo cual es muy significativo como expresión del signo zodiacal del escorpión, la doble constelación reptil águila, que equivale al kundelini de los yoguis. La palabra osar corresponde al maestro con sus pruebas intelectuales. Y las tres tienen un debe común, callar. Todo M. M. Debe actualizar tres lecciones de su maestría, una primera con la idea de moral política, siguiendo el ejemplo de Iram el artesano del cuerpo de ingenieros, una segunda lección, con la idea de moral científica, conforme con el papel del sol en su acción sobre la naturaleza y creando las estaciones, lo cual sería como la imagen de Dios creando los espíritus, relacionados por elección de la gracia con los astros, que serían las diferentes y posibles manifestaciones de la divinidad, una tercera. Lección con la idea de moral filosófica, de la divinidad, una tercera lección con la idea de moral filosófica, de acuerdo a la legitimidad de las reivindicaciones, meditando sobre el bien y el mal, a fin de luchar por el establecimiento de una teocracia científica. Ay, cuán a menudo los M. M. No solamente quedan satisfechos con la primera lección, sino que además la deforman a tal punto que la vuelven una política vulgar, 18. Volviendo al triángulo, base de la pirámide, debemos decir que elevándose a la unidad del vértice, forma el número 4 aplicado al axioma oculto que acabamos de citar, simbolizando así el trabajo común de los tres grados de base para un solo fin, un ideal, un deber. El triángulo caracteriza también los cuatro elementos indicados como siguen. Muy fácil de retener por medio de las cuatro primeras cifras en alemán, ein, sway, dra, bier, e i n, siempre en avance, flujo y reflujo, evolución, es decir, el aire. Sway, en tudesco, sway, quiere decir germen, fecundidad, designa la tierra, madre fecunda y productora. Drey, trineos de los griegos, tritones, el tridente emblema de Neptuno, mar, agua. Bier, el fuego, según Plutarco, habría de ser el último en revelarse. Dieciocho por moral política se entiende una moral que puede aplicarse a todos, y constituye una virtud inherente al gobierno de los asuntos públicos. Políticos, del griego polis, ciudad. Sin embargo, dice el sociólogo francés Kassen, la verdadera política descansa sobre el conocimiento de la naturaleza humana. Si quisiéramos analizar las trinedades, resultarían demasiado numerosas, es por eso que citaremos simplemente la trimurti de la teología hindú, Brahmavismu Siva, que es respectivamente creación, conservación y destrucción, es decir, los elementos tierra, agua y fuego, todo concurriendo al elemento aire, que en la yoga es el más elevado y conduce al éter, luego hacia el universo mental, y al fin hasta el elemento absoluto. Pero para esto quizás sea necesario dar una pequeña explicación. Siete centros constituyen los comandos de la máquina humana, las glándulas endocrinas son las palancas visibles, los plexos, llamados chacres en sánscrito, son sus testigos en el astral. Naturalmente sabemos que el cuerpo astral interpenetra al cuerpo físico, por consiguiente, los siete centros fluídicos, del cuerpo astral, se manifiestan en el vehículo carnal igualmente. Una fuerza sutil, un poder vital, una corriente magnética, llamada Kundalini en sánscrito, se encuentra en estado latente en cada individuo, y con ciertos ejercicios de respiraciones rítmicas, con la ayuda de posiciones especiales, esanas, el ser humano llega a poner en acción corrientes especiales, suksma, que calientan el canal central, y Kundalini elevándose en el centro del cuerpo ilumina las diferentes centros, chacres, hasta el punto de transmutar las fuerzas físicas en poder espiritual. Se simboliza a menudo a Kundalini con una serpiente enrollada sobre sí misma y que se levanta a consecuencia de ciertas posturas del cuerpo, concentración mental y conocimientos diversos del mecanismo, para que el sistema sea válido. En todos los tiempos y en todas las religiones, se ha tenido conocimiento de esta fuerza que es necesario desarrollar, y todas las prácticas, ya sean individuales, yoga, palabra sánscrita que quiere decir unión como unión fusión, naturalmente en el sentido del yo personal con la conciencia universal, o ya sean colectivas, misa, ambiente creado por sesiones diversas, etc., consagran la función de esta fuerza interna que se yergue a través de los centros. El bastón de siete nudos de los sabios chinos, el tirso báquico, vara terminada en piña representando el fuego interno, el bastón pitagórico, el báculo de los templarios, el callado episcopal de los obispos católicos, etc. Son otras manifestaciones simbólicas de Kundalini, poder del fuego regenerador en acción, potencia electromagnética humana, fuerzas transmutadoras del individuo que busca su perfeccionamiento. En esta búsqueda de equilibrio entre el microcosmo y el macrocosmo, yoga, son caracterizados los tres estados de la divinidad, Brahma el creador, Visnu el sustentador y Siva el destructor, por los tres tiempos de la respiración, inspiración, retención, expiración, simbolizando los ternarios y trilogismos. La ciencia yoga se ayuda aún en sus prácticas de perfeccionamiento, con plegarias, mantres, encantamientos, articulando a ciertas horas y en ciertos tonos modulaciones armónicas, conforme un ritual. Todas estas palabras pronunciadas por el yogui son consideradas sagradas, la más corriente es AUM, como en muchos comienzos de mantres, AUM, Man y Padme Hum, hemos visto en el capítulo primero las dos corrientes, positivo solar y negativo lunar, unidas por la palabra AUM, escrita a menudo OM, en el nombre de Salomón, Solomón, SolAUM luna, que significa la fuerza activa de la ciencia y la base pasiva de la filosofía, reunidas por la voluntad del ser que procura por este encantamiento, el. mantram, elevarse por encima de las condiciones habituales. En términos más. Diremos que la unión de las dos columnas, J. y B, punto, por el trabajo dirigido en logia, maestría, llega a sostener el templo universal al cual aspiran todos los H. M. Así también se comprende el significado de los colores, rojo y blanco, en el estandarte de los templarios, cruz de malta roja sobre fondo blanco, es decir, sabiduría y amor para la regeneración universal, siendo igualmente los símbolos de las dos operaciones capitales de la alquimia, Sol B coagula. Por lo mismo, el triángulo sostenido por las columnas es la imagen divina, trece rayos se desprenden de ahí, cuatro de cada lado, el cuaternario de los elementos procediendo del ternario que contiene en su vértice el rayo sublime que denota la unidad emanando del trilogismo, cuya proyección de estrella en estrella ha permitido calcular en lo oculto tres millones sesenta mil mundos. El ojo en el centro del triángulo tradicional, demanda una mayor explicación que la presencia de Dios en todas partes. Los dos ojos del rostro son los dos focos de la elipse, que constituye en sí misma el ojo único de la cabeza suprema, este ojo único debe sus tres aureolas a estar colocado en un triángulo. Los dos ojos de la carne carecen de importancia al lado del ojo del espíritu, que no requiere dúplice como los de la cara. Este ojo de Siva, Agna Chakra, la excrescencia de la pituitaria, es el de la clarividencia, la glándula que los atlantes incrementaron de tal modo que dio nacimiento a la leyenda de los cíclopes. Para todos estos símbolos legendarios aconsejamos el estudio del Soar, libro sagrado en el que están copiladas las principales leyendas de la tradición mazónica. Los comentarios de Rabí Esquimeón Benjochay, son numerosos respecto al Cipras en Yuta, Teogonía del Soar, 19. 19. El Hidrasuta, un parte o gran símbolo, y el coloquio, segunda parte, son muy recomendadas para el análisis de los H. M. Los símbolos de nuestras dos columnas son copiosos, bastaría a nos meditar sobre. Macroprosopo, la gran hipótesis creadora, Ari Champín, y microprosopo, hipótesis restringida, Seirampín o figura menor. La luz o la inteligencia, esta claridad, se manifiesta por treinta y dos vía y aquí tocamos el delicado problema del escocismo en su error del Supremo Consejo de los treinta y tres. En Logia no hay grado treinta y tres real, sino únicamente en el sentido honorífico, hay treinta y dos budes vivientes, utultus, que son los representantes de las treinta y dos vías de la sabiduría, constituidas por los diez sefiros y las veintidós uniones que forman el árbol de la cabala. Los sefiros son emanaciones, no hipótesis divinas. Son el fundamento del mundo de las ideas divinas, son pues las ideas por las cuales el pensamiento de Dios se hace principio creador, diez atributos al través de los cuales el G. a. d. u. revela una parte de su esencia inaccesible. La divina ciencia de la cabala enseña que la especie que corresponde al arquetipo es expresada como corona sapiencia prudencia soberana, las dos columnas en el frontispicio, y asimismo las relaciones que solamente existen entre los sefiros son. E. h. i. e. yo soy o i o d. Jehová, él es o i a h. Elohim, jurar, juramento o i o a h. a. El i, poderoso. Sadei, suficiente por sí mismo. Eloha, vía de gloria. Estre, ejércitos de ángeles. Elohim sebaot, mandamiento de los ejércitos. Elohim el chai, Dios viviente, la vía fundamental. Adonai, señor, la vía llamada reino. Es necesario definir el sistema de los séfiros que reposa sobre un mecanismo aritmológico, la abstracción de dos en doce que resulta en diez, son las ideas generales, que en una expresividad filosófica de la manifestación divina, deberían ser dispuestas sobre un dodecágono, pero que resultan solamente en diez expressables, porque la ausencia de formas en las otras dos las priva de representación intelectual, pues una de ellas constituye la idea de causa primera y la otra la de creación, lo que a su vez, demuestra su existencia inconcebible. Los séfiros, pues, se enumeran en diez, bajo la potestad de Enzop, o sea hay Enzop, lo incognoscible, y se clasifican así. 1, Keter, la corona suprema. 2, Chokma, la sabiduría suprema. 3, Vina, la inteligencia. 4, Chesed, la misericordia. 5, Pechad, el temor. 6, Tiperet, la belleza. 7, Nisa, la victoria. 8, HOD, la gloria. 9, Yesod, el fundamento. 10, Malchud, el reino. No nos detendremos más en el tema de los séfiros, que deben ser conocido de todos los M. M. Por otra parte, como este libro se dirige a todos los más. En general, aquellos que no hayan alcanzado los grados capitulares, podrán estudiar a su tiempo más a fondo la ciencia de la Kabbalah, particularmente a partir del grado 15. Dejemos pues la cuestión de las treinta y dos vías, que demuestra que el grado treinta y tres no reposa sobre una tradición iniciática, ni en verdaderas bases científicas o esotéricas, sino puramente administrativas u honoríficas. Por esta razón no debe autorizarse sino un solo grado treinta y tres por templo. Digamos una palabra sobre el grado treinta del rito escocesa. IA. Se sabe que este grado significa instructor de Santa Kabbalah. En los Ayota Kodesch, jerarquía por encima de las almas humanas, encontramos los siguientes planos. Los Ángeles. Los Arcángeles. Los Principados. Las Virtudes. Las Potestades. Las Dominaciones. Los Tronos. Los Querubines. Los Serafines. Denominados. Aischim. Beniheloim. Elohim. Malakim. Tarchisim. Asmalim. Aralim. Cherubim. Serapim. Las categorías, pues, son el número de nueve, el saber. Apelar al número nueve, es saber cómo las energías se disponen para obrar, pero no cómo obra. Sin embargo, acudiendo a su representación figurada con la construcción del eneágono, que es muy sabia, y que exige el conocimiento de la hipérbole, que hace ver la legitimidad del aspecto energético, se comprende su acción y entonces el número nueve aparece en su modalidad energética. A partir de este momento, las construcciones a base del eneágono, adquieren igualmente esta modalidad y así si el polígono de 18 lados no presenta sino equilibrio en su energetismo general, da nacimiento a polígonos de 36 a 72 lados, que representan mejor las distribuciones de la energía. De aquí dimanan. A. Los 36 decanos. El Zodíaco, además de sus 12 signos de 30 grados, es también dividido en porciones de 10 grados, lo que equivale a un tercio de signo. Los decanos fueron divinizados por los egipcios y los griegos, en razón de su acción superior. B. Los 72 genios, considerados también como divinos en virtud de la misma razón. Abramos un paréntesis para decir que San Jerónimo, que conocía la Gnosis y la Cábala, ha introducido intencionalmente interpolaciones en la Biblia, que ocultan a los ojos profanos parte de la enseñanza esotérica. La traducción de San Jerónimo, llamada Vulgata, fue vertida del hebreo y calificada como versión de los 70, que más justamente sería de los 72 rabinos. Prescindamos de comentarios para aclarar estos 72 versículos de David, la mayor parte de los cuales no se encuentran en la Biblia, y que se refieren cada uno a un genio. Estas fuerzas cósmicas, llamadas inteligencias superiores, han sido personificadas, por este hecho, con un número respectivo, y a cada versículo sagrado corresponde una personificación establecida por la Cábala, que se extrae en la forma siguiente. El texto hebreo de los versículos 19, 20 y 21 del capítulo 14 del Éxodo, se compone de 72 letras hebraicas cada uno. Tomando en cada caso estos tres versículos esotéricos expresados en tres líneas, se sigue la regla siguiente, tomar la primera letra del decimonoveno y vigésimo comenzando por la izquierda, después, la primera letra del vigésimo comenzando por la derecha. Estas tres primeras letras indican el atributo del genio. Prosiguiendo con el mismo método hasta el fin, se obtienen los 72 atributos de las virtudes divinas. Queda aún por agregar al final, las tres sílabas del subfijo IAHOL para constituir los 72 nombres mágicos, de tres sílabas cada uno, que contienen en sí el nombre de Dios, Beulla, Geliel, etc., 20. 21. Beulla, 17. Lohumaisch, 33. Lesbia. 2. Geliel, 18. Galiel, 34. Kabaquia. 3. Irael, 19. Leuvia, 35. Manadel, 35. Manadel, 4. Elemia, 20. Raalia, 36. Ariel, 5. Masia, 21. Nolchael, 37. Amia, 6. Gesale, 22. Seiriel, 38. Beahel, 7. H. A, 23. Malael, 39. Gesale, 8. Gachatel, 24. Amia, 40. Salia, 9. Saciel, 25. Nitaia, 41. Ariel, 10. Aladia, 26. A,osphere, 42. Azalea, 11. Labia, 27. Geratel 43. Michel. 12 Najaya 28. Seofía 44. Besuel. 13 Cesael 29. Reifiel 45. Daniel. 14 Movael 30. Lecabel 46. Cassia. 15 Ariel 31. Basaria 47. Imamia. 16 Akamia 32. Zenia 48. Nancel. 49 Nitael 57. Saael 65. Sabamia. 50 Meabia 58. Anabel 66. Ayal. 51 Poyel 59. Neyel 67. Mumia. 52 Nemamia 60. Damabia 68. Esael. 53 Seyael 61. Menachel 69. Saboya. 54 Arel 62. Esael 70. Abrel. 55 Misrael 63. Sabuya 71. Michael. 56 Uniavel 64. Bechel 72. Beralia. Citemos de paso el yin yang, o zodíaco chino que reposa igualmente sobre ocho signos. Se advierte el simbolismo misterioso de este número, pero sería demasiado largo explicar la razón de ocho signos solamente, y luego diez, para llegar al zodíaco do de canal que conocemos. Las figuras con rayas repartidas, llamadas Kaua por los chinos, fueron inventadas en el cuarto milenio antes de nuestra era. Los Kaua, como está expresado antes, son el número de ocho, que los chinos combinan de dos en dos, obteniendo sesenta y cuatro figuras, que forman la base de toda penetración del devenir. Estos son. Tres rayas completas, Kien, que significa cielo. Tres rayas seccionadas, Kowen, que significan la tierra. Un raya seccionada entre dos rayas completas, Li, el fuego. Un raya completa entre dos rayas seccionadas, Kan, el agua. Un raya seccionada, hacia el centro y dos completas, Towei, el pantano. Dos rayas completas, hacia el centro, y una seccionada, Sowen, el aire. Dos rayas seccionadas, hacia el centro, y una completa, Techen, el rayo. Un raya completa, hacia el centro, y dos seccionadas, Ken, la montaña. La figura completa del árbol de la Cábala se compone de numerosos símbolos, en los cuales por ejemplo, del sol central, Típeret, parten ocho vías que, por el saber, cuyo número es nueve, van a manifestarse en diferentes planos, 8x9 igual a 72. Los setenta y dos nombres de Dios descansan, primeramente, sobre una vid, Jefem Poriach, la vid fructificante, pues este árbol con que ornaban el portal del templo se multiplica fácilmente. Las escrituras le citan especialmente ligado a los pueblos de Israel. El olivo está igualmente representado, porque simboliza los planetas, en el Génesis se dice que el G. A. D. U. estableció en él sus candelabros celestes, por lo que la paloma trajo a Noé una pequeña rama de olivo, y se sabe que los astros nos anuncian todo. Así como la acción de los planetas en los hombres se consagra exclusivamente a las cosas inferiores, la liberación por encima del Zodíaco ofrece el escape de los problemas físicos, materiales, o de influencias, así también el olivo ofrece un permanente verdor en sus hojas, las cuales caen para que renazcan otras, proceso semejante al que caracteriza a las generaciones humanas cero. El olivo tiene sus raíces a flor de tierra, imagen que nos indica que los astros sólo tienen una influencia superficial, a la cual podemos escapar mediante la transmutación, trabajo particular a partir del grado 18 del rito escocesa, y a, punto. Sin embargo, para realizar esta transmutación, hay que estudiar las predisposiciones, y por esta razón la astrología es básica para su enseñanza. El manzano, que representa el Zodíaco, tiene doce signos, Salomón dijo, mi compañera es entre las hembras lo que el manzano es entre los demás árboles silvestres. 21. Hay que anotar que la faja celeste del 21 Cantar de los Cantares, capítulo segundo, versículo 3. Zodíaco es rica en las más nobles constelaciones, aunque más allá de esta banda simbólica, los signos no alcanzan ese mismo valor. La palmera, que representa una letra Y o D, simboliza la divinidad, y puede compararse a un punto, en razón de su unidad y simplicidad infinitas. 22. Estos cuatro árboles, la vid, el olivo, el manzano y la palmera, dispuestos a los lados del árbol de la cábala, representan las cuatro letras del nombre divino, IEVE, los cuatro animales atados al carro de Ezequiel, las cuatro grandes constelaciones, Acuarius, Taurus, Leo, Scorpio, los cuatro ríos del paraíso del Edén. 22. El perfil de ciertas palmeras presenta una curva que los matemáticos han analizado y estudiado minuciosamente, se trata de la curva logarítmica. Esta línea ha sido adoptada por principio de economía, pues el vegetal en esta forma, con un mínimo de material, resiste mejor los embates del viento. Los ingenieros, después de laboriosas aplicaciones de cálculo infinitesimal, han demostrado que la curva logarítmica es el perfil más convincente para la construcción de los faros. La palmera, la primera letra del nombre de Dios, Y o D, es el primer rasgo que debe trazarse para escribir cualquier letra, lo que demuestra claramente el origen divino de todas las cosas. Este primer punto caracteriza al hombre, por ser él, principio y fin de la creación 23. El signo del aguador, que simboliza a Ganymedo la ciencia es el signo del Hijo del Hombre, de quien nos habla Mateo en el capítulo XIV, versículo 30. El primer río del paraíso, Génesis, capítulo segundo, es Pison. La vid simboliza la segunda letra del nombre de Dios, E. Esta letra, por lo hecho de que su valor es E igual a 5, no puede agregarse a ninguna otra sino a sí misma para sumar 10, 5 y 5 igual a 10, ese número perfecto que como se sabe representa lo divino y por esta razón Y o D es la décima letra del alfabeto hebreo, de la misma manera que la vid y el peral se multiplican y se propagan por todas partes. La vid se representa al lado del signo del león, pues león quiere decir luz de Dios, y, por lo tanto, NSJC debía ser el león victorioso de la Libu de Judá, Génesis 4. El segundo río del paraíso es Gion. El olivo representa la tercera letra, es decir, VAU, que significa una clavija, como las clavijas sagradas del templo. Este es el símbolo de la luz a semejanza de los planetas, creados para mostrar los cambios y alteraciones que pueden y hacerse en el mundo sublunar de la generación, G, punto. La representación del signo Tauro es el buey, que por su fuerza, simboliza el alimento, como dice Salomón en el capítulo decimocuarto, versículo 4, de los proverbios. El tercer río del paraíso es Hidekel, sutil y ligero. El manzano es el símbolo del amor, y representa la cuarta letra del nombre divino. El águila, que aparece en este último espacio, es una palabra que implica cerrar 24. Los signos contenidos en este cuarto árbol, entrecortan, cercenan, y aún eliminan la acción de los planetas. Esta es una primera explicación de la transformación de las fuerzas físicas en fuerzas psíquicas, de las pasiones en ideal, etc., es decir, el libre albedrío en acción. 23 Génesis, capítulo primero, Salmos, capítulo quinto, versículo 7. 24 El radical arameo enesar significa acerrar, así como también tiene el sentido de nazareno, lo cual explica la leyenda del hijo del carpintero para Jesús de Nazaret, o más bien, para Jesús el nazareno que sería el maestre Jesús que ha realizado. El águila, símbolo de la transmutación, es la expresión superior del signo del escorpión, acerrar, cortar, o terminar con el mundo material para poder efectuar la realización espiritual. El cuarto río del paraíso es llamado Perat, fructificante. Para ser exacto desde el punto de vista de la cábala, con el fin de ayudar a la memoria para sentar bases de estudios sobre puntos cruciales, es necesario citar aquí las primeras enseñanzas de Arbatel 25. En el Isahogé, en el tercer septenario, vemos el aforismo 16 que es muy interesante, pero antes citemos el pasaje del aforismo 15, esfuérzate en comprender todo lo que emprendas con la ayuda de Dios, Arbatel repite aquí sus primeras enseñanzas, de E.O. Duce, primer grado de la iniciación y ferro comité, segundo grado. El mago que conoce las leyes de la naturaleza, tiene tal poder sobre los seres, que todo acto de su pensamiento necesariamente se lleva a cabo, pero por otra parte, el gran peligro de este poder se hace evidente en la famosa clave, toda falta, toda negligencia puede ser mortal. Aforismo 16 de la magia de Arbatel. Siete son los poderes u oficios propios de los espíritus a quienes Dios ha confiado la dirección de la máquina del mundo. Sus cuerpos celestes visibles son, Aratron, Betor, Paleg, OCH, Ajit, Opiel, Pul, en el lenguaje olímpico. Cada uno preside 490 años. Bate gobernó hasta el año 430, Paleg de 430 hasta 920, AC gobernó hasta 1410, Ajit hasta 1900, y, en la actualidad nos hallamos en el ciclo de Opiel que durará hasta 2390. Aratron parece el sábado y es Saturno. Betor gobierna lo que se atribuye a Júpiter. Paleg dirige las cosas de Marte. OCH domina todo lo que es del Sol. Ajit gobierna todas las propiedades de Venus. Opiel tiene relación con las cosas de Mercurio. Pul gobierna los atributos de la Luna. 25 Arbatel es el revelador de la verdad, el productor de los misterios, él ha materializado la ley cuaternaria de Dios, pero su revelación queda muy oculta en su expresión para los ignorantes, insidiosos y falaces como los demonios. Su nombre simboliza, igualmente, el ángel que se ocupa de la materia, el príncipe de los cuatro puntos cardinales. Tal es el acceso a la sabiduría, la magia de Arbatel. Todo es magia, y ella es eternal. Dios se la dio a Abram, pasó a Moisés, y Jesús hablaba de ella a sus discípulos, y todos los hijos de Dios la han conocido. Esta es la neumática de los antiguos. Este conocimiento está contenido en nueve tomos, que se dividen en tres ternarios, teniendo cada uno las tres cualidades, con aforismos de siete septenarios. El primer tomo es Isahogé, libro de las leyes de la magia, el segundo es la magia microcósmica, y el tercer. Es la magia olímpica, el cuarto es la magia esiódica, el quinto es la magia sibilina, el sexto es la magia pitagórica, el séptimo es la magia apolínea, el octavo. Es la magia hermética, y el noveno es la magia profética, la sabiduría, base de la iniciación. Esto nos explica en parte el simbolismo de los siete escalones situados en el oriente en algunos ritos. Otros ritos solamente tienen que franquear cinco gradas para llegar al sillón del venerable maestro. Son los cinco escalones de acuerdo a los colores planetarios, Saturno, Júpiter, Marte, Venus y Mercurio. El sol y la luna están representados por las dos columnas colocadas a la entrada del templo. Es bien conocido el papel que desempeña el sistema planetario en la masonería, porque hasta en su calendario se emplea un sistema diferente al del mundo profano, tomando como base, bien sean cálculos cósmicos, o bien, un calendario astronómico. La Giyar. La Giyar. De Inglaterra ha adoptado el cómputo de la era crística. Los escoceses, irlandeses, americanos, franceses, belgas, holandeses y alemanes, tienen como base el calendario de la luz. El rito Mishraim ha aumentado en cuatro años el cómputo. Los caballeros del sol, vigésimo octavo grado, no admiten ninguna era y computan los años mediante siete ceros. Para los H. M. De Inglaterra, de Escocia, de Irlanda y de Estados Unidos, el primero de enero del año Luz 5.844 corresponde al primero de enero de 1844. El rito francés hace comenzar el año masónico el primero de marzo. El rito escocesa. Ia. Usa el calendario hebreo, cuyos meses se llaman lunas. Cuando se promulgó la constitución, este calendario variable se presentó en la siguiente forma. Mes más. Del año 5844. Número de días. Correspondencia con. El calendario gregoriano. Nizán. Sear o Iyar. Siban. Tamur o Tamuz. A. B. Elul. Tisri. Chesban. Kislev. Tebet o Tebet. Sebat. Adar. Beadar. 30 días. 29 días. 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 29 días. 29 días. 30 días. 30 días. 30 días. 30 días. 21 de marzo de 1844. 20 de abril. 19 de mayo. 18 de junio. 17 de julio. 10 de agosto. 14 de septiembre. 14 de octubre. 12 de noviembre. 11 de diciembre. 9 de enero. 8 de febrero. 10 de marzo. Asterisco. Asterisco. El azar es una progresión desconocida y el tiempo una sucesión de números. El azar y el tiempo formando el porvenir, deben servir en los cálculos cabalísticos para descubrir el final de un acontecimiento, o el porvenir de un destino. Prescindiendo de todas las explicaciones sobre la astrología, que es el estudio básico de la masonería, digamos, sin embargo, dos palabras acerca del simbolismo zodiacal. Aunque no aceptamos la definición bastante corriente de los historiógrafos f. m. Fusión del judaísmo cabalístico y del cristianismo neoplatónico, la masonería debe enseñar la cábala, así como también la magia, la astrología, etc. Una institución esotérica tal como es nuestra orden, no puede ignorar el menor conocimiento humano, y máxime cuando se trata de una materia típicamente iniciática. El simbolismo del zodíaco exigirá muchos volúmenes, pero podemos decir brevemente que esta faja de 17 grados en el cielo reposa sobre la eclíptica, la cual tiene una inclinación de 23 y medio grados sobre el ecuador celeste, y se encuentra dividida en 12 partes iguales, denominadas signos, de 30 grados cada uno. Los signos del zodíaco son las representaciones simbólicas de las 12 principales constelaciones, que aparentemente recorre el sol en su movimiento de translación 26. El sol transita aparentemente, a través de los signos, a razón de un grado más o menos por día, en la siguiente forma. En el del cordero, del 21 de marzo al 20 de abril 27. En el del toro, del 21 de abril al 20 de mayo. 26. La diferencia entre astronomía y astrología radica en el empleo del sistema heliocéntrico, o del geocéntrico, respectivamente. Sabiendo que el sol ocupa el centro de este universo, los cálculos, sin embargo, son más fáciles geocéntricamente considerados, es decir, haciendo de cuenta que la Tierra estuviera situada en el centro y que el sol, y todo su cortejo planetario, giraran alrededor de nuestro globo. Con base en esta hipótesis de trabajo escribieron sus obras los antiguos iniciados, lo cual ha servido para decir que los antiguos consideraban la Tierra como el centro del universo. 27. Sabemos que el 1 de enero es el comienzo del año profano. El calendario mazónico comienza durante un fenómeno astronómico, en el equinoccio de primavera, el 21 de marzo, algunas veces el 20, según los años. Esta jornada tiene un sentido más profundo, y sobre todo más científico, porque la duración de la noche tiene exactamente el mismo número de horas que el día, este es el verdadero comienzo del año. En el de los gemelos, del 21 de mayo al 21 de junio. En el del cangrejo, del 22 de junio al 22 de julio. En el del león, del 23 de julio al 22 de agosto. En el de la virgen, del 23 de agosto al 22 de septiembre. En el de la balanza, del 23 de septiembre al 23 de octubre. En el del escorpión, del 24 de octubre al 22 de noviembre. En el del arquero, del 23 de noviembre al 21 de diciembre. En el del macho cabrío, del 22 de diciembre al 20 de enero. En el del aguador, del 21 de enero al 20 de febrero. En el de los peces, del 21 de febrero al 20 de marzo. El sol termina así entre 165 y un cuarto días, el anillo celeste de 360 grados, regresando al punto de partida de la pista zodiacal para cumplir un nuevo ciclo anual. Igualmente, todos los planetas circulan sobre esta banda, no solamente en latitudes diferentes, sino también a distintas velocidades, pues, si la luna gasta 28 días para cumplir su ruta, Mercurio demora 88 días para recorrer el zodíaco y Venus gasta 225, Marte hace una revolución en 687 días, Júpiter la efectúa en 12 años, Saturno la completa en 29 y medio años, Urano en 84 años, Neptuno en 164 años y Plutón en 248 años. Estas diferentes velocidades producen las expectaciones de los planetas, el valor del ángulo entre dos puntos, y cuando éstos se hallan a una distancia de 30 grados el uno del otro, se dice que están en semicestil, cuando están a 60 grados forman el cestil, a 45 grados están en semicuadratura, a 90 grados están en cuadratura, a 120 grados están en trígono, a 135 grados están en semicuadratura, a 150 grados están en quinconcio, a 180 grados están en oposición, y se dice que dos astros. Están en conjunción cuando se hallan en la misma longitud. Cada planeta, lo mismo que cada signo, posee una especial influencia casmo-biológica, lo cual no es un fenómeno vago, como tampoco son características descubiertas al azar. Por ejemplo, el signo del cordero imprime un dinamismo que jamás imprime el signo de cáncer a un nativo de este último. Cosa igual sucede con las influencias de los planetas. Si el sol marca los meses al pasar por cada una de las 12 grandes divisiones de la rueda celeste, tiene también otro movimiento que señala las grandes eras. En efecto, al recorrer la pista zodiacal a razón de un grado por día, en cifras redondas, 59 minutos y unos segundos de arco, no puede volver cada año al mismo punto en el mismo instante. Por esta razón, en 1949 el astro rey entró al signo del cordero el 20 de marzo a las 10 horas 48 minutos 51 spm, instante preciso del equinoccio, mientras que en el año 1950, el sol entró en él. Signo del cordero a las 4 horas 35 minutos. 26 sam, el 21 de marzo. Esto comprueba que el equinoccio siempre tiene lugar cuando el sol, aparentemente, pasa por el punto donde la eclíptica corta al ecuador celeste, lo cual jamás sucede a la misma hora en cada año. Esta diferencia se debe a distintos movimientos cósmicos, que sería largo para explicar, sin embargo, es un fenómeno que se conoce como la precesión de los equinoccios. Este prolongado movimiento, mediante el cual nuestro sistema solar se desplaza 50 segundos de arco cada año, da como resultado el gran año de Platón, de 25.920 años. Este periodo se subdivide en 12 ciclos de 2.160 años, tiempo que tarda el sol para recorrer un signo, en su movimiento retrógrado, los cual corresponde a estas grandes edades, las eras. Observamos entonces, que mientras el sol caminaba por el signo del toro, se cumplió la época en que las religiones tomaron como emblema este animal, el buey apis, el toro alado, el minotauro, etc. Al recorrer 2.160 veces el zodíaco para marcar los años, el sol ha retrogradado un poco en cada vuelta, tal como se ha explicado antes, pues, cada 72 años pierde un grado que le hará penetrar forzosamente en el signo precedente, o sea el del cordero. En ese momento, Moisés descendió del monte Sinaí para predicar que ya no era necesario adorar el berro de oro, la edad del toro había terminado, y comenzaba entonces la época del sacrificio del cordero. Son bien conocidos todos los símbolos de la antigüedad que hacen alusión a esta grandiosa era. En la época del nacimiento de Jesús de Nazaret, el sol entró a estar regido por la constelación de los peces, y consecuentemente se vieron aparecer una cierta cantidad de símbolos relacionados con este animal. Por lo demás, los primitivos cristianos tomaban el pez como señal de reconocimiento. Con el año 1948, ha comenzado de nuevo uno de los grandes ciclos en la historia de la humanidad, el sol, al dejar el signo de los peces entra en la constelación del aguador, es esta la era acuariana. Esta edad de 200 años, aproximadamente, va a estar caracterizada por las propiedades inherentes a este signo, fraternidad, cooperación, unión, fusión, deseo de conocimiento. El simbolismo propio de este signo, las dos líneas onduladas, y también va a caracterizar la ciencia y la filosofía, lo concreto y lo abstracto, las dos polaridades que vuelven a encontrarse en todas las cosas, y que los h. m. conocen muy bien. Finalmente, es esta la era como cimentar nuestras dos columnas. La edad del acuarius debe señalar la regeneración de nuestra institución, termina la separatividad de la era de los peces, con sus. fanatismo. La nueva edad nos ofrece todas las posibilidades para regresar a los grandes principios Eternals. Los doce signos zodiacales se relacionan, muy estrechamente, con las célebres doce tribus, como sigue. Rubén. Simeón. Levi. Judah. Dan. Neftali. La balanza. El escorpión. El arquero. El macho cabrío. El aguador. Los peces. G. A. D. Azar. Isaacar. Jebulon. José. Bejamín. El cordero. El toro. Los gemelos. El cangrejo. El león. La virgen. De esta manera, nada es producto del azar, particularmente en la bóveda celeste, donde el G. A. D. U. Da sus lecciones eternas a la humanidad. Los cuatro elementos que constituyen el ser, tierra, esqueleto, materia sólida, agua, líquidos, sangre, aire, elemento gaseoso, respiración, fuego, temperatura, se encuentran en la naturaleza, en cuyo seno evolucionan. En el zodíaco, estos elementos se hallan bien equilibrados. En el comienzo del años, cuando el sol va a comenzar el recorrido de su pista simbólica, el dinamismo viene, naturalmente, a estar representado por el elemento fuego, en el signo del cordero. En todas las cosas primero se concibe el proyecto, la idea, el deseo, la voluntad, el fuego de la acción, el calor de la empresa. Más adelante, el signo del toro, que representa el elemento tierra, viene a simbolizar la ponderación de esta parte del zodíaco, la calma, la serenidad, la asiduidad, el fundamento sólido de esta materia concreta que caracteriza el fin, la finalidad. Después de concebir un proyecto, y de la idea que debe alcanzarse, tierra, se necesitan ayudas y circunstancias favorables que hallamos en el elemento aire. El tercer signo, los gemelos, está gobernado por el aire. Y por esta razón lo representamos por dos personas, la unión hace la fuerza, uno ayudando al otro. Después de esta cooperación indispensable en la vida tenemos que contar con las dificultades, los enojos, las pruebas que caracterizan al elemento agua. El mar que impide cruzar de un continente a otro, y que obliga al hombre a emplear su astucia y a valerse de artificios. Es el cangrejo, el domicilio del elemento agua. Los cuatro elementos que acabamos de mencionar, representados por los cuatro primeros signos, continúan manifestándose en los cuatro siguientes, y así sucesivamente, para ir a formar un cuaternario, trino en sus componentes. Fuego, uno, el cordero, signo cardinal, cinco, el león, fijo, nueve, el arquero, mutable. Tierra, dos, el toro, fijo, seis, la virgen, mutable, diez, el macho cabrío, cardinal. Aire, tres, los gemelos, mutable, siete, la balanza, cardinal, once, el aguador, fijo. Agua, cuatro, el cangrejo, cardinal, ocho, el escorpión, fijo, doce, los peces, mutable. Automáticamente volvemos al comienzo del capítulo para mencionar los cuatro elementos en hebreo, enaar, traba, asui, ma, que se refieren a las cuatro palabras, saber, querer, osar, callar, del célebre axioma simbolizado por los cuatro signos fijos del zodíaco, el aguador, el toro, el león y el escorpión. Estos cuatro signos son los puntos importantes del cielo, pues ellos marcan la posición de las cuatro estrellas regias, Aldebarán, ojo del toro, Régulos, corazón del león, Antares, corazón del escorpión, y Fomalaut, boca del pez austral. Pero el simbolismo va más lejos. El gran monumento esotérico de la meseta de Gise no es, en manera alguna, una arquitectura cualquiera. Esta esfinge es una combinación de las iniciaciones egipcias, razón por la cual ostenta una cabeza humana, el aguador, un cuerpo de toro, patas y cola de león. Este animal fabuloso tiene alas, además para representar la transmutación del escorpión en Águila 28. Estas cuatro grandes constelaciones, representadas en la esfinge, denotan todo el valor de la síntesis simbólica. Aguador, ciencia filosofía, aire, enaar, saber, la verdad del misterio. Toro, paciencia, tierra, traf, querer, la justicia por el sacrificio. León, amor nobleza, fuego, asui, osar, en razón de la fe. Escorpión, transmutación, agua, ma, callar, sobre la realidad del dogma. 28. El adepto que era llevado delante de la esfinge, conocía muy bien los tres signos zodiacales, aguador, toro y león, pero era en vano que tratara de reconocer el cuarto signo fijo de la astrología tradicional. Solamente aquellos que estaban suficientemente iniciados en astrología esotérica podían responder que el misterioso signo del escorpión estaba representado por su octava mayor, el aguila, y según la explicación de esta transformación, era entonces cuando se les autorizaba a entrar por la puerta colocada en medio de las patas del animal de piedra, e ir a la cámara de meditación, situada en la cabeza, donde dos grandes ojos se fijaban en el nuevo discípulo. Los ojos de la esfinge son vacíos al exterior y miran al interior de la cabeza, misterio de la introspección. Con el ejemplo citado del rito escape. A. Ia. Se puede mostrar el caso de todas las demás ramas de la masonería, demostrando en toda forma una incapacidad muy bien experimentada por todos los h. M., para realizar plenamente los grandes misterios. Todas las antiguas enseñanzas, de las cuales es depositaria la f. M., no son sino de un orden menor, lo cual no quiere decir que la institución no tenga los verdaderos principios y que no posea los altos símbolos, solamente que jamás fueron puestos en vigencia en las logias, que se han vuelto demasiado exotéricas, y que son muy fácilmente accesibles para el profano 29. Los miembros de la masonería deben ser seriamente seleccionados. Por esta razón, la dirección de la más. University. Ya no transmite sus verdaderas enseñanzas, sino a las logias esotéricas, agrupaciones de M. M. Que trabajan directamente bajo las órdenes ocultas, compuestas únicamente de miembros bien preparados y al margen de todos los diferentes ritos. Estos H. M., and GT son aquellos que realizan verdaderamente, representados en la figura por el Centro 6 Reunión de Loas dos reptiles simbólicas, ciencia-filosofía, positivo-negativo, etc., son aquellos que conocen el real significado de las dos columnas, y que son el punto de unión entre ellas. Por otra parte, la dirección misma con sus patriarcas iniciados está representada aquí por el aguila, la cabeza, las altas esferas, el mundo cerca del Empíreo Celeste. Así pues el símbolo del aguila no es solamente aquel emblema del siglo XVIII, con sus significados conocidos en los altos guiar. Más. Blanca, sino que se remonta a la más remota antigüedad. No es acaso, el aguila el animal que volando a una gran altura, lleva a sus polluelos sobre el dorso para preservarlos así de las heridas que pudieran producirles los tiros de los humanos. Si estas enseñanzas sobre la cábala, la astrología, etc., se hallan tan escasamente divulgadas en LAG. Es porque los guiar. M. Saben muy bien que no están ya al alcance de los M. Modernos, quienes muy frecuentemente sólo van al templo con la intención de hablar de sus asuntos personales. Sin embargo, la renovación se ha hecho, y en nuestros días se ha visto revivir no solamente estas ciencias sagradas, sino que vuelve a florecer una verdadera fraternidad, a la cual se le puede colocar de nuevo la joya iniciática. La iniciación, de la cual hoy se habla tanto, no es en suma sino un prolegómeno. Es en cierto modo una divulgación oculta de una enseñanza más esotérica que será dada un poco más tarde. Esta. 29 en el siglo XVIII en Inglaterra, el reclutamiento se efectuaba, no importa por qué clase de medios. El águila de la transmutación y las dos serpientes. Los siete centros, chacres, que deben ser iluminados para transformar la fuerza material y física, el símbolo del escorpión en el barro, en poder espiritual y psíquico, el símbolo del águila en las esferas esotéricas. Asimismo un ejemplo de la escala de los grados que uno debe. Ascender para descubrir los secretos del rito escocesa. IA. 1, Neófito. 2, Grados Simbólicos. 3, Grados Capitulares. 4, Grados Filosóficos. 5, Grados Sublimes. 6, Grados Esotéricos. 7, Gran Iniciación. Iniciación hermética rebasa el cuadro de los conocimientos habituales, y siguiendo el mismo sistema, no hacemos más que mencionarlos aquí con el fin de dejar sobreentendidas algunas cosas que hay que estudiar, tales como algunos signos, algunos pasos que dar, o algunas gráficas comunes y corrientes. Es un hecho que las nociones mazónicas corrientes, son ordinariamente mal comprendidas, para que se trate de enseñar otras. En efecto, hay en los rituales, y en los símbolos tradicionales de nuestra institución, una lección muy bella para aprender. Para volver a levantar la masonería es necesario, ante todo, que la escala de los 30 y 3 grados sea reconstruida sobre sus verdaderas bases y en todo su valor, y que se estudien todas las materias inherentes a cada grado. Hay, acaso, muchos grados 12 que sepan los principios de la arquitectura, su título es Guiar. M. Arquitecto. Son los 30 maestros en Kábala, este es el significado de la palabra hebrea Kadosh, existen muchos H. M. Que sepan la astrología, indispensable, sin embargo, a partir del grado 8 grados y en particular para el decimosegundo y el decimocuarto. No se puede construir nada eficazmente sobre la Tierra sin ser comendador de las estrellas, es decir, poseedor de la astrología 30. Como lo hemos visto en el primer capítulo, ya Vitrube exigía verdaderos arquitectos, no solamente en esos conocimientos técnicos sino también en filosofía, y, sobre todo, en astrología 31. Citemos de paso la carta de fundación de una G. R. LAGLE. De la Orden Mazónica Astrológica Humanística. Manifiesto de fundación, fechado a 6 de septiembre de 1917, 0 horas 19 min. Al mediodía. Firmado por A. E. Tierenz y H. M. D. Agremont. Las grandes marcas o landmarks en nuestra casa, están determinadas como sigue. 1. El león. Tiene un principio creador universal. 2. El escorpión. Su ser es la esencia inmanente de la vida. 3. El aguador. Aparece en el interdependencia universal. 4. El toro. Causa la armonía de la ley universal. 5. El león. El hombre está en el centro de la vida universal. 6. El escorpión. De él deriva el poder creador. 30. El sistema rosaico, más, de Alemania, exigía conocimientos perfectos de la ciencia planetaria. La Orden Hermética de la Alborada de Oro, Hermetic Order of the Golden Drone, fundada en Leighley, en 1887, no admite miembro sino después de haber establecido sus horóscopos. El rito Misraim, no sólo se ocupa extensamente de la astrología, sino que contó entre sus miembros con los astrólogos más eminentes, la V. Arcoiris. 31. Los verdaderos Rosacrucres, parte de su tradición ha entrado en la institución más, punto, han contado siempre con astrólogos de renombre, Roberto Flood, Lili, etc. 7. El aguador. La humanidad es una fraternidad. 8. El toro. Posee el poder de la sabiduría, de la fuerza y la belleza. El libro de su constitución comienza con 12 principios de la F. M. Y la francmasonería es una abstracción. 2. Su ser es universal. 3. Su actividad une lo parcial a lo universal, y la vida exterior a la vida interior. Etcétera, etcétera. No olvidemos tampoco la gran importancia que se debe conceder a las frases de los rituales, como por ejemplo, acerca de las horas de trabajo, de mediodía a medianoche 32. A este respecto, el sol a mediodía está en la cúspide de la casa astrológica X, el medio cielo, que es el dominio relacionado con los negocios, la posición social, la profesión, la situación en general. El astro pasa enseguida a la casa 9, la de la filosofía, la de la influencia espiritual. Se percibe pues inmediatamente, la proximidad entre los símbolos astrológicos y las frases iniciáticas, así, del hombre profano en la casa X, el neófito pasa a la novena, la de la espiritualidad, después el sol llegando a la casa 8, la de la muerte, y también la de la reencarnación, caracteriza al M. que abandona su plano material, muere primero para nacer entonces en el plano superior, la casa 7, la unión, la asociación, toda idea de lazo y acercamiento hacia un ideal, que significa el amor que el H. M. siente por sus hermanos para cooperar a la causa de la humanidad, la casa V, que es la del servicio, la de la salud y la de las pruebas, demuestra que no espera recompensa, sino que por el contrario, reconoce las dificultades y permanece listo a sufrir las pruebas, en la casa V nace la creación, y el ciclo se termina en la cuarta, el fondo del cielo, la una astrológica del fin de todas las cosas, que el sol recorre a medianoche. En fin, es sabido que la iniciación consiste en el paso de un estado inferior a otro superior, y es necesario considerar así también el ritmo de la vida humana frente a las grandes actividades del cielo, por esta razón es que en el templo 33 el vigilante ocupa el occidente para. 32 de medianoche a mediodía es el periodo activo de la jornada, es el periodo del yang de los chinos, el periodo yin, de mediodía a medianoche, es pasivo. Los ejercicios de la yoga se comienzan antes del final de la primera media jornada al igual que los taoístas aconsejan también la parte estimulante antes del mediodía. 33 templo, en etrusco, quiere decir universo. Es bien sabido que una logia es la representación del cielo. Cerrar la logia de la misma manera que el sol cierra el día cuando se acuesta en el oeste 34. Agreguemos aún que para ser admitido en la iniciación, cuando el profano se despoja de todos los metales, no es solamente para demostrar que todo lo que tiene precio para el mundo vulgar carece de valor para él, sino igualmente porque cada metal corresponde a un planeta 35, y esta condensación telúrica podría empobrecer los fluidos. Es entonces que el hombre por su renunciación alcanza mayor liberación y despierta mejor a la iniciación. 34 al igual que Zoroastro no recibía a sus discípulos sino a partir de mediodía, también la F. M. Abre sus trabajos en la parte pasiva de la jornada. 35 Sol, Oro. Luna, Plata. Mercurio, Latón. Venus, Cobre, Marte, Hierro. Júpiter, Estaño. Saturno, Plomo. Urano, Platino. La voluntad es al libre albedrío lo que el peso es a la balanza. Evidentemente, todos los símbolos debieran aclararse, pero ello rebasaría el marco de este pequeño libro, que tan solo describe brevemente algunos atributos mazónicos. Dejemos las explicaciones corrientes, pero aún, así no nos profundizaremos todavía en el esoterismo síntegramente. 36 El cordón del mandil 37, atado alrededor de la cintura, simboliza el círculo de protección de los altos magos 38 que van a operar. Además de cortar toda relación con el mundo profano, la cuerda, a menudo reproducida en los cuadros de las logias, muestra al H. M. Su ligadura con la institución, la defensa de la orden hasta la muerte y el recuerdo de los mártires que han luchado por la libertad de los derechos humanos. La masonería es también un bello ejemplo como doctrina que transmite ceremonial y dramáticamente el secreto de la regeneración del alma. Por esta razón, se divide en dos partes, más. Especulativa y más. Operativa. ¿En dónde tiene lugar la más? Especulativa es en el templo, por este solo un símbolo del organismo humano. La más. Operativa consiste en una serie de actividades espirituales, que se efectúan en el organismo físico y psíquico, la transmutación que se debe operar. El mallete, la voluntad, el cincel, el juicio, la escuadra, la materia, y el compás, el espíritu, son otros tantos símbolos corrientes sobre los cuales ya se ha hablado mucho 39. Sin embargo, la escuadra. 36. Un estudio completo de esta materia se hará en nuestro tratado de esoterismo masónico que tenemos en preparación. 37. El ritual comienza con la colocación del mandil, el cual preserva de las asperezas del trabajo a realizar. 38. El texto original francés expresa, magistes o sea los que practican la magia ceremonial y operativa, que no se debe confundir con magis y en que son los malabaristas, ilusionistas, artistas de teatro o cualquier brujería de baja índole. Los magis, magos, corresponden a los iniciados en la maestría. Esta explicación es necesaria porque en castellano se ha perdido su significado fundamental, y aún no existe el vocablo adecuado. 39. Los principales utensilios son las herramientas de los talladores de piedra, constructores, etc. Lo que ha hecho pensar tanto en los constructores de la Edad Media, sin embargo, en el orden espiritual se trata de arquitectos de la moral universal. El mallete más antiguo es el que se encuentra en la tumba de un faraón egipcio de la dinastía del siglo XVIII, 170-0 años, antes de JC. Y el compás, para decir algo inédito sobre estos símbolos tan conocidos, ofrecen interesantes particularidades relacionadas a su equivalencia con los principios que representan. Con la ayuda de un compás que todos nosotros sabemos que representa al espíritu, se traza no solamente la circunferencia, que es la representación gráfica del universo y del infinito, sino que también con la misma abertura del compás se puede construir sobre este círculo un triángulo equilátero. No insistiremos sobre el valor que tiene para nosotros esta figura geométrica, aunque llamamos la atención sobre todo, al hecho de que hemos dividido de esta manera la circunferencia en tres arcos iguales, con un valor de centésimo vigésimo cada uno de ellos, lo que en astronomía equivale a un aspecto armónico. Por el contrario, la escuadra que simboliza la materia, está constituida por un ángulo de nonagésimo, que en astronomía equivale a un aspecto inarmónico. La piedra bruta que es necesario labrar para obtener la piedra cúbica, atrae nuestra atención, no por la hechura que simboliza el perfeccionamiento que deba alcanzarse, abandono de las pasiones, pérdida del atavismo, etc., sino por la gráfica en la cual vamos a detenernos un instante. El mallete, el cincel y la escuadra, son los atributos de la P. Y cada uno de estos utensilios tiene una interpretación simbólica, que corresponde a las cualidades que reclama este primer grado. El mallete es la fuerza de la energía necesaria para el trabajo que debe ser controlada, y el cincel, que simboliza la inteligencia, ayuda a dirigir las acciones. La piedra bruta poco a poco toma forma, gracias a los golpes del mallete sobre el cincel que la talla, es la voluntad dirigida por la razón. La escuadra caracteriza la rectitud, necesaria al hombre que ambiciona las reformas sociales y la elevación de los ideales. El AP. Viene de un mundo oscuro y pasa al universo luminoso, esta nueva claridad en su existencia es la del conocimiento. La G que aparece al compañero, es la inicial de Gnosis, la ciencia divina, 40 como lo es de geometría, y ello le da una mayor posibilidad para pulir la piedra. Por último, el maestro estudia las diferentes proyecciones de estos símbolos. El cubo, seccionado o descompuesto en sus seis caras y extendidas éstas sobre una superficie, presenta una forma de cruz, que inmediatamente nos recuerda con sus brazos la acción de los cuatro elementos, los unos en los otros, y los cuatro estados de la materia. Estas cuatro ramas de la cruz simbolizan también los cuatro ángulos celestes, puntos cardinales, las cuatro fases lunares, los cuatro. 40 Esta letra es la inicial de Dios en inglés, alemán, sueco, japonés, etc., así como también la de Genio, Génesis, y de otros muchos atributos. Temperamentos del hombre, sanguíneo, bilioso, linfático, nervioso, las cuatro estrellas reales que marcaban en el antiguo Egipto el comienzo de las estaciones, etc. La piedra cúbica es el símbolo del dominio del adepto sobre los elementos y sus seres, salamandras para el fuego, gnomos para la tierra, silfos y sílfides para el aire, y ondinas para el agua. Las cuatro extremidades de la cruz representan también los objetos indispensables para las operaciones mágicas, la vara, la espada, el pántaclo y la copa 41. Los dos trazados principales de la cruz, son la espada y el cetro, símbolos poderosos de altos grados, pero aún aquí la línea horizontal significa la materia y la vertical el espíritu. Finalmente, todo esto es una síntesis filosófica, que implica una voluntad de obrar con denuedo para el perfeccionamiento, es la pesa colocada en la balanza del libre albedrío. El destino no es una cosa inmutable, porque si no, no habría responsabilidad, por eso es necesario saber que los designios del G. A. D. U. son impenetrables, pero que tenemos una libertad para obrar en uno u otro sentido, nos es necesario querer el alimento espiritual a cualquier precio, nos es necesario osar en el esfuerzo con pleno conocimiento del sendero difícil, que es preciso recorrer para alcanzar la iniciación, y por último, es necesario callar acerca de las enseñanzas y meditar indispensablemente antes de las decisiones. La Biblia, esta clave universal, es un monumento esotérico que nos ofrece, o bien profecías, o bien indicaciones de base, para el ocultismo y la iniciación en general. Las cuatro grandes palabras que en muchas ocasiones citamos, son puntos de referencia para profundas meditaciones, y encontramos en este libro sagrado los pasajes correspondientes a las elecciones que debemos aprender. Saber que hay en todas las cosas una tesis, una antítesis y una síntesis, consultar para esto la epístola a los hebreos, capítulo quinto. 41 Esto se encuentra en el juego del tarot y en el juego de cartas españolas, que es una derivación de aquel con sus cuatro series, oros, copas, espadas y bastos. Versículo 2, San Marcos, capítulo octavo, versículo 30, primera epístola a los tesalonicenses, capítulo quinto, versículos 4-5. Querer tomar una decisión, adoptar un ideal como se ha definido en San Lucas 14, versículos 26-27, San Juan 8, versículo 31. Osar cambiar de conceptos, adoptar una filosofía exenta de prejuicios y por encima de todos los dogmas establecidos, osar extinguir estos atavismos para contemplar un universo más vasto, acatando las enseñanzas de San Mateo 16, versículos 24-26. Recordar que Pedro negó tres veces a su nuestro, según nos lo refiere San Juan, capítulo decimotercero, versículo 38. Callar acerca de las verdaderas luces, demasiado fuertes para el mundo sin preparación, San Lucas 14, versículos 28-29. El H. M. Debes saber que hay necesidad de morir, no solamente en simulacro, el testamento y todo el conjunto del ritual no es una vana comedia, sino que es necesario transformarse completamente. Para la iniciación es preciso que el más cambie su existencia, y para ello no es solamente necesario que deba practicar dentro de las logias ciertas reglas, sino llevarlas a la vida corriente, el trabajo enseñado en los talleres debe ser practicado en el mundo exterior. Así después de la muerte es necesario renacer. Ver a este respecto el Evangelio según San Juan en todo el capítulo tercero, y en particular meditar sobre los versículos 3 y 5, donde se trata del agua y del espíritu, es decir, de los elementos agua y aire, los signos del escorpión y del aguador, en el versículo 6 se habla de carne, de tierra y de fuego, de substancia y de calor, nacer de nuevo, dice el versículo 7, o sea transmutar. Los versículos 12 y 14 hablan de la serpiente de Moisés sobre la cual volveremos posteriormente, cuando hablemos del gran arcano. Es indispensable comprender que la Biblia 42 debe ser tomada más por el espíritu que a la letra, casi toda ella es simbólica, figurada o jeroglífica. Algunos nombres de personajes, lugares, etc., son únicamente representaciones alquímicas, mágicas, astrológicas o iniciáticas. Así, por ejemplo, Isaías significa medicina de los filósofos, ver en el capítulo 46 de Isaías, usted manda a un obrero, 43. Jeremias quiere decir médula de la emisión sagrada. Daniel, quinto hijo de Jacob, significa espíritu de Dios. 42 La Biblia y todos los demás libros sagrados, Corán, Talmud, Popol Vuh, Upanizad, etc. Son obras que es necesario leer conforme a sus claves, so pena de no encontrar allí sino una literatura moralista, o un código social, y nada más. 43 En la versión de Osterwald se encuentra escrito, capítulo LBI, versículo 6, ellos pagaban un orfebre. Esto fue hecho para ocultar, todavía más, lo que ya estaba velada en el Pentateuco. A este propósito, hemos ya visto en el primer capítulo, el valor de los epónimos, que de ninguna manera vienen a negar los personajes legendarios, sino a agregar un sentido más real a la historia, a los hechos y a la importancia filosófica. Los tres puntos mazónicos ortográficos tradicionales, carecerían de valor si únicamente sirvieran para velar, a la lectura de los profanos, ciertas palabras, y esta es la creencia de la mayor parte de los m, punto. La tradición historicista quisiera que el guiar. Or. de Francia hubiera sido el que por primera vez los hubiera empleado en 1774 y le dieron el significado, sabiduría fuerza belleza. Sin embargo, es una equivocación creer que los símbolos sean modernos, así como también atribuir la masonería misma a esta época medioeval, de donde la quieren tomar los historiadores. Por cierto, los templarios tenían una predilección pro el número 3, cada caballero tenía tres caballos, recibía tres castigos, etc. Igualmente, los números 6, 7, 8, 9, 12 y 13 tenían para ellos una importancia similar. Es necesario percatarse de que el símbolo de dicha trinidad es mucho más antiguo, y señala desde la antigüedad, nacimiento, existencia y muerte, como también juventud, madurez y vejez. Los tres puntos provienen, pues, de un simbolismo más antiguo, se remontan a la época en que los colegios de los sabios eran representados por estos puntos y se reconocían como del norte con el punto precisamente hacia arriba y dos puntos en la base, con un vértice hacia lo alto, así como los pertenecientes al sur se identificaban con la punta hacia abajo y los dos puntos de la base hacia arriba. Es necesario conservar esta simetría de los puntos que equivalen al triángulo de los colegios del norte, por lo cual corresponde a la polaridad positiva, a la enseñanza occidental, columna J, y que es opuesta a los puntos que caracterizan el triángulo del sur correspondiente al aspecto lunar, a la iniciación oriental, a la pasividad, columna B. En otra forma los puntos deben estar dispuestos en ángulo recto, punto, ocultando la escuadra y las reglas de la construcción universal, cuando esa encuentren a continuación de las palabras del lenguaje mazónico. En lo que concierne a los números, recordemos que sólo los impares son sagrados 44, naturalmente, alrededor del 3 de las manifestaciones son inagotables, los aspectos del sol, aurora, meridiano, crepúsculo, los estados humanos, físico, astral, divino, etc. 44. No olvidemos, para ilustrar esta afirmación, que las simetrías de orden imparte se encuentran sólo en los seres dotados de vida. La materia inorgánica no presentan sino simetrías de orden par. El 5 es representativo del hijo del hombre, es la estrella de cinco puntas caracterizando al hombre, con los brazos extendidos y las piernas separadas, los cinco planetas tradicionales que acompañan a los dos luminares, etc. Diagonal. El 7 representa los siete ángeles planetarios y todos los otros significados que ya conocemos, siete colores principales del arco iris, siete notas musicales, siete planos de evolución, etc. Siete es igualmente el número de orificios que tenemos en la cabeza y que exige gran meditación para comprender, realizar, todo el misterio. A propósito del número 7, llamamos aún más la atención sobre la palabra sagrada del primer grado del rito francés, que es el singular de la palabra sagrada del grado séptimo 45. Se advierte inmediatamente el circuito y la relación entre estos dos grados mazónicos. El bardo todol, libro sagrado tibetano, está basado en el número simbólico 49, cuadrado del número sagrado 7. Esta cifra ha sido largo tiempo sagrada para las razas arias y otras. Su papel en las revelaciones de San Juan así lo ilustran, y la noción de considerar como santo el séptimo día, nos da la razón de por qué se ha consagrado al eterno. 3, 5 y 7 están permanentemente como fundamento de la numerología más, punto, pues siendo los símbolos cifrados de los tres primeros grados, corresponden a verdades iniciáticas que son explicadas a su tiempo. El 9 es la cifra de la generación, de la simiente y de la reencarnación, son necesarios nueve meses de gestación antes de nacer, sirve de disolvente a todos los números sin que jamás se asocie a ninguno ni por suma ni por multiplicación. Así tenemos. 9x1 igual a 9. 9x2 igual a 18, 1 más 8 igual a 9. 9x3 igual a 27, 2 más 7 igual a 9. 9x4 igual a 36, 3 más 6 igual a 9. 9x5 igual a 45, 4 más 5 igual a 9. 9x6 igual a 54, 5 más 4 igual a 9. 9x7 igual a 63, 6 más 3 igual a 9. 9x8 igual a 72, 7 más 2 igual a 9. 9x9 igual a 81, 8 más 1 igual a 9. 45. Notemos de paso un gran error de los instructores más. Que han instituido la misma palabra sagrada en el primer grado del rito francés y para el segundo del rito escocesa. IA. De tal manera que si se pronuncia la palabra sagrada J. El H. M. Francés piensa que se trata de un aprendiz, cuando en realidad se trata de un compañero del rito escocés, e inversamente sucede con la palabra sagrada B. Podemos igualmente obtener. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9x9 igual a 11, 11, 11, 01, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9x18 igual a 2, 22, 22, 22, 02, 18, 1 más 8, igual a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9x27 igual a 3, 33, 3, 33, 30 y 3, 03, 27, 2 más 7, igual a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9x30 y 6 igual a 4, 44, 44, 44, 44, 04, 36, 3 más 6, igual a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9x40 y 5 igual a 5, 55, 55, 55, 55, 0, 5, 45, 4 más 5, igual a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9x40 y 4 igual a 6, 66, 6, 66, 66, 0, 6, 54, 5 más 4, igual a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9x60 y 3 igual a 7, 77, 77, 70 y 7, 70 y 7, 70 y 7, 0, 7, 60 y 3, 6 más 3, igual a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9x70 y 2 igual a 8, 88, 88, 80 y 8, 0, 8, 70 y 2, 7 más 2, igual a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9x81 igual a 9, 90 y 9, 9, 90 y 9, 90 y 9, 90 y 9, 80 y 1, 8 más 1, igual a 9. En lo que concierne al número 12 es obvio mencionarlo como exponente del Zodíaco, de los Apóstoles, de las tribus de Israel. Para el número 24, que representa los medios signos en astrología, acudimos al Apocalipsis capítulo 4, versículos 4-7, donde hace mención de los 24 ancianos, de las 7 lámparas, y de los 4 animales, 24 genios de las horas de una jornada en Persia, y Cid los 7 planetas y las 4 grandes constelaciones. Un buen número de religiosos ha olvidado la parte importante de la ciencia de los números. El cirstianismo, por ejemplo, debería contar con una escuela de misterios, puesto que su fundador fue un gran iniciado en los misterios esenios, en concordancia con la escuela pitagórica y con las escuelas secretas de la India. San Juan mismo, en sus escritos da la prueba de que el maestro Jesús fue un hierofante muy versado en los antiguos arcanos y que estaba familiarizado con el ritual de los cultos egipcios. San Mateo fue el maestro de Basilides, el inmortal sabio egipcio, que fundó con Simón el Mago en la iglesia de San Pedro, el gnosticismo, que es el sistema de misticismo cristiano más completo que haya existido jamás. Durante la época cristiana primitiva en Roma, el cristianismo estaba en estrecho contacto con el mitraísmo, filosofía del fuego, en Persia, y fue de ahí de donde derivaron la mayor parte de los rituales y ceremonias del cristianismo primitivo. Por lo tanto, cada sacerdote del cristianismo, cada ministro del evangelio, debería ser un anatomista, un fisiólogo, un astrónomo, un filósofo y un matemático. Pitágoras atribuía mucha importancia a los números 7 y 10 porque el 7 es la suma de 3 y 4, que significa la unión del hombre con la divinidad. El 7, que representa la ley de la evolución, es la cifra de los adeptos de las grandes iniciaciones y expresa la realización completa de todas las cosas en 7 grados. El 10, formado por la adición de las cuatro primeras cifras entre sí, 1 más 2, más 3, más 4, igual a 10, es un número perfecto y divino, porque aúna todos los principios evolucionados reunidos en una nueva unidad. Como un pequeño ejemplo, de orden puramente intelectual, nos vamos a permitir exponer algunas curiosidades matemáticas. Hay amistad cuadrática entre los números 13 y 16. En efecto, el cuadrado de 16 es 256 cuya suma de cifras da 13, y el cuadrado de 13 es 169 cuya adición de cifras da 16. Los únicos números que son cubos perfectos, 1, 8 y 27, son iguales también a la suma de las cifras de sus cubos. 13 igual a 1. 83 igual a 512 igual a 5 más 1, más 2, igual a 8. 273 igual a 19.683 igual a 1 más 9, más 6, más 8, más 3, igual a 27. 17, 28 y 26, sin ser cubos perfectos, presentan no obstante propiedades idénticas en relación con la suma de las cifras de sus cubos. Se llama número perfecto al que tiene la propiedad de ser igual a la suma de sus debaícers entre sí. Los seis primeros números perfectos son los siguientes, 6, 28, 496, 8128, 33550336 y 858, 986, 9056, pues, en efecto, 6 igual a 1 más 2, más 3, 28 igual a 1 más 2, más 4, más 7, más 1, 4, 496 igual a 1 más 2, más 4, más 8, más 1, 6, más 3, 1, más 1, 24, más 2, 48, etc. Para terminar con esta numerología simbólica, citemos el número mágico 142,857 que después de haberlo multiplicado presenta siempre las mismas cifras que lo componen. 142,857 142,857 142,857 142.857 142.857 142.857 142.857 142.857 X X X X X X X 2 3 4 5 6 7 8 9 Igual a 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 285.714 428.571 571.428 7 714.285 857.142 999.999 114.285.6 1.285.713 Las cifras son las mismas, pero en orden progresivo. Particularidad sorprendente. Particularidad sorprendente. El 7 ha desaparecido, pero ha sido descompuesto en 6 y 1. El 4 ha desaparecido, pero ha sido descompuesto en 3 y 1. De la misma manera que se pueden verificar las rarezas que presenta el número 142.857 multiplicándolo por 11, 12, 13, 15, 16, 18, etc. Es por eso que se le incluye entre los números cabalísticos de la matemática. El piso enlosado de las logias, con sus célebres cuadrados blancos y negros, tiene otros significados muy diferentes al bien y al mal, o, a la luz y a las tinieblas. Este piso negro y blanco, no representa únicamente el efecto solar que se manifiesta en el efecto solar que se manifiesta en el neófito después de que ha sido bañado en los fluidos lunares, pues esta oposición de colores señala los tonos simples y los opuestos, es decir, los extremos, los contrastes de la existencia, aún el espejismo de. La vida, pues, visto en perspectiva, el suelo del templo presenta aspectos diferentes que allí se han dibujado. Si hablamos de perspectivas, tratemos también de progresiones, materia que abarca una multitud de atributos. Examinemos por ejemplo, la escala de las vibraciones, que es tabulada en progresiones matemáticas exactas, comenzando por el 2, manifestación mínima que contiene lo par y lo impar, Siguiendo un orden ascendente hasta los penetrantes rayos de millares de oscilaciones por segundo, oscilaciones estas que son siempre múltiplos de la primera cifra, 2 desde la onda sonora más baja que puede percibir el ser humano, hasta las regiones más elevadas que alcanzan 9.223.370 y 2.030 y 6.850 y 4.770 y 5.808 oscilaciones. Que tal vez pueden corresponder a las ondas mentales, una misma ley conserva idénticas relaciones de frecuencia en una progresión matemática, Cuyos principios fueron enunciados por los sabios. 1.3. Del cuarto. Al décimo quinto. Del décimo sexto. Al vigésimo quinto. Del vigésimo sexto. Al trigésimo primero. Del trigésimo segundo. Al cuadragésimo séptimo. Cuadragésimo octavo. Cuadragésimo noveno. 50. Del quincuagésimo primero. Al sexagésimo. Sexagésimo primero. Sexagésimo tercero. Grado. 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 2. 8. 16 ondas perceptibles. 32.768 por el oído humano. 65.356 ondas sonoras imperceptibles. 33.554.432 para el hombre. 67.108.864 ondas eléctricas. 2.147.483.648 conocidas. 4.294.960 y 7.296 ondas electromagnéticas. 140.737.480 y 8.355.328 desconocidas. 281.474.970 y 6.710.656 ondas luminosas. 562.949.953.421.312 ondas infrarrojas. 1.125.890 y 9.906.840 y 2.624 ondas ultravioletas. 2.250 y 1.790 y 9.813.680 y 5.248 regiones. 1.150 y 2.921.504.606.840 y 6.970 y 6 desconocidas. 2.305.840 y 3.009.213.690 y 3.952. rayos X. 9.223.370 y 2.030 y 6.850 y 4.770 y 5.808 ondas mentales. El 64 grado correspondería a 18,446,740 y 4.073,709,550 y 1.616 ondas, lo cual nos hace pensar inmediatamente en el total de granos de trigo que, según la leyenda simbólica del juego de ajedrez, debería haber sido pagado al inventor de este juego para satisfacer su demanda. Recordemos brevemente la leyenda, para distraer a un príncipe de la India que había perdido en una batalla a su hijo idolatrado, un pobre y modesto Brahmin, llamado. La Urcesa, vino a ofrecerle un juego de su invención que consistía en un gran tablero dividido en 64 casillas iguales, sobre las cuales evolucionaban un rey, una reina y sus súbditos. El rey no podía librar batallas sin la cooperación de todas sus piezas inferiores que le rodeaban, tal era la regla de este juego con el que la Urcesa ofrece al príncipe, al mismo tiempo, una juiciosa alabanza. El príncipe experimentó tal complacencia con este juego, que concedió al Brahmin que él mismo fijara su recompensa. Este se contentó con responder que le asignase un grano de trigo por la primera casilla del tablero, dos por la segunda, cuatro por la tercera, y así sucesivamente hasta la casilla 64, duplicando siempre, y que le fuera entregada la suma total. El príncipe ordenó inmediatamente satisfacer una demanda tan modesta en apariencia, pero habiendo sido hecho el cálculo, él cayó de bruces, cuando su tesorero vino a informarle que el total se elevaba a 18,446,740 y 4,070 y 3,709,551,615. Cantidad de 20 cifras que resulta sustrayendo una unidad a la 64 potencia de 2. 18,446,740 y 4,070 y 3,709,551,616. Menos 1. 18,446,740 y 4,070 y 3,709,551,615. Y que para producir semejante cantidad de trigo, habría sido preciso sembrar durante más de un siglo la India entera, incluyendo la zona ocupadas por las ciudades, por lo cual esta cantidad que se debía entregar a la urcesa, equivalía a una montaña que tuviera por base la capital del reino y fuera 100 veces más elevada que los Himalayas. Se dice que el reino le guardó rencor el Brahmin por esta segunda elección, y lo designó en el acto su primer ministro. Un misterio iniciático de gran importancia, se encuentra encerrado en la diferencia, la unidad que se sustrae, que existe entre los dos números verdaderamente astronómicos, del 64º grado de vibraciones y el total de las 64 casillas del ajedrez. 64 por reducción es igual a 6 más 4 igual a 10, que es a su vez igual a 1 más 0 igual a 1. La suma de 64 casillas es igual a 2080, que es igual a 2 más 0 más 8 más 0 igual a 10, o sea 1 más 0 igual a 1. Es decir, por reducción es igual a la unidad sustraída de, 18,446,770 y 4,073,709,551,616. Sería demasiada coincidencia que este fuese un hecho acaecido al azar, sobre todo si se reflexiona en los dos colores de las piezas en el juego, negro y blanco, polo positivo y polo negativo, el sol y la luna, y en las casillas negras y blancas del tablero, que reproducen con un singular propósito el piso embaldosado de nuestros templos. Los principios a que se ha hecho mención, sean perceptibles o no a nuestra sensibilidad, permanecen idénticos. Así, una cuerda al vibrar. Produce un determinado número de vibraciones transversales por segundo, las cuales están en razón inversa de su longitud, en proporción a la raíz cuadrada de su tensión, e inversamente proporcionales a la raíz cuadrada de su densidad, lo que permite, mediante el conocimiento de tales factores, fabricar cuerdas con los tonos deseados. Existen las mismas relaciones entre los números y los elementos químicos, todo está regido por las mismas leyes, sea el sistema planetario o el sistema diatónico. En lo que respecta a las relaciones matemáticas 46, es necesario mencionar al iniciado zoroastro, que poseía una tabla en frente a la 46 por disposición dejada por el M. V. Guiar. Maestre, Dr. Sergei Reinau de la Ferriere al M. V. D. D. Ferrizo, se incluyen. Estos 22 artículos del esoterismo interno acuariano, como trabajo de usted que me gustaría ver publicado en algunas partes en prueba de la comprensión del discípulo a la lección del maestre, incluyéndolo en el libro negro de la F. M., punto, porque me parecen realmente importantes estos pensamientos iniciáticos, como testimonio de aplicación personal al trabajo ofrecido por el maestre a sus discípulos. Comunicación del M. V. Guiar. Maestre, de fecha 11 de marzo de 1957 e, V, punto, a vigésimo de los peces nueve año de la e. a, punto. Las leyes de relación entre los números pueden ser entre el valor numeral, valor secreto, Vs, valor al cuadrado, valor al cubo, por descomposición, adición, sustracción, reducción, adición teosófica, partición, inversión, permutación circular, síntesis, ligación, expansión, restricción, mutación, lecturas simétricas masculinas y femeninas, sexualización y recombinación. Por notárica, temoura, filiación cíclica, así como múltiplos, submúltiplos, etc. Y el número que por sustracción o adición marque la diferencia entre dos números, indica el valor numeral que los reúne o separa, la relación o diferencia entre 2701 y 2812 e 111, por ejemplo. 2. Tomando en cuenta el proceso formativo de todo valor secreto que se manifiesta en el proceso formativo general, paleontogénesis y taquigénesis, podemos establecer que, todo número procede genéticamente del anterior y es por lo tanto su resultante en significado. 3. El valor secreto de un número más el valor secreto de otro es igual al valor secreto del número síntesis, si lo hay, como en el caso del UBS de 48 que encierra el conjunto de 38 y 29 a través de la suma de sus respectivos valores secretos. 4. El valor secreto invertido, ligado al valor secreto de otro número, es igual al valor secreto de otro número, si lo hay, como en el caso del valor secreto de 33 que polarizado resulta 165 y ligado al 3, que es el valor secreto de 2, da 1653 que es el valor secreto de 57. V. Los factores de un número son factores de relación con su valor secreto. Observamos que 29x5 es igual a 145, cuyo valor secreto es Beresit. V. Teniendo el caso del 5, que al cuadrado hace acción sobre Einzob, y que al cubo hace acción sobre Keter, en el paso de lo incognoscible, número al cubo hace acción en lo manifestado. 7. La reducción, o también llamada adición, teosófica de un número, es la suma de sus cifras hasta alcanzar el número menor de gravitación. 166 es igual a 1 más 6 más 6 lo cual es igual a 13 que es igual a 1 más 3. 8. La expansión de un número se hace intercalando un cero en el centro, y así se pueden seguir intercalando simétricamente, alrededor del centro, ceros, alternados entre las cifras restantes. La restricción, por el contrario, es suprimiendo los ceros, también simétricamente. Los ceros no tiene valor determinado en esoterismo pero sí en las manipulaciones aritméticas, puesto que la exterioridad del cero es el símbolo de una distancia nula e infranqueable al seno del ser. Cascada del Nilo, en la cual estaban grabadas progresiones numéricas simétricamente de tal forma, que cada valor es siempre resultante y combinación de sus precedentes. Esta célebre progresión denominada la pirámide de Zoroastro, se construye en el orden siguiente. 9. La filiación cíclica, si la hay, se compone de, número, valor secreto, valor secreto del número en expansión, número en expansión. En otra forma, nvsvs del nnxp. nnxp. Por ejemplo, 2327620706203, es decir, 23 tiene su valor secreto que es 276, su expansión es 203, la cual tiene como valor secreto 20706, que a su vez es la expansión simétrica de 276. X. La inversión de un número marca su oposición, como en el caso de 18 y 81 o de 38 y 83. X. La mutación es la inversión de una parte de un número, como en el ejemplo de 465 que se vuelve 456. X. La ligación consiste en formar un solo número con dos números sin sumarlos, como en el caso de la ligación de 30 y 95 que se resuelve 3095, mm abierta en cabala. X. La descomposición de un número puede hacerse quitándole cualquiera o varias de sus cifras, empelando todas o parte para obtener una relación, pero esa relación será mayor cuando la similitud con el número sea más completa. Descomponiendo 26106 tenemos 10 y 266. 266 es el primer valor de la palabra cielos producido por 38 veces 7. En 6216, valor secreto de 111, la Trinidad Divina. También 26106 es el valor secreto de 228, producto de 38 por 6, el sello de la organización y la realización. X. La permutación circular es la suma de permutaciones posibles de un mismo número. Ejemplo, 785 más 850 y 7 más 570 y 8 más 750 y 8 más 875 más 587 suman 4440 equivalente a 444. 15. La lectura simétrica directa es sumando las cifras de los extremos de un número, con las cifras centrales invertidas del número. 6216, lectura 66 más 12. 16. La lectura masculina directa es sumando la primera parte, con la segunda parte de las cifras de N número, 6216, lectura 62 más 16. 17. La lectura masculina inversa es sumando alternadamente las cifras de un número, 6216, lectura 61 metros 26. 18. La lectura femenina abierta es sumando la primera parte invertida con la segunda parte de las cifras de un número, 6216, lectura 26 más 16. 19. La lectura femenina cerrada es sumando la primera parte, con la segunda parte invertida de las cifras de un número, 6216, lectura 62 más 61. 20. Notárica es el método de reunir las letras o sus números correspondientes, tomándolos de diversos lugares de una palabra. 21. Termoura es el método de hacer permutaciones entre las letras de una palabra o sus números correspondientes, para obtener un valor. 22. Y todas estas manipulaciones numéricas entre sí. Con base en el misterio de los números, propósitos psicológicos, libretos 2 y 3. 1. 12. 123. 1234. 1234. 12345. 123456. 1234567. 12345678. 123456789. X8Y. 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 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Iguala. 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 9-8-7-6-5-4-3 9-8-7-6-5-4-3-2 9-8-7-6-5-4-3-2-1 El suelo ajedrezado de las logias, no es solamente la expresión de las fuerzas más diversas, de las concepciones más opuestas que convergen en medio de las col. del templo, sino también las progresiones matemáticas como las que acabamos de ver, pues hay que tener presente aquella sentencia que dice que el G. A. D. U. geometriza. Uno de los símbolos ocultos dentro de estos cuadros bicolores, es lo que muchos han tomado como talismanes y que realmente son denominados cuadros mágicos. 47 Estos cuadros son aceptados hoy en día por la ciencia, que requiere de vez en cuando acudir a ellos para hallar ciertas soluciones matemáticas. Desde la antigüedad tenían en verdad la propiedad de resolver problemas aritméticos e igualmente desde otras aplicaciones más ocultas. No entraremos en la técnica de estos cuadros mágicos, simplemente mencionaremos el esoterismo de estos símbolos, sin explicar los diferentes métodos para construirlos o descifrarlos. Trabajo que debe hacerse en la logia. Los cuadros mágicos tienen diferentes funciones, de las cuales la principal es, sin duda, servir como clave de interpretaciones. Es en efecto una buena pantalla, el que estos números colocados de cierta manera puedan ser reemplazados por letras, que forman palabras o frases iniciáticas. Los H. M. Conocemos este empleo. Pongamos como ejemplo los cuatro primeros cuadros, a saber, el de Saturno que suma 15, el de Júpiter que suma 30 y 4, el de Marte que suma 65 y el del Sol que suma 111. Cuadro de texto, 618. 753. 294. Saturno. Cuadro de texto, 414-151. 976-12. 511-18. 1623-13. Júpiter. 47. Efectivamente, los cuadros mágicos, por el magnetismo que despliegan pueden servir de talismanes con tanta mayor razón, cuanto que pueden confeccionarse en metal con relación a la fecha de nacimiento, observando la influencia planetaria. El Sol, oro. La Luna, plata. Marte, hierro. Venus, cobre. Mercurio, latón. Júpiter, estaño. Saturno, plomo. En estos trabajos ejecutados en Luna creciente, cuando el astro ocupa el signo correspondiente etc. El valor electromagnético de la carga acumulada es efectivo. Por otra parte, nadie ha demostrado seriamente lo contrario. Es bien sabido que estos cuadros suman vertical, horizontal o diagonalmente, el mismo valor. Además de cuadros como el de Venus que suma 175, el de Mercurio que suma 266 y el de la Luna que suma 369, también hay muchos otros cuadros que se pueden resolver una multitud de incógnitas. Estos cuadros mágicos que pueden ser representados por el embaldosado simétrico de nuestras logias, igualmente son valederos en sonometría. En efecto, toda numerología está en relación directa con las notas musicales y se pueden tabular diversos cuadros de intervalos diatónicos, en notaciones cifradas con sus relaciones en los siete mundos. A guisa de ejemplos citemos tercios, quintos, séptimos y décimo tercios. Cuadro de texto, 11-24-7-23. 4-12-25-8-16. 17-5-13-21-9. 10-18-1-14-22. 23-6-19-2-15. Marte. Cuadro de texto, 6-30-2-3-30-4-30-5-1. 7-11-27-28-8-30. 19-14-16-15-23-24. 18-20-22-21-17-13. 25-29-10-9-26-12. 30-i-6-5-30-i-3-4-2-30-i-1. Sol. Cuadro de texto, Sol-la-si-1-2-3-re-mi-fa-5-6-7. La-si-do-2-3-4-mi-fa-sol-6-7-8. Si-do-re-3-4-5-fa-sol-la-7-8-9. Tercios y quintos. Los nombres de las notas musicales provendrían de la primera estrofa del himno de San Juan Bautista. Utec-went-laxis. R-esonare-fibris. Mira-gestorum. F-a-muli-tuorum. S-o-el-b-poyuti. L-a-bil-reatum. El nombre de la séptima nota se tomó del cuarto verso de dicha estrofa que comienza así. Santionans. Con cuya iniciales se formó la nota si. Cuadro de texto, Sol-la-si-do-re-mi-fa-1-2-3-4-5-6-7. La-si-do-re-mi-fa-sol-2-3-4-5-6-7-8. Si-do-re-mi-fa-sol-la-3-4-5-6-7-8-9. Do-re-mi-fa-sol-la-si-4-5-6-7-8-9-10. Re-mi-fa-sol-la-si-do-5-6-7-8-9-10-11. Mi-fa-sol-la-si-do-re-6-7-8-9-10-11-12. Fa-sol-la-si-do-re-mi-7-8-9-10-11-12-13. Re-mi-fa-sol-la-si-do-5-6-7-8-9-10-11. Mi-fa-sol-la-si-do-re-6-7-8-9-11-12. Fa-sol-la-si-do-re-mi-7-7-8-9-11-12-13. Sol-la-si-do-re-mi-fa-8-8-9-11-12-13-14. La si do, re, mi, fa, sol, 9, 9, 11, 12, 13, 14, 15 Si do, re, mi, fa, sol, la, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Do, re, mi, fa, sol, la, si, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Séptimos y decimotercios Los franceses son los únicos que han conservado estos nombres de do Y en otros países se modificó completamente la nomenclatura musical He aquí algunas equivalencias Español Francés Italiano Inglés Alemán Doce do Once re Diez mi Nueve fa Ocho sol Siete la Seis si Ute Re Mi Fa Sol La Si Do Re Mi Fa Sol La Si Si D E F G A B C D E F G A H V Si Y Si V I Bella V En alemán En este único caso, el si bemol carece de subfijos Cuatro bemol Bemol Bemolle Flat Es en alemán que se agrega esta sílaba a la letra de cada nota, por ejemplo, ses para el do bemol Tres sostenido Diece Sostenuto Sarp Is, se agrega esta sílaba para significar el sostenido, dis para el re sostenido Dos mayor Mageur Meyori Mayor Der Uno menor Mineor Minore Minor Mol Comprendemos ahora que siendo todo vibración, los números, las notas, los colores y las influencias planetarias, están en estrecha relación entre sí Los antiguos nos dejaron sistemas de cálculo referentes a diversas frecuencias, que permiten que un planeta sea expresado en cifras, o El corazón expresado en fórmula Que un color defina a un planeta Naturalmente estas relaciones son bien conocidas en magia, y la masonería no puede ignorar es principio que también se manifiesta en piedras, animales, nombres, perfumes, símbolos, etc. La investigación esotérica demanda los conocimientos más variados y sobre todo la comprensión inmediata de las relaciones y leyes de correspondencia entre los diferentes elementos de la cabala, la astrología, la magia, la arquitectura, la música, etc. En síntesis, establecer la correlación que existe entre los diversos dominios de la ciencia, del arte y de la filosofía Todo está íntimamente ligado en el mundo, y el mazón que aspira a construir el templo universal, no puede ignorar ninguna de las formas, de los espacios, ni de las ideas Toda gráfica puede ser vertida en fórmula, y toda ecuación algebraica expresarse por medio de un cuerpo sólido o de una superficie Los volúmenes de formas más o menos excéntricas, son capaces también de concretizar así relaciones de sabias ideas En este párrafo especialmente matemático, nos vemos obligados a aludir el gran problema de la cuadratura del círculo Consideramos obvia la solución bien conocida de un polígono regular de 12.000, 12.000, lados, que da con gran aproximación el valor de igual a 3.14.1592742, la cual es una solución ideal, basada en principios geométricos Sin embargo, está más cerca de la verdad otra solución recientemente descubierta por un matemático de la América del Sur Se traza una circunferencia ABCD con un radio cualquiera, que tomamos como unidad condicional Sobre esta figura se traza otra circunferencia concéntrica A, B, C, D, con un radio igual al del primer círculo más la décima parte del diámetro AC Es decir 10K o COE igual a después se delinea la tangente RS en C y se hace girar la línea OC, con O como centro, hasta que se obtenga una longitud I Igual a la décima parte de H que es la que existe entre la tangente RS y el punto H Esta distancia será medida perpendicularmente a la tangente RS Tendremos así el punto desconocido H que se ha buscado para trazar la línea BH que resuelve gráficamente un lado del cuadrado del círculo dado Jaime Udeman, Problemas trascendentales Para volver a abordar los temas de concordancias entre las diversas cosas, mencionaremos primeramente a Pitágoras, quien aplica los diagnósticos médicos por medio de los números Su método consistía en la compilación de las letras con sus valores respectivos, días de la semana, planetas regentes del día, etc. Que por un sistema Comparativo, indicaban las aplicaciones medicinales y a los alquimistas, las combinaciones de los productos Además de las características e importancia de la enfermedad y de los remedios a emplear El resultante encontraba la orientación que debía seguir y los medios a emplear para hallar la solución del problema El paradigma pitagórico puede adaptarse a diferentes lenguas y abre un horizonte muy vasto al ocultismo Nuestro papel se circunscribe a citar los elementos de estudio sin entrar en el dominio de las aplicaciones Nada es hecho al azar y las construcciones de los templos auténticos en el mundo físico y Material, exigen conocimientos distintos a los de la arquitectura En efecto, un lugar en donde deben reunirse los hombres para elevarse en condiciones especiales Requiere un magnetismo especialmente estudiado Y como para el análisis de tal orden de vibraciones se apela a razones psíquicas, ocultas y espirituales Es necesario alcanzar los dones tradicionales que reposan sobre las realidades místicas e iniciáticas A fin de que a través del estilo y de los símbolos se reflejen las ideas y las fuerzas de la antigua sabiduría Y transmitan sus lecciones a las Generaciones del porvenir, por medio de la línea, de la forma del número, etc. Asterisco Asterisco El arcúmetro es el instrumento de evocación del pasado, necesario para la construcción en el presente, como medio de síntesis y de regeneración de toda la intelectualidad en el futuro Existe un sistema que no solamente puede reunir todas las concordancias, sino que también sirve para descifrar las mitologías, las leyendas, los principios religiosos, etc. Mediante un método arquitectónico, encontrándonos en presencia de todas las posibilidades para continuar las tradiciones orientales, occidentales, semíticas o áreas Se sabe que la verdadera iniciación no se transmite sino de labio a oído Sin embargo, existe un instrumento de precisión especial, que restituye a la vía experimental la revelación universal Este sistema es la arqueometría, que es verdaderamente la ciencia más elevada, porque permite abordar cualquier género de problemas con datos que se encumbran nuevamente hasta la sabiduría verdadera Ofreciendo así, hasta la posibilidad misma de rectificaciones tan frecuentemente necesarias en la historia de la educación de los hombres Todo nuestro pretendido periodo de progreso, no es sino un atroz punto negro en el conjunto de las edades Es una afrenta a la sabiduría, que todo nuestro periodo moderno en que los estudios más sabios son simples preliminares, apenas puede servir de base a una mínima legislación universal La imitación sucesiva de tonterías paganas ha desfigurado la educación hasta llegar a lo antisocial Y desde la escuela primaria hasta los que se apellidan altos estudios, reportan verdaderamente una graduación tan insignificante Que no alcanza a ser asunto de instrucción superior, y por esa razón observamos donde quiera una misma mentalidad banal Solo la educación difiere un poco en los hogares donde nace un principio espiritual, pero si se trata de instrucción religiosa entonces se restringe para todos a la pura y simple catequización Consecuentemente es necesario recurrir a las sociedades ocultas, a los centros esotéricos, para encontrar personas mejor preparadas Aunque a menudo éstas se extravían en una hojarasca de teorías pseudo-iniciáticas Pitágoras, que había tenido como maestros al profeta Osi, en Saís, a Onopi, en Heliópolis, a Nazarat, en Babilonia, a Geber Sarotos, en Persia, y en el Nepal al primer pandit del Colegio Sagrado de Brahma Sabía ocultar el saber iniciático en sus enseñanzas corrientes, sin embargo, para quien sabe comprender, él esclarece Verdades patriarcales, porque es un piadoso peregrino de la universidad eternal Su revelación es clara cuando dice, la razón humana no tiene por sí misma sino un mero valor de conjetura La ciencia y la sabiduría pertenecen a la divinidad y únicamente podemos tener conocimiento de ellas de acuerdo a nuestro grado de receptividad No podríamos citar a Pitágoras sin mencionar sus versos dorados Rendid legal homenaje a los dioses de las naciones y guardad juramento a su legítimo Dios Protosíntesis, fuente única y universal, los dos primeros versos del sabio griego, constituyen un credo al G A D U Punto, con su profundo sentido esotérico Los diferentes cultos étnicos derivados de la religión universal, no revelaban la gran verdad sino a los elementos mejor preparados y en ningún caso antes de los 30 años Todo esto se resume en los que Lisis ha mencionado en el segundo versículo Respetad la diversidad de los cultos La potencia y la finalidad del nombre Y sed fieles al orco, a la religión una y universal, que recibió Vuestro juramento Ya es tiempo de hablar de la arqueometría, ciencia síntesis que queríamos abordar hace un instante Esta centralización del conocimiento, desde la más lata antigüedad hasta nuestra época moderna, ha quedado en el secreto más profundo de algunos iniciados Es cierto que para abordarlas se necesita una seria preparación técnica y filosófica, sin olvidar además un mínimo de bagaje lexicológico Sin embargo, su aplicación corriente viene a ser posible con el empleo de un instrumento para todos los trabajos de trazados, composiciones artísticas, literarias o religiosas El arqueómetro es un instrumento del cual se sirvieron los antiguos para establecer todos los mitos esotéricos de las religiones En el canon del arte antiguo en sus diversas manifestaciones arquitectónicas, musicales, poéticas o teogónicas Es el cielo el que habla, cada estrella, cada constelación, llega a ser una letra o una frase o un nombre divino iluminado con nueva irradiación Las antiguas tradiciones de todos los pueblos Como instrumento de trazado tiene, sin embargo, la ventaja de que si cada gremio de artesanos tiene sus propias herramientas bien definidas Él en cambio sirve para todos los usos, es la clave de la sonometría y proporciona los colores a los pintores, al mismo tiempo que las formas del arquitecto No se trata de verificar con él Instrucciones preestablecidas, sino de investigar la manera de hacer surgir expresiones de acuerdo a un método definido No edifica nada, sino que presenta los principios que se desean acatar para emprender tales o cuales trazados Él, sobre todo, restablece las artes a su síntesis, readaptando la expresión de las fuentes verdaderas Da la clave de las sucesivas adaptaciones religiosas y científicas de la antigüedad Permite al arquitecto construir formas con arreglo a un nombre, a una idea, a un color determinado Respetando las vibraciones emanadas de una curva armónica Porque ellas corresponden a un influjo planetario relacionado con el origen de la revelación Es el instrumento de evocación del pasado, necesario para la construcción en el presente Como medio de síntesis y de regeneración de toda la intelectualidad en el futuro Se comprende perfectamente que, como todo proviene del uno, existe una ley que dirige cada línea Y por la cual cada gráfica, cada dibujo, cada escultura, debe poder recurrir a un símbolo A una idea primaria, a un espíritu, como a vislumbrar un genio Ha sido justamente la composición sin reglas lo que ha promovido la degeneración del arte El abandono de estos códigos ha deformado la escultura, la pintura, la música y la literatura A fases materialistas exentas de disciplina, ya que la manifestación artística, en cualquier modalidad Debe ser una manifestación del G A D U Hay que restablecer el arte sagrado que es la vívida expresión del verbo Bien sea que se trate del verbo creador, encarnado o resucitado, él es la existencia de la vida eternal Y esta vida a su vez, en toda la sinergia de la sabiduría divina, en toda la energía del divino amor Es la existencia de la vida soberana con su regio don de gracia Sus leyes directas no son abstractas, sino que son vivientes, son los seres creados, existentes y subsistentes Así pues, resulta fácil advertir las alteraciones que un símbolo ha sufrido, pues el arqueómetro se representa como un planisferio especial, que no se expresa una gráfica de la ciencia de las correspondencias cosmológicas y morfológicas, basadas en la palabra y en sus equivalentes Naturalmente esta ciencia puede aplicarse en todos los oficios estéticos, sin embargo, la síntesis monumental ha estado representada por el edificio religioso y es al cual vamos a consagrar un párrafo Las leyes armónicas de las promociones, de las formas y de la música son las mismas Así, un objeto sagrado, una columna de iglesia son las mismas Así, un objeto sagrado, una columna de Iglesia, una logia de iniciación, un templo en su totalidad, requieren de una síntesis métrica que evoque el nombre hacia el cual asciende la aspiración, el símbolo, la ofrenda, el ideal, etc. Todo emana del gran todo y todo actúa para reintegrarse es la involución y la evolución, seguir este inspirar-expirar del cosmos, es trabajar en armonía con la ley suprema La misión de M. M. Es hacer respetar este criterio Desde una cerámica o un cristal, hasta un monumento, nada se construye sin que contenga las enseñanzas de los guiar M. Y sin que proclame cada línea y cada forma, la gloria del G. A. D. U. El respeto a la tradición es la mejor prueba de una disciplina libremente consentida, relacionada con las aspiraciones más puras El deseo de perfeccionamiento no puede ser tentador sino gracias al ejemplo de los grandes instructores, nuestros y Patriarcas Desde la puerta que franqueamos para internarnos en la luz verdadera, hasta el suelo a donde venimos a arrodillarnos para ofrendar lo que tenemos de mejor En el sendero iniciático todo debe estar en armonía con las emanaciones divinas, todo debe proyectar rayos magnéticos y aún las menores líneas, los colores, los relieves, etc. deben ayudar a la creación del ambiente En un palabra, hacemos alusión a la necesidad absoluta de poseer conocimientos arqueométricos, tanto para abordar el menor grado en cualquiera que sea el rito, como para llegar a ser guiar M. Lo cual demanda una razón constructiva de nuestras cualidades de arquitectos, de nuestro prestigio en relación con la obra Por lo tanto, no puede creerse que la masonería sea un organismo que distribuya títulos sin examinar para ello profundamente el estado de conciencia de individuos que no corresponden al grado en cuestión Las matemáticas, la geometría, la física y la astronomía desempeñan un gran papel para aquellos que quieren reformar el mundo Hay bases sólidas, concretas que establecer previamente en el mundo material, antes de elaborar un mejor universo espiritual Ciertamente, es en los grados superiores donde más específicamente se exhorta a estudiarlas a fin de instruir a los h. menores Ya hemos hecho mención del grado 30 del escocismo tan importante en los conocimientos esotéricos 48 Sin embargo, antes de alcanzar los altos grados todo h. m. deberá tener noción, por lo menos, de la 48 Aquellos que encontraron ya los misterios revelados en el Baritá Cadosac, acuden a San Lucas 8, ver 27, 28, 29 y 30 Adviértase que nada ha sido marcado al azar, en este caso los capítulos y versículos del Evangelio, el capítulo 8 corresponde a la casa 8, llamada la del misterio en astrología, como el signo 8 del Zodíaco, el escorpión, corresponde a la transmutación, el 27 y el 28 son números lunares así como el 29 y el 30 son números mensuales Existencia de todas estas cosas, aun cuando no tenga un pleno conocimientos de ellas El arqueómetro es una traducción material del verbo, en forma, color, perfume, resonancia y gusto Es una figura síntesis de forma circular, dividida en zonas concéntricas que contienen las correspondencias de nombres, letras, notas, zodíaco, planetas, alfabetos, waktam, hebreo, latín, samaritano, caldeo, asirio, vibraciones en correspondencia, como un patrón métrico que reforma la sonometría y que puede servir de regla para las proporciones estéticas de los trazados gráficos Los colores primarios, amarillo, rojo, azul, están distribuidos en trígono dentro del círculo, de tal manera que el color blanco se encuentra siempre teóricamente existente a centésimo octogésimo, opuesto a cada uno de estos tres colores Resultan, pues, de esta suerte, 360 matices definidos y cada uno de ellos se identifica con un número de orden que permite descubrir rápidamente su composición exacta Por supuesto, las relaciones de la música están ahí inscritas según el método físico, inversamente proporcionales al patrón de la medida corriente, re bemol, igual a 100.000 o a un metro, la cifra 100.000 igual a 625 x 160 El trazado de una forma, cualquiera que ella sea, viene a ser así una expresión de la clave de un canon universal Es decir, que con arreglo a un solo nombre o a una sola idea, igualmente a un color o a un sonido, llega a ser posible obtener un dibujo, una gráfica, un edificio entero, con las proporciones exactas de anchura, altura, etc. Ya sea que se trate de un monumento estético, una construcción religiosa, etc. Con un procedimiento inverso se adaptan igualmente a la literatura los colores, las formas, etc. Esta íntima concatenación de palabras, de ideas, de ciencias antiguas, de estudios simbólicos, permite, en carencia de archivos o de documentación, reconstruir cualquier religión, filosofía o leyenda, con solo reproducir sobre un papel o una lámina, la constitución del cielo Una vez descubierto el valor numérico de las palabras, importa poco la confusión de las lenguas, las letras son conservadas de esta manera en sus fuerzas originales, es decir, con la idea sagrada, ma en el arqueómetro es igual a 40 Y en Beda, batan y numerosas lenguas orientales quiere decir, agua, inversamente, en el extremo occidente los incas pronuncian atl 49 para significar este mismo elemento, expresión que vale arqueométricamente 40 Los que importa es el valor intrínseco y solo cuenta el resultado final 49 de este prefijo proviene la formación de Atlántico, que proviene de Atlántida, tierras en medio de las aguas, no de la época del continente, sino de las siete islas que formaban el mundo entero en aquel periodo Por otra parte, ¿cómo interpretar las construcciones cuyo instructivo está dado en la Biblia, Éxodo capítulo 25, 26, B, Ezequiel capítulo 12, Reyes capítulo B, si no se dominan los cálculos arqueométricos? He aquí algunos casos, en el Éxodo, capítulo 25, ver 10, dice, harán también un arca de madera de Sid Tim, Acacia, cuya longitud será de dos codos y medio, lo que da la nota Si bemol, y de todas sus correspondencias, de esta manera debe ser interpretada toda esta descripción En un pasaje de Ezequiel, capítulo 12, ver 8 se indica que la medida de la caña de la cual se sería el ángel para medir el templo era de seis codos El número total de divisiones del coro era 24, 6x24 igual a 144, la longitud de la caña, 144x500 En el ver 15 asciende a 500 las medidas de esta caña, igual a 72000 Ahora este número obtenido es igual a la nota Sol, es decir, la octava de la escala musical dividida entre 140 y 4.000 Aún aquí hay correspondencias, pero preferimos no extender las definiciones El estudio de la arqueometría debe hacerse en logia y no vamos a prolongar aquí su análisis Para terminar este capítulo diremos una palabra acerca del gran arcano, hay Tan a menudo ignorado en las logias, a causa del escaso conocimiento de los instructores Es de la Biblia, Éxodo, capítulo 4, ver 3 y 4, de donde se ha extraído la importante base de esta gráfica La moral reposa ante todo en el acto de transformar lo inorgánico en orgánico y, por extensión, lo inmaterial en material y lo subjetivo en objetivo Esto equivale a decir que las leyes mazónicas no deben quedarse en estado de proyectos Las lecciones obtenidas de los guiar M. Deben ser puestas en práctica en la vida diaria En este símbolo, aquello que se ha denominado corona eclesiástica, constituye la institución misma La parte inferior, donde la mano sujeta la espada, corresponde al neófito, el candidato, el postulante, en el círculo, en el punto de unión de las dos colas de las serpientes El candidato comienza verdaderamente a pertenecer a la orden, y si enumeramos los grados de acuerdo al rito escocesa I. A. A menudo empleando para el exoterismo y para todas las explicaciones de los ejemplos 50 entonces tendremos En el primer punto, después de la empuñadura, en intersección con el círculo se manifiestan los tres grados fundamentales Aprendiz 50 podríamos hacer subdivisiones de graduación con respecto a cualquier rito, las cuales, sin embargo, se reducen a estas mismas proporciones fundamentales Aludimos frecuentemente al rito escocesa I. A. Porque simboliza la masonería típica actual Compañero y maestro o sean los grados simbólicos Más arriba, en el centro del círculo menor interior, observamos un ramal de brazos truncos que forman una cruz Emblema de los grados capitulares En el centro del gran círculo que forma toda la corona eclesiástica están ubicados los grados filosóficos Aquellos grados en que se ha realizado la verdadera luz, son los instructores auténticos Finalmente, en el centro del segundo círculo menor interior, el punto de intersección representa los Grados administrativos, que son el 31 y el 32 El sublime grado 33, por su importancia iniciática, debería estar caracterizado por alguna Particularidad, ocupa el punto de enlace entre las dos cabezas de las serpientes Símbolo de la chispa divina, que surge de las dos grandes polaridades universales Fijémonos que por fuera del gran círculo, en lo más elevado, se encuentra una flor de lis estilizada, símbolo de una trinidad que gobierna la institución Es el mando esotérico, el cual hemos ya mencionado, y que a su vez está situado debajo de un punto superior símbolo de la directiva todopoderosa La línea de división central es muy importante porque evidencian las tinieblas y la luz, como lo hemos definido en la descripción del pavimento de las logias Tanto en la parte sombreada como en la parte de claridad, la cruz se ha formado por la acción de los cuatro elementos, con el fin de recordar el célebre axioma Lo que está arriba es como lo que está abajo para que se cumpla el milagro de los mundos Las grandes líneas medianas forman una X, la cruz de San Andrés, que es la alegra griega KHI, la inicial de Cone, el oro, de cruzos, el crisol, y de cronos, el tiempo, tres palabras griegas en la base de la alquimia Es la triple incógnita de la gran obra hermética Hay que observar que dos triángulos se han formado idénticamente, uno de ellos con la punta hacia arriba en la parte obscura, es la aspiración del mundo material hacia el G A. D. U. El otro en la parte clara con la punta hacia abajo, es el descenso espiritual en ayuda de una porción de humanidad con el ideal anhelado Con la línea horizontal, como diámetro del círculo inferior, atravesado por la espada y que constituye la base del triángulo cuya cima es el centro del gran círculo y al mismo tiempo la altura de una pirámide trunca Formada por ese diámetro y las líneas que continúan el triángulo, se hace patente el trabajo masónico antes de ser cumplido y acabado en este mundo, parte obscura En el círculo superior esta misma figura se presenta como un cono truncado abierto, contenido en un círculo, para recordar los misterios de la elevación, en efecto, es la proyección plana de un sólido geométricamente misterioso cuyo esoterismo es conocido por los iniciados Es bien sabido que el círculo representa la protección mágica tradicional, y es también el conocimiento mantenido en secreto Las dos serpientes, las dos columnas, los sentidos y la razón, son el sol becoagula de la magia, las cualidades de dispersión y de condensación son en el ocultismo, el fundamento de todas las meditaciones antes de un trabajo cualquiera Este activo pasivo es la intuición y el análisis, que todo H. M. debe realizar para sus aumentos de salario Pasemos por alto todas las explicaciones acerca de la espada, que son del dominio de nuestra orden sin embargo, llamemos la atención sobre el hecho de que esta verga de la cual habla la Biblia en el éxodo, es también la fuerza sutil por la cual los adeptos pueden elevarse Este poder central, Kundalini, pasa por los diferentes centros nervofluídicos, chacres, que se han de iluminar, es pues necesario vivir los grados iniciáticos, pues el simple hecho de recibir grados no constituye una prueba de evolución Por consiguiente, existen siete estados importantes, los siete chacres 1. La empuñadura con la mano, representa la comprensión 2. La intersección de las dos serpientes, la entrada al sendero iniciático 3. El cruzamiento en medio del círculo inferior, la participación en la construcción de un mundo mejor 4. El centro del gran círculo, la instrucción a la humanidad 5. El cruzamiento en medio del círculo superior, la organización iniciática 6. La reunión de las dos cabezas, la realización espiritual 7. La abertura superior, la reintegración, o dirección universal 7. Naturalmente, una vez más puede aquí emplearse el axioma saber, en los primeros grados, querer tomar parte en el gran trabajo de reconstrucción, osar demostrar a los pueblos su ignorancia, pero callar respecto a la organización iniciática, con el fin de evitar las deformaciones, no sólo cometidas por el mundo profano, sino también por los jóvenes adeptos inexpertos que se dejan arrastrar aún por las apariencias 7. Esto nos lleva a hablar de los plexos, es decir, de los puntos sensibles y nervofluídicos de nuestro cuerpo, en lo que se relacionan con las influencias planetarias 8. En primer lugar, está el plano saturniano, correspondiente al plexo sagrado muladara, símbolo de las pruebas físicas de las pruebas físicas, de las luchas vitales, de las leyes mortales, etc., que es el característico de los profanos y el neófito está todavía apegado a él 8. En el segundo centro, intercepción de las dos colas de las serpientes, el neófito llega a ser H. M. Y es Júpiter, símbolo de la personalidad, quien lo caracteriza 9. Asume una posición, penetra en la corona eclesiástica, el ingreso a la institución ha sido una decisión importante en su vida, se ha impuesto a su personalidad, esto corresponde a sí mismo a Saturno, es la muerte, 9. Sin embargo, es necesario vivir, aún más, revivir. Estos dos planetas se relacionan con la primera palabra saber. Enseguida, el tercer centro corresponde al plexo solar, Manipura Chakra, es aquel en donde se aprende los misterios, las tentativas de transmutación, constituye la palabra querer y es el planeta Marte quien lo rige. 9. Acogiendo la importancia de toda iniciación, el adepto trepa en el sendero para conquistar el cuarto centro, aquel que corresponde al plexo cardíaco comandado por Venus, 10. Símbolo del amor, es por esto que se menciona el corazón, cuando se trata de sentimientos o de efectos, y que pertenece a la palabra osar, se alcanza aquí la delimitación de las tinieblas y de la luz, es precisa la oscuridad para hacer resaltar la claridad, la oscuridad es necesaria como substratum de la luz, el mal es. 10. El fundamento del bien. Aquí se explican las obscuridades de la Biblia y el secreto de los templos. De este dualismo han nacido los dogmas del enigmático zoroastro, expresado en Hormuz, el de rostro de luz, y en Ariman el de cabeza obscura. Se actualiza entonces el dominio de los elementos, el H. M. 11. Está el grado en el cual es imperativo instruirse, se hace necesario un amor universal. Esta línea horizontal llamada trono de justicia implica justamente el abandono de la personalidad y de la simpatía individual. A partir de esta línea se encuentra la armonía celeste, zona de la claridad, y para penetrarla es menester un corazón puro. Aquí, naturalmente, el conocimiento es indispensable, por lo cual el grado del rito es cocesa. IA. Es tan importante, en efecto, delimita lo material de lo espiritual, el control de las cualidades, la maestría de las ciencias, etc. 51. En fin, viene a inscribirse en el quinto centro, en la claridad, en la total comprensión, la palabra callar. Ella hace comprender la necesidad de la educación bien dirigida, so pena de desastrosas consecuencias. IA. Los M. Adquieren aquí todo el conocimiento de la importancia del secreto, es el centro correspondiente al plexo faríngeo, dominado por Mercurio, símbolo de la palabra, lo que viene a confirmar la importancia de saber lo que hay que decir, o saber lo que hay que callar. IA. Saturno, Júpiter, Marte, Venus y Mercurio están representados en logia por los escalones, como lo hemos ya dicho, el último escalón, simbolizado por Mercurio, expresa muy bien, Lo repetimos, que antes de llegar al sillón de venerable es necesario medir sus palabras. Mercurio es el mensajero de los dioses y por ello debe ser el último estrado para escalar. 51. La franja blanca y negra de los cados, recuerda este límite del centro del arcano, el dominio de los dos planos, el punto central entre la parte oscura y la parte luminosa. 52. El último grado de la gráfica es el 30 y 3 VOU, o de la representación sublime y por esta razón es que el número de sus poseedores debe estar limitado, se trata en efecto de una posición única, no puede haber sitial en este lugar para muchos. La realización espiritual no abarca las colectividades, muchos son los llamados y pocos son los escogidos, y los símbolos vivientes de este centro son más que limitados. 53. Las polaridades se encuentran de nuevo, y esta vez no ya las colas como al principio, sino las dos cabezas de las serpientes, la cabeza, sitio de la inteligencia. 54. Estas dos cabezas de serpiente, de donde se escapa el fluido que eleva al M. 55. Al supremo estado, significa el equilibrio de las dos vías, razonadas e intuitivas, de los dos principios, objetivo y subjetivo, ciencia y filosofía. 55. Esta parte del simbolismo corresponde a la montaña elevada 52 a la cual puede dársele relieve, pues lo que está representado en la gráfica, existe en forma concreta, resaltada gráficamente, para los iniciados. 55. En efecto, este último centro, tomado en el sentido esotérico, pues más allá está la dirección secreta, como en el caso del primer centro que está ubicado en la parte inferior de la gráfica de la corona eclesiástica, que en realidad corresponde al segundo, 55. Pues el símbolo de la empuñadura pertenece todavía al mundo profano, están en una posición similar y ambos situados en la circunferencia, demuestran así la universalidad de la orden, que es el verdadero grupo católico, pero entendido aquí en 55. Su sentido correcto. En efecto, etimológicamente, católico quiere decir una asociación que agrupara individuos de todos los rincones del mundo, sin consideración de raza ni de religión, lo cual cumple solamente la institución mazónica, que es la única que acepta en su seno a individuos de toda la naturaleza, sin limitación confesional o de creencia, porque su finalidad no es de interés particular, sino de unificación de los derechos, con respecto a la jerarquía, para mayor gloria del G. A. D. U. Asterisco. Asterisco asterisco. 52. La montaña representa simbólicamente las ideas elevadas, es el Jouref, el Sinaí, Sion, el Monte Tàver, el Calvario, el Olimpo, el Parnaso, el Vaticano, que son al mismo tiempo ideas y alegorías. Es a una montaña elevada a donde fue conducido el cuerpo de Hiram. Conclusión. Llegamos aquí al final de esta obra. No creemos que haya muchos mazones que conozcan los variados e inordenados temas que aquí hemos abordado, y que no son sino el ABC de la mazonería. Dirán algunos, y con razón, que aparte de las explicaciones de uso consecutivo a su avance en grados, o aparte de las alusiones metafóricas y vacías que han hecho en sus talleres, jamás se han tratado semejantes asuntos en la logia. He aquí, justamente, la respuesta tipo prevista en el 99% de los casos. Y es, precisamente contra este estado de cosas que se revela nuestra conciencia. Parece que el destino se ha encarnizado contra nuestra maladada orden, y no contento con ver su espíritu deformado por el orgullo y la ambición, ha llevado su ironía hasta sumergirla en la ignorancia y la tontería, en la esterilidad de las noches blancas. Es necesario restablecer la mazonería universal a sus dimensiones, virtudes y poderes primitivos. Es imperativo reinstituir el verbo mágico y el carácter profundamente espiritual de la iniciación esotérica como base primordial y como esplendor de las almas emancipadas. Es inadmisible que un francmason, digno de este título, se entregue a sus vicios, y se deje encadenar por el alcohol y por el tabaco. Es lamentable que un mazón coma carne, atrofiando así sus facultades intelectuales, y espirituales, y se animalice con ello. Es intolerable que un mazón enarbole sus prerrogativas iniciáticas, para servir sus intereses económicos o políticos. Es escandaloso que la mayoría de nuestros banquetes iniciáticos terminen en orgías abyectas, poniendo así en duda la condición exigida al recipiendario, sano de cuerpo, y sano de espíritu. Pero es, por encima de todo. 50 y 3 es la fórmula de aceptación de un profano a las filas de la institución. Realmente se sabe que los defectos físicos, las taras, el desequilibrio mental, las facultades incompletas, impiden la posibilidad de una iniciación que exige un perfecto equilibrio, con el objeto de que el recipiendario se abra a todos los efluvios, y de la misma manera, sabemos que el neófito debe ser un cáliz que pueda recibir esta transmisión de poder, que el maestro aplica sobre él para la divulgación de los conocimientos iniciáticos. Muchas veces se ha discutido sobre el tema de los banquetes. En verdad se trata de un rito que practicaban los antiguos, pero del cual se ha perdido su verdadero valor. Por ejemplo, entre los esenios, el novicio postulante se conserva en estado de ayuno durante varios días antes de su iniciación, y una vez recién promovido, tenía él. Inadmisible que se haya perdido un tiempo preciosos en explicar hasta el agotamiento los circunloquios de un ritual que no se comprende, y de un simbolismo infantil. Derecho de venir a sentarse a la mesa, en la cual se hallaba servido un banquete en su honor. Jugo de uva no fermentado, alimentos completamente vegetarianos, se trataba de abundante comida, pero sana y natural. Los antiguos la hacer la ofrenda aplicaban así la gran parábola, comeremos en la misma mesa. Las ciencias ocultas, en todo lo que ellas abarcan, no deben presentar ningún misterio para verdadero mazón. Es igualmente inadmisible que en nuestras logias se ignore la astrología, la yoga, el magnetismo, la magia, la alquimia, la arqueometría, y todas las demás ramas de la ciencia sagrada, patrimonio exclusivo de los santos eramas de la ciencia sagrada, patrimonio exclusivo de los santos santuarios desde la antigüedad. Es urgente que un viento regenerador y vivificador sople entre nuestras columnas, y venga a barrer el polvo de nuestra cabeza y espalda, polvo que es signo precursor de nuestra momificación. Sería interesante extendernos un poco sobre las ideas fundamentales cabalísticas, que definen también el planteamiento de los problemas, más esto sobrepasaría el marco de esta pequeña exposición, máxime que estamos llegando al final. Sin embargo, debemos mencionar un pequeño ejemplo de filosofía sintética. En la Santa Kabbalah, a la verdad se le denomina con la palabra hebrea Emet, compuesta de la primera y de la última letra del alfabeto, Aleph y Tau, reunidas entre sí por la letra media, M y M. No pudiendo la verdad ser sino una solamente, los embrollos son numerosos. Nos permitimos hacer estas citas, porque la demostración que queremos con ello, pertenece a la categoría de instrucción franmazónica. El compás, cuyas dos piernas se unen en la cúspide, es un magnífico símbolo de la creación, y expresa los primeros atributos del G. A. D. U, punto, en la época en la que al hablar del comienzo de la creación, Génesis, capítulo I, versículo 3, este dice, que la luz se haga, y podríamos darnos cuenta que la cita bíblica hace mención de, él dijo, entonces, tenemos el derecho de preguntarnos, ¿a quién habla Dios? ¿A quién dijo él esto? Porque al fin y al cabo, la divinidad no podía aún expresarse, puesto que aún nada se había creado. Aquí es en donde se hace necesario percibir el movimiento de los cabalistas, porque se han dicho que es Elohim quien hace todo esto y habla a sus atributos directos, los esplendores supremos. Los céfiros intelectuales son el guijo V de la derecha y el guijo V de la izquierda. Para hacer la luz, como para todas las demás cosas, es necesario reunir las dos polaridades. En verdad, para transformar dos en uno hay que llenar el vacío entre los dos, con un tercero que toque a uno y a otro. De igual manera y aún más se esclarece el misterio con el compás, que aquí simboliza el M y M. Entonces el círculo que trazará el instrumento, es un símbolo perfecto del universo creado, es el mundo manifestado. Sabemos que el absoluto se simboliza con sólo un punto. Así pues, dos líneas que parten de un mismo punto, como para un triángulo, divergen hasta que una tercera va a unirlas, es Elohim con los dos aspectos de Jijo V. Sería muy largo analizar de esta manera la línea, el círculo, el triángulo, la elipse, la parábola, al igual que todas las demás curvas ensanchadas, cuyas ecuaciones pueden colacionarse con aquellas que se encuentran para la palabra emet, que es de esa manera, un emblema perfecto del G. A. D. U. Asterisco. Asterisco asterisco. Otro asunto que debemos tratar es, ciertamente, el de los ejemplos magníficos que nos legaron nuestros abuelos, sin que por ello tengamos en este caso que remontarnos a la antigüedad. Esos ejemplos sirven, no sólo para la iniciación mazónica sino para todas las ramas de las actividades en decadencia en nuestros días. Así pues, sabemos que el artífex de los antiguos era no solamente el hombre que ejercía un arte o un oficio, sino que también aquel arte o aquella profesión que por sí misma constituía algo más, porque todo ello descansaba en principios reales. Sus actividades, que dependían siempre de principios profundos, únicamente se transformaban siguiendo una cierta orientación, en lugar de quedar reducidos a una ocupación tan material, como sucede en nuestros días. Los actos más ordinarios de la vida revisten siempre un carácter religioso, tomando esta afirmación en un correcto significado, es decir, en el más verdadero y natural sentido, o sea con la idea del deber cumplido, y así debemos comprenderlo, como dominio de la conciencia que opera los actos y no como mecánica de lo inconsciente. De aquí que en la doctrina hindú, hallamos una palabra que nos hace comprender mejor esta noción del trabajo correctamente desplegado, pues el término Swadharma es el cumplimiento por cada ser de una determinada actividad, conforme a su propia naturaleza. Es precisamente, su carencia la que denota la insuficiencia de la concepción profana. El compañerismo o cofradía de oficiales artesanos, es por demás edificante sobre este tópico, porque no es simplemente una fraternidad corporativa, ni una vulgar agrupación obrera, sino que se trata de esos dos aspectos con una idea mucho más elevada aún, tal como corresponde justamente a lo que se relaciona con el artifex. La antigüedad de la cofradía de oficiales artesanos se pierde en la noche de los tiempos. Generalmente se dice que se remonta a la época de la construcción del Templo de Salomón. Efectivamente, los archivos nos enseñan ciertos hechos como ceremonias, diversas escenas, personajes, que se mencionan como testimonio. Hasta la época de Escisión, esta fue la iniciación mesaque usual, y la cual muy pocas corporaciones de artesanos la han conservado. De ahí que surgieran los monasterios, las salas de las ciencias y de las artes. Hallamos un San Benito y un San Bonifacio, que construyeron una clase de monjes que se ocupaban especialmente de los trabajos de arte. En los siglos XI y XII el arte fue desplazado, y pasó de los monjes a los laicos, pero el ejemplo de sus predecesores sirvió para que los laicos continuarán esta confraternidad sobre idénticas reglas, máximas orales expresadas lo más a menudo por símbolos geométricos, y las cuales se comunicaban sólo a los iniciados. La vida de ellos debía ser religiosa, tranquila, honrada, ejemplar. Después de largo tiempo, estos artesanos seguían en posesión de la real iniciación y este carácter es fácil de descubrir, simplemente en el hecho de las dos grandes fiestas que se celebran en los solsticios, San Juan, del verano y San Juan, del invierno. Estas dos fases del ciclo zodiacal fueron denominadas en esta forma, después del cristianismo, pero en realidad, tuvieron su origen en Yanou, nombre del cual proviene el nombre del mes enero Yanbir, Yan Yueri, y que se ha colocado como el comienzo del año. No insistiremos en el dios Yanou con sus dos caras, de las cuales aparentemente, una mira el pasado y la otra el porvenir. La cofradía no podía desaparecer, a pesar de la ley francesa del 2 de mayo de 1791, que suprimió los jurandes, los maestrasgos y todos los privilegios del antiguo régimen, e hizo también desaparece la corporación oficial, en lugar de reformar sus abusos. La ley del 14 de junio de 1791, votada por la Asamblea Constituyente, apenas llegó a poner en letargo las cofradías, durante el reinado de los clubes jacobinos los cuales desconfiaban de todo aquello que tuvieran una idea de independencia. La decadencia solo se hizo sentir a finales del siglo XIX, en 1848 todavía se hallaban en plena fuerza, sin embargo, después de 1870 todas las sociedades se adhirieron a alguna de las siguientes organizaciones. A la Federación de Cofradías, en 1874, que se transformó en la Unión de Hermandades, en 1889. A las sociedades del deber, y el deber de la libertad. Es cierto que poco a poco iba desapareciendo el verdadero sentido iniciático de estas agrupaciones, y únicamente quedaba el sistema corporativo y su exoterismo. No obstante, subsistían siempre en las colectividades obreras, algunos elementos iniciados, pues el verdadero sentido oculto se conserva así mediante algunos maestros. Además, no es necesario creer que solamente en poder de la Corporación de Arquitectos se encontraban conocimientos esotéricos. Por ejemplo, los cerrajeros tomaban un problema para la realización del cerrojo tipo, en efecto, se trataba de transportar ciertos nombres a cifras, es decir, tomar el valor numérico de palabras sagradas para establecer las medidas, y ante todo, ello exigía un símbolo, lo cual siempre ha estado en la base de la iniciación, muy por encima de la construcción material en sí misma. De tal manera, el cerrojo tipo se componía de. 1, el valor numérico del nombre hebreo y Jehová, 26. 2, el valor numérico del hombre hebreo Adán, 45. 3, el valor numérico del patriarca Enoch, 84. 4, el valor numérico del término Lat, ocultar, 39. En suma, debemos razonar como sigue, 45 más 39 es igual a 84, más 84, 4, da un total de 168. Y este número es precisamente, el resultado de la suma de los números impares que hay entre 3 y 26. Además hay que señalar por otra parte que 3 es la cifra de la expresión divina, y 26 es el valor numérico de la palabra sagrada y hebreo. Entonces, 3 más 5 más 7 más 9 más 11 más 13 más 15 más 17 más 19 más 23 más 25 es igual a 168. Y si al 168 agregamos 360, los grados del círculo, que expresan el universo manifestado, obtendremos 528 que simboliza el término, MAPTACH, o sea, justamente, una clave. 528 más 4 es igual a 532. El número 4 es importante, pues no solamente significa los cuatro puntos cardinales, las cuatro constelaciones principales, los cuatro elementos, las cuatro estaciones de la vida, o las cuatro fases lunares, etc. 532. Sino que también representa la cuarta letra del alfabeto hebreo, el Dalet. Pero este simbolismo de la letra D también tiene su significado, porque Dalet es la unión, en el sentido de la reunión de macrocosmo y microcosmo, de vínculo entre lo externo y lo interno, en fines para el hebreo, como para el chino en su paralelismo alfabético, un umbral. 532 es la combinación del ciclo solar de 28 años y un ciclo lunar de 19 años. De esta manera, umbral y clave caracterizan el equilibrio, en la balanza, de igual forma que Videsel equivale a 532, y, he aquí que se hace sentir toda la profunda ciencia de los antiguos rabinos. Más ahí, todo esto poco a poco se perdió, las verdaderas doctrinas de otros tiempos fueron olvidadas, y la F. M., punto, después de la Constitución de 1717, se extravió en concepciones humanitarias y todo vino a ser exterior. Pero en cambio ha conservado los rituales que, aún en poder de las sectas más conservadoras, han caducado después de cierto tiempo. Sabemos por ejemplo, que Padma Zambana, el fundador del lamaísmo en el Tíbet, importó de la India, aparte del budismo tántrico, la costumbre de la embriaguez voluntaria y ritual, la cual existía ya, por lo demás, en el chamanismo tibetano, pero que fue proscrito ya, por lo demás, en el chamanismo tibetano, pero que fue proscrito por el reformador Son Kappa en el siglo XIV. Estos excesos no fueron tolerados en ninguna de las iniciaciones dignas de este nombre. Como se puede ver reinó un verdadero caos en el seno de la francmasonería, los grados 33 conocen bien esta misión de hacer reinar el orden en medio del caos, tanto desde el punto de vista esotérico como desde el administrativo, y aún hay que agregar el tema de su misión humanitaria, a menudo tan confundida con el anticlericalismo. Tocamos aquí un problema de dos pontificados. Después de la aparición del Mesías Jesús, el tiempo se divide en dos periodos el del Salvador víctima, espiando, es decir, la era que acaba de pasar, y la época de Cristo Rey, el Mesías resplandeciente y lavado de los insultos, es la edad de oro anunciada. Los libros santos anuncian un papado para cada una de estas épocas, existe la época del espíritu de Pedro que vino a través de sus sucesores, los papas de Roma, hasta el día en que la expansión del Espíritu Santo se hará sentir y Juan comenzará su ministerio de amor y vivirá en el alma de los nuevos papas. El pontificado de Pedro debe pues terminar a la venida del Hijo del Hombre, al retorno del Cristo glorioso, el Mesías universal que coincide con la época actual, la nueva era, la edad acuariana simbolizada por el signo del Aguador, el signo del Hijo del Hombre. Naturalmente las grandes eras no terminan brutalmente, existe siempre un periodo de transición, el fin de una era se introduce en el comienzo de la nueva, y la manifestación no se hace sentir, sino después de dos o tres décadas algunas veces. Asimismo, un nuevo Cristo no es reconocido inmediatamente por todos, sino que son sus discípulos los que poco a poco hacen reconocer la venida de este Mesías, que simboliza la aurora de una nueva era. El pontificado de Juan corresponde a la reimplantación o manifestación de la tradición, según el ciclo anunciado por el Apocalipsis, desciende de la Jerusalén celeste sobre la tierra. Se puede leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, ver 21 al 26, que Pedro tiene que recurrir a Juan y más adelante, capítulo 19, ver 26, que puede ver toda la importancia que el Maestro da a Juan su discípulo preferido. En fin, en el mismo Evangelio, capítulo 21, ver 18, él reaparece cuando Pedro es anciano y otro se presentará. Se trata evidentemente de la iglesia de Pedro, que dejará su sitio a una nueva soberanía pontificia. Los versículos 20 y 21 denotan muy bien que los dos discípulos deben tener un papel principal, y el siguiente versículo, el 22 da la idea concluyente. Existen pues, dos jefes, uno para la iglesia exotérica y el otro para el templo exotérico. Pedro, jefe aparente, el hombre de fe, y Juan jefe secreto, el hombre de ciencia. Ellos dos dejan sus sucesores, unos serán los dirigentes del movimiento público, los otros los dignatarios de la comunidad de privilegiados. Asterisco. Asterisco asterisco. Frecuentemente han sido confundidos los escritos iniciáticos con panfletos políticos. Existe un ejemplo en la Divina Comedia del Dante Alayieri, algunos han creído ver en ella textos escritos por un miembro de un partido derrotado. El término hermano aparece a menudo en la pluma de Dante, en el capítulo decimoctavo, del Paraíso, él habla también de los signos de reconocimiento, de los tocamientos, así como de Dey. Y L que trazan los ángeles y que son las iniciales de la divisa, Diligente Justitiam, empleada en la franmasonería. En el Purgatorio, capítulo 8, Dante da tres pasos hacia el juicio. El lenguaje resulta muy significativo para los familiarizados con las logias. El abrazo de San Pedro a Dante en el capítulo XIV del Paraíso semeja en gran manera el abrazo del Sapientísimo en el capítulo Rosacruciano. Y asimismo, algunos otros detalles que hacen alusión a las disposiciones del templo, en particular, los tres escalones del estado del sitial del venerable, el simbolismo de los tres años del aprendiz, las tres virtudes, sabiduría-fuerza-belleza, etc. En el canto 9 del Purgatorio, él necesita subir tres escalones, blanco, verde y rojo, y esos colores de la bandera italiana, que tiene un origen mazónico al igual que la bandera de México, son los mismos que tapizan el fondo de la logia del vigésimo sexto grado de los escoceses trinitarios. Las alusiones a los viajes, los grados a alcanzar, y una multitud de símbolos y emblemas, atestiguan el valor iniciático de la obra del Dante Alayeri. Además la forma misma de escribir conforme la sucesión, el infierno, el purgatorio o el paraíso, ofrece una concordancia con la disminución de los obstáculos en los viajes mazónicos, a medida que se aproxima a la meta. El modo mazónico de disimular las palabras bajo simples iniciales seguidas de puntos, es empleado muchas veces por el autor de la Divina Comedia, quien con frecuencia hace relación del grado 18 del escocismo muy frecuentemente, por ejemplo en el capítulo del paraíso, canto XXXI, el cual comienza, en forma de una rosa blanca se presentaba a mi vista la santa milicia, en la cual el Cristo se desposa con su sangre. En el canto XIV y en el canto XXV el autor habla del pelícano, se elevan las alusiones a la palabra perdida. Frecuentemente aparece el término valle, así como las palabras conventos, consistorios, que los hijos de la viuda conocían bien, además de hacer mención de los principales símbolos del grado trigésimo, águila, escalera, etc. Los ejemplos serían muy numerosos y no queremos insistir cada quien podrá releer esta obra admirable. Hacemos únicamente alusiones para hacer reflexionar acerca de la necesidad de profundizar mucho más en la documentación iniciática. La iniciación no puede ser transmitida únicamente a través de una organización regularmente constituida, sino que debe también existir en su condición de luz que ha de ser transmitida, en efecto, es necesario que exista aquello que va a ser otorgado a los adeptos. No basta que una institución se diga iniciática para que tenga algún poder, se requiere una enseñanza, al mismo tiempo que una potencia espiritual que ofrecer en sucesión, para asegurar así esta cadena tradicional, El rito por sí mismo no ofrece ningún valor, si no está comprendido o simplemente entendido en su sentido real, los elementos esenciales de una ceremonia descansan en el empleo de un mecanismo, del cual hay que volverse maestro para que aquel tenga una característica iniciática, pues de otra manera cae en un movimiento ordinario, que sería tan poco valedero como si hubiera sido hecho por un profano ordinario. El rito religioso requiere una ordenación sacerdotal, y aquel que no haya recibido esta ordenación, aunque haga bien todo lo que él quiera, observe las mismas reglas y ponga toda su mejor intención, ello no le servirá de nada, pues el resultado nunca llegará. La influencia espiritual es la base de todas las transmisiones iniciáticas, y el operador no emplea las formas rituales más que como un punto de apoyo, lo mismo en los ritos de un género por todos los aspectos menor, como por ejemplo en la simple magia ceremonial, donde no interviene casi nada espiritual. Sin embargo, es indispensable contar con recursos psíquicos, la producción de un efecto verdadero está condicionada en muchos casos a cierta transmisión y aún la más vulgar brujería nos demuestra que el brujo de campo no muere jamás sin haber transmitido su secreto, su don, su poder. Se sabe la importancia que tiene para las iglesias cristianas la sucesión apostólica, lo cual se comprende fácilmente. Las iglesias protestantes, que no admiten las funciones sacerdotales, han suprimido casi todos los ritos, o sólo conservan algunos a título de simples simulacros conmemorativos, los cuales carecen de efectividad. Es conocida la discusión que se ha suscitado en lo que concierne a la iglesia anglicana, y es interesante observar que los mismos teosofistas, cuando quisieron constituir su iglesia católica liberal, buscaron ante todo asegurarse una sucesión apostólica regular. En resumen, aún el conocimiento perfecto de un rito, si ha sido obtenido fuera de las condiciones regulares, está enteramente desprovisto de todo valor. Por ejemplo, para exponer el punto con sencillez, tomaremos como modelo un rito que se reduce a una simple expresión, es decir, a la pronunciación de una fórmula. La tradición hindú ofrece los mantres, que cuando se hacen imitando solamente los movimientos y el sonido de la boca de un gurú no tiene efecto, porque dicho mantra no ha sido vivificado mediante la influencia espiritual, que ha de ser destinada a servir de vehículo. A este respecto es oportuno hacer notar que en la India ningún discípulo puede sentarse en frente del rostro del gurú, a fin de evitar que la acción del prane, que se encuentra unido al soplo de la voz, al ser ejercido muy directamente, no produzca un choque demasiado violento que podría ocasionar riesgos psíquicos y aún físicos. Es también una de las explicaciones de la colocación usada en las sillas y bancas en las logias, y que desgraciadamente la mayor parte de los actuales hermanos mazones están muy lejos de sospechar. Asterisco. 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 Toda transmisión iniciática procede más o menos directamente de los centros espirituales, unidos los centros espirituales, unidos ellos mismos al centro supremo, el cual conserva el depósito de la tradición primordial. Una organización iniciática puede proceder no directamente del centro supremo, sino de los centros secundarios, pues en toda organización existe una jerarquía que permite contar con elementos mucho más evolucionados, que el estado evolutivo representado por la organización a que ella pertenece. Estos elementos sirven en cierto modo, de bases verdaderas para la transmisión iniciática, la cual no puede hacerse en ese caso sino muy lentamente. Dicho de otra manera, ciertos dignatarios con iniciaciones muy superiores, pueden ser introducidos en las organizaciones llamadas iniciáticas y ocupar únicamente puestos de un orden inferior, digamos secundarios, para velar e infiltrar poco a poco la verdadera tradición esotérica. Es la misión de algunos grandes maestros, ser así incorporados en el seno de ciertos movimientos, con el mismo título que los otros miembros. La meta de todas las organizaciones es la misma, pero su participación en la tradición va acompañada de las manifestaciones propias de tiempo y lugar, lo cual origina sus diferenciaciones exteriores. Desgraciadamente, estos variados giros han tenido varias veces desagradables consecuencias, pues han afectado el interior mismo del movimiento. Como acabamos de ver, entre los miembros de un centro secundario, llega a haber alguien que tenga efectivamente una realización personal de un grado más elevado que en el que está colocado, pues se les ha otorgado, no obstante, otro muy inferior a su evolución, y algunas veces sólo pueden actuar muy difícilmente, por carecer de autoridad de grado. La existencia de esta superposición, es una de las razones por las cuales el estudio de las organizaciones iniciáticas es, desde luego, tan difícil en su seno, que los miembros en su mayoría ignoran no solamente el mecanismo, sino también su propia situación. Así pues, se comprende que en algunas ocasiones, elementos que no pertenecen a este tipo de organizaciones, entendidas en el sentido de organización revestida de forma jurídica, puedan presidir en algunos casos, la formación, la organización o la administración de semejantes instituciones. He aquí el verdadero sentido que la francmasonería ha tenido siempre acerca de esos superiores desconocidos. Solamente de esta manera es que la verdadera tradición ha podido subsistir, a pesar de la desorganización de ciertas sociedades secretas o fraternidades iniciáticas, es así como la cadena iniciática, rota en su propio exoterismo, en su organización ostensible, permanece existente de todas maneras, gracias a estas individualidades excepcionales. Esto se produce con frecuencia durante los periodos en que la civilización pierde casi totalmente su espiritualidad, y entonces los objetivos del orden iniciático quedan más escondidos que de costumbre. Es una lástima ver cómo los autores de rituales del siglo XVII y XVIII, suprimieron las partes esenciales de la tradición, e ignorándole valor del pase, transmitieron únicamente lo que les pareció a ellos interesante, pero sin entrar a saber lo que era exactamente, estos ingenuos abandonaron así la parte verdaderamente esotérica, porque justamente se encontraban en situación embarazosa para traducir al lenguaje claro esta parte cabalística, o la literatura rabínica iniciática, simplemente. Es penoso que no se comente con más frecuencia en las logias, los paralelismos tan interesantes entre el G. A. D. U. y el Ainzop del Sohar, el cual por otra parte, algunos pretenden por ello que ha sido plagiado. La identificación de una de las acepciones de la palabra perdida del OAH. M. Es sorprendente con el Semamporaz. Los populares tres puntos están resumidos en el Yod, el cual engendra todas las letras del alfabeto hebraico, según el Seferietzira y el Sohar. También los colores de honor en la F. M. Como por ejemplo el blanco, el verde, el rojo y sobre todo el negro, se encuentran en clara relación con los atributos de los céfiros de la Santa Cabala. Existe igualmente correspondencia entre las mismas cifras y los mismos grupos de luminares, en los 72 candelabros del decimoquinto grado antiguo, se recuerdan igualmente los 72 ángeles de la tabla Semamporaz desarrollada, o también el gran nombre de 72 letras. La predilección por los números 3, 5, 7, y aún el 9, en el Sohar y en los rituales de la F. M., punto, no es seguramente un hallazgo al azar. También se encuentran los símbolos más. Y los de los cabalistas, en las obras de los grandes sufíes árabes y persas. Sobre todo es doloroso ver, como aún con el conocimiento de los símbolos, numerosos hermanos más, punto, no practican la enseñanza dada a través de los atributos de las logias, los cuales de esta manera no pasan de ser simples decoraciones. Digamos una palabra también acerca de las dos columnas, son dos porque su conocimiento hace suponer inmediatamente el binario, luego es el generador de la ley, es el número de la Gnosis, el cual nos hace entrever u primer esoterismo de la letra G mediante la estrella flamígera, según la explicación elemental dada en el segundo grado. Hemos visto en el capítulo del simbolismo, que las dos columnas representan las polaridades, positiva y negativa, el nadisolar y el lunar, pues nada puede derivarse sin estas dos fuerzas de producción, la idea de la creación y la realización. Estas dos columnas que se encontraban delante de la puerta principal del templo de Salomón, explican cabalísticamente los misterios del antagonismo, es también el universo balanceado en las dos fuerzas, que lo mantienen en equilibrio, atracción y repulsión. Estas fuerzas existen tanto para la física como para la filosofía. Las luchas entre Eros y Anterous, el combate de Jacob con el ángel, son otras tantas representaciones de este misterio, que está igualmente simbolizado en el caduceo de Hermanubis, como en el carro de Osiris y en los dos serafines. El blanco y el negro, tanto como las dos columnas, hacen pensar inmediatamente en el pavimento de los talleres que también deberán ser analizados con seriedad para aprender todo el alcance simbólico, el cual por lo general no se puede comprender sino hasta el grado 30 del rito escocés. Hemos citado igualmente la estrella flamígera, de la cual puede deducir algo interesante, hay que traer a la memoria el tarot, ella tiene en el juego moderno el título de Estrella Brillante, título que expresa el gran misterio de la doctrina secreta de la Rosa Cruz, al mismo tiempo simboliza la astrología primigenia, que es una de las ramas de la Santa Cabala. Recordemos que la estrella debe ser colocada siempre con una punta hacia arriba, representado así al hombre, con la cabeza justamente hacia la parte superior de la estrella, y con las cuatro puntas representando las extremidades extendidas. En cambio, si la punta se coloca hacia abajo, representa entonces la subversión intelectual, el triunfo del mal, el macho cabrío del sabat de las brujas. La G, en medio de este pentagrama, significa primeramente la Gnosis y también la generación, las dos palabras sagradas de la Cabala antigua. Es también el gran arquitecto, pues la estrella presenta con bastante claridad la letra A. En fin, toda ella indica que la ciencia de las estrellas es muy importante en la iniciación, la astrología hay, y muy a menudo olvidada en los trabajos de las logias. Otras tantas cosas han sido de igual manera abandonadas por los m actuales, por lo cual se ha perdido el verdadero sentido de la misión mazónica. Frecuentemente el templo no corresponde sino a un simple nombre, en vez de poseer todas sus cualidades, en efecto, el santuario debe estar glorificado de la presencia real del G. A. D. U. Y por lo tanto no es el solo ritual parafraseado el que es necesario, sino un ambiente muy especial. El ritual mazónico demanda estar a cubierto de cualquier comunicación con el exterior, así como vigilar para estar únicamente entre iniciados y tomar una multitud de precauciones, casi mágicas, ello es justamente para dar a respetar los ritos, que datan de muchos milenios. Cuando todos los preliminares a este respecto han sido terminados, el maestro da los golpes que repiten los dos vigilantes. A este llamado al G. A. D. U., el espíritu superior, desciende en medio de un silencio religioso y no podrá olvidarse esta presencia invisible al respetar y, sobre todo, al recordar la razón de esa reunión. Si la iniciación enseña a leer y escribir, como lo dicen los rituales, es para descifrar los textos sagrados, y no se trata solamente de esclarecer superficialmente el espíritu, haciendo caer la venda de la ignorancia, pues existe un símbolo mucho más profundo en el cumplimiento de tal sistema. En el primer grado hay necesidad de aprender a pensar, en el segundo grado existe la fórmula de pasar de la perpendicular al nivel, lo cual permite de ahí en adelante participar en los trabajos. La perpendicular soporta la plomada que incita a descender en sí mismo. Meditación grandiosa para tener la ocasión de analizarlo todo, profundizar, detallar, y cuando el trabajo personal está acabado, entonces, viene necesariamente a agregarse por fin a la asociación, caracterizada por el nivel, que es símbolo de la igualdad, todos en el mismo plano. El mazón o libre constructor, no podrá aprender nada de los símbolos que se le presentan, si no se prepara para asimilarlos. Un simple ritual no es suficiente para transmutar una individualidad acepte esta idea y sobre todo, que vigile muy bien esta transmutación. Esa transformación, ese construir intelectualmente, es lo que demanda las estrictas aplicaciones de las reglas severas. Estas reglas evidentemente se dan en la orden en el curso de la iniciación. El aprendiz recibe la primera letra de la palabra sagrada, pero es necesario que él proporcione la segunda para hacerse merecedor de la tercera. Se le presentan dos símbolos, el recipiendario debe haber penetrado en algo, comprender ya un principio, pues de otra manera él perderá su tiempo en ostentar orgullosamente un título, sin el menor progreso en su evolución. Felizmente los verdaderos iniciados, se preparan poco a poco en medio de la masa a un ignorante, y es cierto que poco a poco una regeneración de la F. M. Ha de tener lugar a fin de que la institución responda mejor a las necesidades del provenir. En la alquimia, el sujeto ennegrecido, entristecido, denigrado, calumniado, en su putrefacción, elemento tierra, toma enseguida diversos matices en su sublimación, elemento aire, se blanquea por la ebullición, elemento agua, y finalmente se pone al rojo para su exaltación, elemento fuego. No solamente es necesario seguir este ritual con el fin de conservar la verdadera tradición de los ancianos, sino también estar impregnado de estos procesos y participar enteramente en esta transformación, que fue muy bien estudiada por los Rosacruces de antaño. El fuego sagrado de la masonería ardió durante más de 2.000 años en los santuarios de Egipto, en donde los verdaderos misterios eran revelados. Por una parte fue Ocimandías, célebre monarca, quien hizo rodear la tumba de Menés con un círculo de oro adornado de siete piedras preciosas, alrededor del cual fue construido un pasadizo, con el objeto de observar en esta galería circular el avance del sol, día a día, circunscribiendo los grados del zodíaco. Asimismo, fue Maerse quien instruyó a los gimnosofistas en las riberas del Ganges, y por su parte Zoroastro fundó su secuela de magos en Persia, símbolos epónimos o no, es siempre la tradición que se perpetúa. Así también David recomendó a su hijo Salomón, elevar un templo a la gloria del G.A.D.U., e igualmente hacerse iniciar en los sublimes misterios de la diosa Isis. Es un verdadero perjuicio que esta iniciación original casi no sea comprendida ya, ni aún conservada en nuestros días. Pues, verbigracia, haber suprimido la entrega de Letangy 54 no es más que colocar a todo el mundo sobre un pedestal de igualdad, por otra parte esa vestidura simbolizaba con su blancura la pureza y la sabiduría. La entrega de la túnica, de la capa, ha constituido siempre un ceremonial muy importante, y de los templarios, entre otros, rendían por ello un gran homenaje, pues el portar esta vestidura será siempre el emblema de los iniciados. Igualmente el uso del incienso que no obstante se conserva, en buena hora, en muchas logias, constituye no solamente el respeto al ritual antiguo, sino una indispensable precaución para transformar la atmósfera, constituye una purificación al mismo tiempo que una emanación, que proporciona una mejor tonalidad de vibraciones. 54. Túnica blanca que el Dadoga, sublime venerable que presidía con los nueve patriarcas los misterios de Isis, entregaba al discípulo en los santuarios egipcios. Esta ceremonia es aún acatada por ciertos ritos, que son cuidadosos de la real iniciación antigua. Después de varios siglos de silencio durante los cuales la civilización se estancó y la masonería igualmente durmió en una profunda indolencia, esta volvió a dar señales de vida en el momento de las cruzadas, pues hay que reconocer que anteriormente fue traída de la India al Asia Menor, y de ahí a Europa para dicho periodo. No perdamos de vista que el término muy popular de logia viene del sánscrito lo uke que significa, el mundo. Se sabe en efecto, que el mundo es una logia y que los talleres son las partes de esta logia universal. En Persia, Johan es la palabra de la cual se ha extraído el término de logia, y ella también significa, mundo. En efecto, los misterios que se han revelado, son simplemente los del mundo, los problemas que los hombres se han planteado siempre, los esclarecimientos que son siempre idénticos para todas las eras. Pero también la m. es la prosecución de los misterios de la antigüedad, y de ahí que ellos se dividan en misterios menores y en misterios mayores. Los primeros son la revelación de las ciencias humanas, la tesis, en tanto que los segundos, son las ciencias sagradas, la síntesis. Los grados simbólicos intermediarios, son los estudios ocultos, la antítesis, y la iniciación antigua, cuya meta final era la matesis, se subdividía en los siete grados conservados en muchos rituales. Misterios menores. Primer grado, Talmedimitas, título simbólico de, la sabiduría. Segundo grado, Everimitas, título simbólico de, la fuerza. Tercer grado, Mourechimitas, título simbólico de, los funerales. Misterios mayores. Cuarto grado, Berimitas, título simbólico de, la venganza, de las pasiones humanas. Quinto grado, Nescheritas, título simbólico de, la emancipación. Sexto grado, Grandes iniciados, título simbólico de, la autopsia, coronamiento. Séptimo grado, corresponde al maestre de la gran obra, Jefe Supremo. A propósito de los llamados grados, evidentemente hay muchas cosas que mencionar, ante todo esa gran incoherencia por el hecho de que exista esa pluralidad de grados en la masonería, lo cual es debido naturalmente a la existencia de diversos ritos, todos también incoherentes. Los tres grados básicos, debemos reconocerlo bien, son los únicos que pueden tener la autoridad de la tradición y son universalmente reconocidos. Corresponden a los estados reales de la evolución, en cierto modo, y no es posible ver de otra manera la evolución del profano a la perfección, la maestría. Sin embrago, es a menudo difícil. Poder delimitar las subdivisiones de la conciencia, o simplemente la elevación de una subdivisión espiritual a otra, por lo cual, como vía de consecuencia, han aparecido estas diversas categorías, para los grados. Así por ejemplo, los treinta y tres grados del rito escocesa. IA. Que están actualmente usados como típicos de la F. M. Son las treinta y tres etapas de una escala que abarca toda la vida iniciática, pero a propósito de la escala, se trata de realizar plenamente el simbolismo completo de estos escalones. Ello da a pensar en la famosa escala mística que es por suerte, un instrumento para elevar este templo que la masonería trata de edificar sobre la sabiduría y la virtud. Es una ofrenda pura al creador, una elevación del pensamiento tal y como pudieron concebirlo Pascal, Boswe, Fenelon y tantos otros grandes pensadores, he aquí el deber del mazón. Purificado de todos los vicios, pulido de todos los errores, él avanza a la búsqueda de la verdad y estudia todo aquello que puede mejorar a la humanidad. También la escala mística compuesta de dos largueros con siete escalones, simboliza toda ella las siete artes liberales por una parte y las siete virtudes por otra. El larguero de la izquierda, el triviem y el quatribium, caracteriza con sus escalones. La astronomía, que debe ser objeto de estudio especial en logia. Es el movimiento de los astros, la historia y la filosofía planetaria, el macrocosmo que no puede estar ignorado por aquellos que quieren entregarse a maestros del microcosmo. La música 55, es sobre todo estudiada por su relación con los acordes de los sonidos y las teorías de las vibraciones. Cada nota. 55 El compositor Mozart fue un gran hermano mazón, y aun cuando la muerte lo arrebató muy temprano, murió el 5 de diciembre de 1791 a la edad de 36 años, ha dejado célebres obras para la institución. Wolfgang Amadeo Mozart, es ante todo el autor de la Oda Fúnebre Mazónica, composición para orquesta, escrita en memoria de los H. M. El duque Jorge Augusto de Mecklenburg Estrelitz y el conde Francisco Esterazu de Galanta. Alabanza de la amistad es una cantada inspirada en un texto del H. M. Emanuel Schikanede, autor del libreto de la flauta mágica. La Steuenes mitgeslangenaisden es un himno a la fraternidad universal, que fue adoptado en 1946 como himno nacional austriaco. Die Freude, texto, La alegría, reina de los sabios, es también un poema mazónico, al cual se le puso ma en diciembre de 1767. Es una pequeña área con acompañamiento de piano y palabras de J. P. As, que Mozart dedica a la hija del Dr. José Wolf, 1724 a 1778, en reconocimiento por haber sido su salvador durante la epidemia de viruela en Viena. O. E. Giesbandes el himno ritual de los H. M. punto, composición que data de 1772, pero la adopción oficial en la Logia Vienesa para beneficencia, apenas proviene del 14 de diciembre de 1948. Emite una tonalidad, que puede correlacionarse con un color o con alguna forma útil para ser conocida en las construcciones de los. Cuando era primer violín de la orquesta de S. E. Coyoredo, compuso dos obras que fueron 20 años más tarde el tema de la flauta mágica, Tamos Rey de Egipto y Sinfonía en Mi Bemol. El autor de este drama místico filosófico, que se desarrolla en un ambiente egipcio, es el varón T. P. Hebler, alto funcionario austríaco y célebre H. M. La partitura la había encargado a C. W. Gluck, también H. M. punto, quien aceptó revisar la composición del mismo J. T. Sattler, igualmente H. M. punto, pero insatisfechos del caballero Gluck, el varón recurrió a Mozart. Esta obra es muy simbólica, en particular el segundo trozo en do menor, tres bemoles en tres grandes acordes de tres notas, y el quinto por sus triades musicales, con ella obtuvo un gran éxito en 1779, y Mozart reemprende la obra para adoptarla a un nuevo libreto, extraído de una pieza francesa de Alemier, la NASA o la viuda de Malabar. Después de viajar durante diez años, fijó su morada en Manheim, donde trabó amistad con la familia Weber, Constanza, la tercera hija vino a ser la esposa de Mozart. El caballero Otto von Gemmingen, jurista de Heidelberg y notorio H. M. fue quien puso a Mozart en contacto con las logias francesas. A mediados del siglo XVIII en París, los M. crearon los conciertos de aficionados, más tarde concierto de la logia olímpica, y encomendaron a Joseph Heidin, quien ingresó en febrero de 1785 a la logia vienesa, la verdadera Concordia, una serie de diez sinfonías para orquesta, que fueron más tarde las sinfonías parisienses, de las cuales la más famosa es la 85, la reina. Semiramis, es un melodrama el cual puso música Mozart en Manheim, cuando colaboraba con el caballero von Gemmingen en el campo teatral, en esta misma época apareció, Darcyl Disweltals, cantata mazónica. El 7 de enero de 1785, es exaltado Mozart al segundo grado en la logia Beneficencia, siendo el gran maestro el varón Otto von Gemmingen, quien fue algunos años antes el fundador de esta logia. Fue en este periodo cuando Mozart escribió toda una serie de obras para instrumentos de viento. El adagio para clarinetes, bajos y bajón, y el adagio para dos clarinetes y tres bajos, en si bemol, datan de los últimos años de su vida. Esta composición es muy simbólica para los iniciados, porque allí se escucha el ruido de los malitz mazónicos. Su padre, Leopoldo Mozart, trabajó tan seriamente en la cofradía, que el 6 de abril de 1885 obtuvo su segundo grado, y el 22 del mismo mes su tercer grado. Fue en ocasión de esta iniciación al segundo grado, que Wolfgang Amadeo Mozart compuso la melodía Gesell en Reise, canto del compañero en tono de dos bemoles, simbólicamente escogidos. Mozart compuso además, la cantata Die Maurerfreude, La alegría de los mazones, en honor del sabio Ignace von Born, G.R. M. de la L. a la verdadera concordia, y con la cual el mismo Mozart fue recibido en agosto de 1791 por sus hermanos de la Logia a la Verdad y a la Unión, a su llegada a Praga, para el estreno de su ópera La clemencia di Tito. Finalmente la composición de la Oda Fúnebre, data de noviembre de 1785 y comienza con el motivo musical que expresan las palabras E.T. Mortus E.S.T., en la misa de la coronación. En esta época el emperador José II reorganiza las logias vienesas, el 14 de enero de 1786, escribió Mozart cuatro cantos para coro y acompañamiento de piano, para la celebración de la fusión de las logias con el nombre de, a la esperanza nuevamente coronada, y en seguida sus grandes obras maestras, en conciertos, sinfonías, sonatas, cuartetas, óperas, las bodas, Don Juan, Cousy Fantuta y la flauta mágica, esta magna ópera para grandes iniciados, templos o de cualquier edificio, así como para el conocimiento de la analogía de los símbolos. La geometría, acerca de la cual es casi obvio insistir, dado el evidente interés que despierta, la comprensión que proporciona esta ciencia es enorme y son extraídas las lecciones mazónicas de sus problemas y de su inconmensurable. La aritmética, no solamente como ciencia de los números, sino que se trata de las matemáticas, en cuanto elementos de la numerología y de la simbólica de los cálculos. La lógica, para la búsqueda de la verdad, la lógica natural que nos enseña a pensar justamente, y la lógica artificial que nos da la manera de comunicar nuestros pensamientos con orden. En todas las fraternidades u órdenes, dicho estudio está fijado puntual y cuidadosamente, con el propósito de que la dialéctica de los miembros sea excelente. La retórica, o arte del bien decir, es dejada a un lado con mucha frecuencia en los trabajos en logia, y sin embargo tiene mucha importancia para la maestría, y no simplemente para cultivar las flores de la retórica. O al menos, tener los elementos para reconocerse en aquel jardín lexicológico. La gramática, que es la manera de escribir y expresar correctamente su pensamiento, hace parte finalmente de este bagaje indispensable para el H. M. Antes de terminar queda por mencionar una palabra acerca de la famosa cruz filosófica, trazada en un círculo de 360 grados, estando compuesta de 12 sectores iguales, que representan los 12 signos zodiacales, así como los 12 meses del año. Vemos también en esta cruz, las cuatro estaciones, las cuatro fases lunares, así como el día y la noche en las dos mitades de la zona del círculo, que delimitan así las horas del día y las horas de la noche. El principio de vida, que corresponde al aire, es el primer elemento indispensable para nuestra evolución y está del lado del oriente, la primavera que el elemento aire simboliza hacia el oriente, hacia la parte alta de la cruz vemos el elemento fuego, que está caracterizado por el alma, es el símbolo del elemento creador del universo, el verano con su fuerte calor. Al occidente, la parte del mundo que contiene más humedad atmosférica y que en esta cruz corresponde al elemento agua, que viene a caracterizar al mismo tiempo el otoño, lo cual demuestra que la tierra ha necesitado de este líquido celeste, al igual que la humanidad requiere del semen líquido para su producción. Al norte se encuentra simbolizada la tierra, es el invierno, este elemento que forma la porción material indispensable. Para el reposo del ser, por lo cual esta parte se encuentra hacia abajo, la cruz no hace sino seguir en sus direcciones cardinales el mismo movimiento que el zodíaco, al contrario de las reproducciones geográficas, que muestran el norte hacia arriba, aquí se encuentra el sur hacia arriba, pues el sol al mediodía, se encuentra sobre su meridiano y la base representa el norte, el cual es el fondo del cielo en astrología. El norte de la tierra está mucho menos poblado que todas las demás partes, es para que aprendan los hombres a meditar acerca de la muerte, a la que cada uno deberá someterse. Es el sueño de la noche. Al centro de la cruz, se encuentra la estrella flamígera con un delta en medio. Afuera de la cruz, hay otra que simboliza los meses lunares de 28 días, 2 horas 17 minutos y 36 segundos, que el islam sigue aún en nuestros días. Ella se llama la cruz del martillo y tiene el número 13, al que ligándole 12, dará entonces, 1312, fecha también simbólica, principalmente desde la desaparición de los templarios, número que indica los tres grados simbólicos, 2 más 1 igual a 3, que es el número del aprendiz, 3 más 2 igual a 5, que es la edad simbólica del compañero, 3 más 2 más 2 igual a 7, lo cual es el emblema del maestro. Las palabras de todos los grados más. Se encuentran así contenidas en la cruz simbólica. Es conocido que la palabra de pase de la P. Significa, posesión mundana, y es también el nombre del hijo de la Mech. La palabra sagrada del camp. Significa, perseverancia en el bien, y está contenida en los cuatro elementos de la cruz, en medio se encuentra la palabra de pase de este grado, la cual significa, numerosos como las espigas de trigo, es la designación de la propagación de los adeptos de la orden. Una cruz parecida contiene el grado de maestro, y en sus ocho ángulos forma la palabra sagrada, que muchos han creído tener que aplicar a la muerte de Irma, puesto que significa, la carne separada de los huesos. La palabra de pase de este grado hace alusión a los que escaparon de la persecución. No podemos sin embargo, proseguir con todos los detalles de esta cruz, que permite el análisis de cada grado con las palabras correspondientes. No obstante, es conveniente proporcionarla para meditar sobre el papel que juega en cada grado mazónico. Consuma frecuencia los h. m. Pierden de vista la necesidad de un trabajo encarnizado para realizar algo útil, y no aislarse en un mutismo anti-iniciático. A este respecto el ceremonial del segundo grado es muy significativo siempre y cuando no se limite simplemente a una ceremonia sin el espíritu de lo sagrado. Así, cuando los dos vigilantes han repetido el anuncio de introducción, el venerable da cinco golpes de mallete, seguidos de la batería del grado y pronuncia la proclamación, todos los h. quedan de pie y a la orden, y el nuevo iniciado es colocado entre columnas. A la gloria del g. a. d. u. yo proclamo ahora y para siempre al h. and gt, como compañero, segundo grado de la orden, y os invito, h. h. míos, a reconocerlo en esa calidad y a prestarle la ayuda y protección que necesite. A mí, h. h. míos. Hace el signo y la batería del grado y todos los h. 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 lo imitan. Enseguida el venerable dice, venid, hermano mío, a recibir el compromiso de la alianza eternal que nos une, y le da el ósculo de paz. El nuevo compañero da los agradecimientos al ven. y a los miembros del taller. Cuando el gran experto hace subir las cinco gradas alegóricas al nuevo compañero, le da la siguiente explicación. El primer escalón simboliza la paciencia, que es la virtud que nos da la posibilidad de soportar cualquier periodo en que nos encontremos, y es la madre de la indulgencia, tan necesaria en cada una de las situaciones de la vida. El hombre dulce y paciente interesa a todo el mundo. Debes formarte para una moral universal y perfeccionar tu alma, con el propósito de que todas las acciones de tu vida sean consagradas para el sostenimiento de la sociedad, la promulgación de las buenas acciones y el bienestar de tus semejantes. El segundo escalón simboliza la moderación, que es la virtud que gobierna y reglamenta nuestras pasiones. En efecto es por la prudencia que contenemos nuestros deseos, nuestros esfuerzos y acciones dentro de los límites que los conforman hacia la bondad. La moderación es el distintivo de un espíritu prudente, así como la fuente de las mayores bendiciones que pueden gozarse aquí en la tierra. ¿Acaso podría estar desencantado quien cada día puede contar y mencionar un pensamiento o una acción generosa, efectuada el día anterior? O el que siendo todo amor derrama a su alrededor un verdadero afecto, amistad, caricias, y cosecha entonces de la semilla que ha sembrado. Para él, h. mío, la vida será un prolongado sueño de encantamiento. El tercer escalón simboliza la prudencia. Es una virtud que consiste en prever todas las consecuencias de dar un paso, o de inclinarse a favor o en contra de algo, así como las razones que animan a hacerlo o a evitarlo, las dificultades que se pueden encontrar al actuar de tal o cual manera, los medios que se deben emplear para asegurar el éxito. La prudencia demanda que se pesen las finalidades, los medios, el encadenamiento de las consecuencias, los riesgos, las posibilidades, los obstáculos y el resultado, la prudencia, en fin, invoca que tengamos que relegar todo lo que pueda hacer daño. Hay que sembrar por el mundo la palabra prudencia, enseñar a vuestros semejantes a perfeccionar las artes útiles, amarse entre ellos y dar un poco de luz a los que se pierden por las veredas del vicio, instruir a los ignorantes y solazar a los que sufren. El cuarto escalón simboliza la modestia. Esta virtud consiste en no abusar del talento y de las virtudes, no juzgarnos demasiado favorablemente a nosotros mismos porque ello ofende a nuestros semejantes. La sola modestia es capaz de desarmar la envidia. Todo ser realmente sociable, debe aprestarse por sí mismo para comprender la debilidad humana, resistir el impulso del amor propio egocéntrico, que trae consecuencias de odio, el hombre virtuoso debe desear la buena opinión de sus semejantes, y se alejaría de estas finalidades si con su arrogancia, su orgullos, su presunción, y su vanidad, pudiera afligir a los humanos de quienes aspira a merecer el amor. La modestia es una virtud digna de admiración, es una especie de barniz que realza el talento bien sea este natural, o sea adquirido la modestia es para la virtud, lo que el velo para la belleza. El quinto escalón simboliza la dulzura, disposición de espíritu y del corazón que nos proporciona la moderación cuando recibimos las ofensas, que nos hace pacientes en los obstáculos que hemos de experimentar, tranquilos ante las enfermedades que hemos de sufrir. La dulzura se manifiesta a través de la circunspección con que hablamos y nos esplayamos, así como en la decencia que acompaña todos los movimientos. Es la opuesta de la irritación, de la cólera, de la violencia. Predispone a la caridad y a la benevolencia universal, y en fin, es útil para arreglar todas las pasiones tumultuosas e irácevels del alma, nos predispone a ser más sociables y amables. Cuando se desarrollan las facultades morales h. Mío, la razón aumenta y la ruta de bendiciones se hace más larga y más fácil. Penetrar en todas esas verdades, y os será más asequible. Doros cuenta del sentido moral que encierran los cinco viajes emblemáticos que acabáis de cumplir ahora. El camino que habéis seguido marca el comienzo y el fin de la vida, lo mismo que el sol para vuestros ojos simboliza cada día. La piedra bruta debe ser pulida de sus deformidades. Trabajad, trabajad ahora y siempre para perfeccionar vuestra alma y vuestro cuerpo, con el afecto y el sentido atractivo de un artista enamorado de su obra. Es entonces la glorificación del trabajo. En este instante el templo se encuentra resplandeciente de luz, el incienso. Arde sobre el ara de los juramentos, y el gran maestro de ceremonias conduce al nuevo iniciado ante el segundo vigilante, quien le entrega una corona compuesta de espigas de trigo, símbolo de la abundancia, de uvas, emblema de cordialidad, y tulipanes, que caracterizan la emulación, y agrega enseguida. Pasa todos en este mundo bajo la ley mazónica. Hoy venimos a este templo místico. A coronar el trabajo que proporciona el pan. Y satisface las necesidades de toda la humanidad. En este vasto universo, oh. Sublime arquitecto. Tú quieres elevar nuestra ínfima naturaleza. Abundancia y beneficio son el premio del trabajo. Bendito sea el trabajo, y gloria al trabajador. Pero a, en muchas logias, ya no se respeta la antigua ceremonia con todas sus características sagradas. Multitud de H. M. Que no han comprendido toda la profundidad filosófica del ritual, siguen ignorando que es indispensable meditar seriamente en cada palabra, en cada actitud, etc. Cada grado mazónico representa por sí mismo una vida, un trabajo, un ideal, y mientras esto no ha sido consumado, no es posible tener derecho a un aumento de salario. El H. M. Sincero, no puede ambicionar pasar de un grado a otro superior, si previamente no ha realizado por completo el grado a que pertenece. Se comprende que ello requiere una larga meditación, después de haber estudiado bien dicho grado, el cual con mucha frecuencia es tomado en su sentido esotérico y simplemente moral, pero casi nunca en lo iniciático. El valor real, el verdadero sentido, casi siempre es olvidado. Los tres primeros grados están relacionados directamente con la arquitectura y con el simbolismo de la muerte de Hiram. No obstante, no hay que atenerse a la simple elección, incluso filosófica, que emana de esos grados, sino contar también con una documentación suficiente para responder al arte, bien difícil de la construcción. El cuarto grado recomienda la discreción, y es una misión enorme la de vivir la cuarta palabra del célebre axioma, saber querer osar callar. El quinto grado simboliza la desgracia de la ignorancia, y sería conveniente no pasar este grado demasiado rápidamente, y sí tomarse el trabajo de pensar seriamente acerca del verdadero significado de ese símbolo para que el H. M., punto, antes de ser exaltado a mayor altura, revise cuidadosamente su instrucción y también vigile su perfeccionamiento de la virtud. A este grado ya corresponden los altos problemas y se dice en efecto, que el maestro perfecto conoce el círculo y su cuadratura. El sexto grado señala los riesgos de una curiosidad orgullosa, y el séptimo está consagrada a la justicia, el cual requiere también las cualidades que están ignoradas muy a menudo, por otra parte de los nuevos promovidos. El octavo grado invita al espíritu del orden, pero demanda también conocimientos especiales de sociología y la posibilidad de sortear arduos problemas de organización. El noveno, el décimo, así como el decimoprimero grados, conducen a pensar en el mundo moral. Los mismos dignatarios que constituyen el capítulo Rosa Cruz, son los que confieren estos grados intermedios. El grado decimosegundo, es como un trampolín hacia los grandes progresos indispensables que hay que realizar a esta altura y en él se estudian las tres formas de arquitectura, civil, naval y militar. El décimo tercero exhorta a la penetración y requiere sobre todo de documentación acerca de asuntos extraños a la orden. El décimo cuarto representa lo referente a la unidad y debe primar aquí la idea de sacrificio, con el objeto de que en el decimoquinto grado el H pueda realmente asistir a los suyos, pues es el símbolo del heroísmo el que caracteriza este escalón de combate. El decimosexto grado hace esperar una recompensa a sus méritos, pero entonces él tiene que demostrarlos palpablemente. En el grado decimoseptimo, se trabaja para la reunión de los sabios y la propagación de las doctrinas, por lo cual es un grado muy difícil, puesto que implica una enorme dosis de psicología. En fin, el grado decimoctavo es de tal manera hermoso, que la mayor parte de los H, durante este periodo no aspiran a pasar más allá de este grado. Paz profunda, como se dice en este grado, y en efecto, corresponde a la tranquilidad que se espera, es el estado de sabiduría en que ya no se encuentra afectado por el mundo exterior. Es así como los miembros de este capítulo Rosa Cruz, deben preocuparse sobre todo de la transformación de sus fuerzas físicas en poderes psíquicos. Es en este estado en el que viene a efectuarse la gran transmutación, simbolizada por el famoso INRI, del cual ya hemos hablado suficientemente. El grado decimoctavo es efectivamente el abandono de todas las pasiones, la abstención de todos los vicios, es la perfección del individuo, el que ha llegado a ser hombre en toda la acepción de la palabra, y es en tal sentido crístico que fue otorgada esta palabra igualmente a los caballeros Rosa Cruces. Las insignias de este grado son muy significativas, el pelícano abrevando a sus polluelos y la rosa mística sobre la cruz. Este estadio enseña la virtud, la filantropía y naturalmente una profunda filosofía, pero es sobre todo aquí donde se lleva a cabo la gran obra de la alquimia espiritual. El decimo noveno grado es el que está simbolizado por una torre cuadrada, que hace pensar en la rectitud de las costumbres, en la sabiduría y regularidad de las leyes. El vigésimo, demanda una maestría absoluta de sí mismo a Devitam anuncia que se trata de una prosecución del grado anterior y que confirma el pontificado mazónico que implica un conocimiento perfecto para dirigir los trabajos. El grado vigésimo primero corresponde a la austeridad y la meditación. El vigésimo segundo, es en el que se dedica el tiempo a trazar las obras necesarias para la reconstrucción, ello requiere para este periodo grandes conocimientos de geometría y también de los materiales, tanto en el sentido material como en el filosófico. Se trata de poseer una gran firmeza y buenas capacidades organizadoras. Los grados vigésimo tercero y vigésimo cuarto se relacionan con el pontificado moral, acerca del cual habría mucho que decir, pero por el restringido marco de este pequeño análisis, ello resultaría demasiado largo. Estos periodos hacen objeto de advertencia a las supersticiones, que deberán ser estudiadas a fondo a fin de depurar las leyendas y dar una alimentación sana y pura a los discípulos de la luz. El grado vigésimo quinto es el que hace referencia a la hierba mitológica, la vid, que es el emblema de la sabiduría, el dominio de las pasiones con el análisis de las consecuencias, para dar fuerza y brío a los que se les confía aquí una responsabilidad. El famoso INRI reaparece con el nombre de Moisés. Se estudia también la metáfora de la serpiente a la cual Moisés hizo levantarse en el campamento de los israelitas. Este pasaje del Éxodo, capítulo 4, ver. 3 y 4, es rico en enseñanza, como ya lo hemos visto 56. El vigésimo sexto grado recibe el transportamiento al tercer cielo, es decir, la región donde los hombres, por la nobleza de sus sentimientos y por las luces que proyectan, se reúnen por encima de sus prejuicios. La palabra veritas orne este grado y sus miembros son justamente los hermanos de la verdad, la tercera señal hace llamarlos, el AIBEN y IMET. El grado vigésimo séptimo, está estrechamente ligado con la historia de los templarios, y el estudio de gnosticismo es aquí también muy importante, pues este precioso grado trata de conservar las doctrinas de Egipto, y su correlación con las altas enseñanzas iniciáticas de Zoroastro, así como con los fundamentos de los esenios. El aforismo de la palabra sagrada se hace una vez más significativo en este estadio, en el cual el axioma alegórico y NRI toma también todo su sentido. El vigésimo octavo es en cierto modo como una repetición mayor del grado decimocuarto, es decir, la octava superior de un trabajo que no podría ser exigido a los iniciados, sin antes haber pasado por ese grado de gran transmutación que es el décimo octavo. Las artes como las ciencias hacen honor a este grado, es el trabajo constante, para el mejoramiento de los. 56. Consultar el segundo libro de la serie de los grandes mensajes del muy venerable gran maestre Serge Reinaud de la Ferriere, en el cual se expone la gráfica y se dan las explicaciones del mecanismo filosófico, así como esoterismo del sistema que se debe emplear para beneficio de esa determinada evolución espiritual. Trabajos intelectuales tan indispensables para ofrecer una posibilidad de enseñanza equilibrada, alrededor de todos los dogmas. También este escalón es una grada de descanso donde se conversa largamente acerca del estudio de la naturaleza, por medio de los microscopios y los telescopios. Desgraciadamente este grado ha sufrido también numerosas y repetidas deformaciones, y aún en el ritual se encuentran flagrantes anomalías. Muchas logias, desde hace largo tiempo, no practican, por ejemplo, el ceremonial de la presentación con los tocamientos correspondientes a ese rango, y pronunciando las palabras alfa y omega. El hecho de que esta práctica ya no esté muy en uso, hace perder de un solo golpe aquellos valores que guardaban un profundo simbolismo. Aún se discute la respuesta que se debe dar ante el anuncio de la palabra sagrada, numerosas logias hacen responder a Bragg, sin embargo, en la convención de Loosan celebrada en 1875, se aprobó que para este grado había que responder Gadol, al anuncio de la palabra sagrada. Todo ello es siempre lastimoso, ya que realmente existe una razón muy seria para emplear en los rituales tal o cual palabra. El grado vigésimo noveno exige una preparación científica extraordinaria, puesto que da acceso al grado de maestro perfecto en Kabbalah, el caballero K2 del grado trigésimo. Se requiere, pues, en este grado una preparación salvadora, la solución equitativa del problema mazónico. El examen que abarca los temas de altos estudios, se sitúa para los planos físicos, morales e intelectuales. Ya el ritual es muy complicado en este periodo, siete señales, tres tocamientos y diferente llamamiento general. El grado trigésimo grado es lleno de severidad, es el escalón del purificado. Su epígrafe de NEC plus ultra, indica muy bien que no hay nada más allá y que en verdad es el último grado. La asamblea toma el nombre de Senado, los dignatarios dirigen los trabajos del areópago, y confieren los grados inferiores del decimonoveno al trigésimo. En cierto modo, es el último grado de evolución, pues los otros tres grados más, están más bien destinados a un sentimiento de honorificación. El trigésimo grado del ceremonial es el de maestro perfecto, y su símbolo es el de la Santa Kabbalah, enseñanza del que tiene el conocimiento perfecto. Instructor superior en doctrina kabbalística, he aquí el título exacto para este grado que corresponde al último periodo mazónico. No hay doctrina que no esté comprendida ahí, pues el hombre santo o santo purificado, como significa Kados, es aquel que enseña las doctrinas más elevadas tanto de lo abstracto como de lo concreto, su dominio es el del conocimiento. Nada debe escapar a su conocimiento y un H. M. No debería aceptar este grado sin tener un absoluto conocimiento de las ciencias secretas como de las ciencias universitarias. Titulado tanto en el mundo profano como en las esferas esotéricas, el caballero Kados es el que proporciona la documentación necesaria para la elevación de la escala mazónica. Es así como Dios lo quiere según el emblema del estandarte blanco, cruzado por dos franjas verdes. El iniciado en este estadio es como una verdadera biblioteca viviente, nada le es extraño, ni de la filosofía ni de la física, agregando la astrología con su saber arqueométrico, su conocimiento de las lenguas sagradas debido a la traducción tanto de textos antiguos, como de símbolos o jeroglíficos de las cosmogonías patriarcales. Es aquí donde debemos emplazar la continuación del pequeño análisis de la escala mística, el cual habíamos comenzado al hablar de las siete artes liberales, representadas por el larguero de la izquierda de esta simbólica escalera, tan conocida por los Kados. Los dos largueros de esta escala misteriosa se denominan Ouhadeloa y Ouhadkerobo, o sea, amor de Dios y amor de prójimo. El larguero derecho, Daemamans, presenta sus siete escalones como otras tantas virtudes para ser practicadas y enseñadas. Sedakaf, la justicia observación de las leyes y conformidad con las acciones. Skorlaban, la pureza castidad moral, requerida para el mejoramiento. Matok, la dulzura educación y reflexión que deben fortificar al maestro. Emonuana, la fe vigor del alma que proporciona el brío y la fuerza de espíritu para la elevación iniciática. Amal Zaghi, el trabajo es la habilidad para aplicar todos los remedios contra el fastidio. Sabal, la carga no ser afectado por los actos de la sensiblería. Gemul Binatebunak, la prudencia proporciona la fuerza para alcanzar la meta trazada, incluye la circunspección en las palabras y en los actos, prescribe el uso de las virtudes, el estudio de las ciencias y la moral universal. Es innecesario dar los detalles de los tres últimos grados que simbolizan la masonería blanca, la cual, como su nombre lo indica, ya no se considera dentro del dinámico esfuerzo de los grados precedentes, ella tiene presente la experiencia, la verdadera matesis en cierto modo. Hasta el grado trigésimo, el maestro lucha en todas las formas y con todo el brío que puede caracterizar a un H. M. Es el empleo de todas sus facultades para trepar por la escala iniciática, lo cual es alcanzado en este grado de caballero del águila blanca y negra, regente de los dos mundos, el visible y el invisible. Las dos cabezas del águila amazónica no representan solamente los dos hemisferios en los cuales la institución debe predicar, sino también las tinieblas y las luz que debe conocer a fondo, son los dos polos de la magia, los poderes a adquirir, no para abusar sino para eliminar las contrapartes, en las luchas contra las fuerzas negativas. El grado trigésimo es el límite de estas luchas, los grados siguientes corresponden al empleo de la experiencia que se ha obtenido durante estos esfuerzos, y el conocimiento se adquiere entonces por la vía de la realización y no tanto por el estudio intelectual. Después de los grados simbólicos, los tres primeros grados, los grados capitulares, del cuarto al décimo octavo, los grados filosóficos, del décimo noveno al trigésimo, estamos en presencia de los dos grados superiores, los tres últimos grados. El gran inquisidor del trigésimo primer grado, vigila sobre todo para que no exista el abuso y debe vigilar que las leyes mazónicas sean ejecutadas correctamente. El sublime príncipe del real secreto, del grado trigésimo segundo, usa en sus señales, entre las palabras de pase, el término chadei, con el cual deja entrever sus profundizados conocimientos del verbo. Hemos ya analizado el tema de estos logos, en hebreo, chedai. Desgraciadamente, como siempre, estos términos en el transcurso del tiempo, han sufrido deformaciones hasta en la manera de escribirse hay, y es justamente que la forma ortográfica toma una importancia capital para los valores que es necesario concordar. SHADI, con valor guamétrico de 316, es el SVADHABATAN, es el SVADHABEDICO, asimilado al ISO de Jesús, que hace el verbo. SADAI, también denominado pequeño SADAI, tiene valor de 314, que corresponde naturalmente al 3.14 de la fórmula universal de Pi, expresando la relación del diámetro con la circunferencia. Es en cierto modo la clave para encontrar lo incognoscible de este misterio de la creación, simbolizado en su manifestación por el círculo. SADAI, SINDALET YOD, es la protección de los israelitas, es como un pántaclo universal, el soplo divino que los acompaña. En fin, en la respuesta conjunta de las palabras sagradas, los iniciados del grado trigésimo segundo hacen resaltar su saber mágico, por medio de una interpolarización de nombres de acuerdo al día. La mención de profetas, de genios, etc., atestiguan que todas las ramas del saber no son secretos para el H. M., punto, que han alcanzado este estado. El gran inspector general del grado 33, permanece en el mayor respeto hacia Jacques de Moulet. La batería misma en este grado, es DAD por 11 golpes, que se hacen de una manera que recuerda la fecha en que fue condenado el último gran venerable maestro de los templarios. El gran inspector es recibido por el PAD. SAF. Gran comendador, que es el primer alto dignatario del supremo consejo de los 33 quien le pedirá la palabra sagrada, y confirmará que solamente el G. A. U. Podrá entenderla. El acontecimiento es severo, el recién admitido ha subido al último escalón, ha visto toda la masonería y conoce al maestro. Además, él deberá demostrar que su corazón ya no se estremece. En fin, los tres últimos grados son más bien honoríficos, es el coronamiento iniciático, la autoridad suprema reconocida, el último escalón de este ascenso esotérico dividido en treinta y tres grados, que representan todas las posibilidades de la vida, toda la empinada cuesta del sendero luminoso que conduce al hombre desde las tinieblas, hasta el resplandor sublime del perfeccionamiento. Es un largo camino, del estadio de la pasión a la virtud, es la vía que parte de la ignorancia hasta el conocimiento, es la rúa que comienza en el mundo profano para concluir en la iniciación, en todo el sentido de la palabra, aquello en virtud de lo cual la piedra se convierte en oro, porque se ha comprendido la realidad del mundo universal. Con su rostro hacia la eternidad, el iniciado no piensa sino en contemplar las maravillas del cosmos y vivir en la bendición del G. A. D. U. Terminado en el solsticio de verano de 1949, E. V. Asterisco. 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 Fin del libro negro de la franc-masonería.